¿Qué es la bienvenida de Santiago de Compostela? 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 En 2018, más de 82 millones de turistas tomaron la iniciativa de visitarnos, pudiendo llegar a cada rincón de nuestra geografía gracias a la conectividad que nos proporciona la carretera. Este gran activo que tenemos, como casi todo, el paso del tiempo lo va deteriorando, pero la sociedad nos demanda la misma comodidad, movilidad y las mismas condiciones de seguridad que el primer día de puesta en servicio. Por otra parte, las carreteras no dejan de ser un elemento vivo que demanda cubrir nuevas necesidades. Cada vez, poco a poco, se ponen más kilómetros en servicio, pero permítanme hablar de la conservación. Bueno, ¿qué ha pasado con el presupuesto de conservación? Pues, ¿qué ha pasado a ser como esa goma elástica que cada vez que se estira, cada vez es más delgada? Centrando los retos, innovando las soluciones. Este es el lema elegido en esta ocasión. Y, en verdad, son muchos los retos a los que nos enfrentamos en este momento. Aspectos como la financiación del mantenimiento de las redes existentes, buscando la sostenibilidad económica como si fuese el santo grial. Tratando aspectos específicos donde la innovación nos tiene que llevar a la optimización de recursos, sin olvidarnos que, simultáneamente, debemos ser medioambientalmente respetuosos. Pero nuestra red de carreteras, que cada vez es más extensa y necesita más recursos, ¿sabremos explicarle esto a los ciudadanos? La goma elástica ya no se puede estirar más. Estamos al límite. Esta tierra gallega sabe mucho de caminos, siendo su principal nexo vertebrador de Europa con su camino de Santiago. Quiero agradecer a la AEC esta iniciativa y darnos voz al resto de las asociaciones. También aprovecho la oportunidad para felicitarla por sus 70 años cumplidos. Agradecer a la ciudad de Santiago de Compostela su acogida y hospitalidad. Y a la Asunta de Galicia, representada por su presidente, decirle que siempre es maravilloso poder venir a esta comunidad. Solo queda desearles una excelente semana de la carretera. Espero que sean unas jornadas muy enriquecedoras y que, de verdad, lo recordemos como un punto de inflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Tiene la palabra don Juan José Poticuerbo. Muy buenos días. Muy buenos días, señor presidente de la Asunta, alcalde, presidente de la Asociación Española de la Carretera, consellera, presidente de la Asociación Técnica de Carreteras, presidente de ASEX y a todos ustedes. Yo quisiera hoy, sobre todo, destacar, hoy hablo como presidente de ASEMA, pero también soy vicepresidente de la AEC y presidente de la PTC. Y de los tres organismos estamos aquí implicados. De modo que hoy yo me siento, yo diría que algo más que implicado. Saben la diferencia entre implicado y comprometido. Me siento comprometido. Cuando alguien pide huevos con bacon, la gallina se implicó. El cerdo se comprometió. Pues yo estoy comprometido y creo que mi primer compromiso es precisamente de lealtad hacia la Asociación Española de la Carretera. Y no voy a decir nada de lo que hoy nos espera. Creo que el presidente Juan Lazcano lo va a hacer mucho mejor que yo. Pero sí quisiera destacar algo de lo que vamos a ver aquí cerca en Innova Carretera, que es el evento que hacemos cada dos años en la plataforma tecnológica de la carretera, que es un evento en el que ponemos el foco en la innovación, en la innovación, en el desarrollo y en todo lo que yo creo que en este momento no es hablar de futuro, es hablar de presente. Yo me atrevo a decir, y venimos repitiéndolo de una manera casi obsesiva, que aquella famosa frase de Darwin, de las especies que sobreviven no son ni las más fuertes ni las más rápidas, sino las que mejor se adaptan al entorno, yo creo que en este momento clarísimamente nos encontramos ante una disrupción en el modo de comunicar, en la movilidad, y hay que dar respuesta. Aquí en la exposición ya hemos visto cosas llamativas, pero estoy seguro y les animo a que lo compartan. Vamos a ver cosas muy interesantes en estos tres días también, aquí cerca en la plataforma tecnológica de la carretera y en el evento del que les hablo. Yo quisiera ya terminar simplemente con una reflexión adicional, en la que de alguna manera hay una sensación personal y un deseo. En este sector las carreteras no gritan, no lloran, no se manifiestan, y los que trabajamos en ellas tampoco. Y sin embargo yo creo que tenemos ante nosotros algo que es más que evidente. El mayor patrimonio en términos económicos de un país es su red de carreteras. Y desgraciadamente quizás no hemos sabido defenderlas y ponerlas en el valor. Nada de lo que nos rodea es posible sin las carreteras. Y evidentemente nosotros, el sector, tenemos que hacer algo. Hacemos esto, hacemos congresos, hacemos reuniones y evidentemente nos implicamos. Bien, pues mi deseo sería que intentemos durante esta semana de la carretera, que al fin y al cabo es un homenaje a esto, a la carretera, a lo que para muchos es nuestro trabajo pero también es nuestra necesidad para todo lo que tiene que ver con la movilidad y el desarrollo, que adaptemos nuestras vidas, también lo he empleado en alguna ocasión. Vidas, cinco letras. V, más verdes, más sensibilidad ambiental. Y, más innovador, ya lo he dicho antes, creo que estamos obligados a ello, de mucho más digital, creo que el mundo es demasiado analógico y tenemos la obligación de explorar las capacidades digitales, a abiertos a compartir, este es un buen ejemplo, este congreso, y ese, seguridad vial, estamos hablando de carreteras, objetivo, accidentabilidad cero. De modo que dicho todo esto, solo me queda, evidentemente, felicitar a la Asociación Española de la Carretera por este congreso que se prevé magnífico por la asistencia y por el entorno y a todos ustedes que las expectativas, evidentemente, se vean satisfechas. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Tiene la palabra doña Rosario Cornejo Rivas. Gracias, Iago. Autoridades, presidentes de otras asociaciones, debo agradecer a la Asociación Española la posibilidad de participar aquí en un evento alrededor de la carretera, la carretera que nos une a todos los profesionales que aquí estamos y que ha contribuido al desarrollo de los pueblos, el desarrollo social, la carretera que permite que el bombero pueda llegar a cada casa, el médico, etc. La carretera es la que nos une a todos y llega al servicio puerta a puerta. También estoy contenta de participar en este evento que reúne a profesionales de diferentes ámbitos en una edición tan especial como esta, que se celebra el 30 aniversario de la Semana de la Carretera y en un año en el que se celebra el 70 aniversario de esta asociación que lleva años siendo punta de lanza de la técnica y la especialización en la carretera. Debéis estar orgullosos por el camino recorrido estos 30 años y seguir hoy en día a plena actualidad. Para nosotros, para la asociación técnica, también ha sido un año muy especial. Acaba de concluir hace un par de semanas el Congreso Mundial de Carreteras, celebrado en Abu Dhabi, donde se ponen en común todas las experiencias y trabajos realizados por profesionales de todos los países durante cuatro años. Ha sido realmente fructífero por el número de ponencias y por el alto nivel de las mismas y están todas disponibles en la página web de Piar para su descarga gratuita. Estoy segura… Me voy a poner ahora el gorro de directora técnica de la Dirección General de Carreteras y decir que desde la Dirección General, por supuesto, estamos comprometidos con la conservación, comprometidos con la innovación y estamos seguros que de las ponencias que se produzcan aquí esta semana van a ser muy enriquecedoras y podremos tomar nota de todas ellas. Muchas gracias. Gracias, Charo. Gracias, Charo. Le paso la palabra a don Juan Francisco Lazcano Acedo. Buenos días y muchas gracias por vuestra presencia a esta sesión inaugural de la trigésima edición de la Semana de la Carretera. Señor presidente, señor alcalde, querida compañera y compañeros de las otras asociaciones, consellera. Bien, quiero recordar a un compañero, al ingeniero e investigador español José Cuena, que definía las carreteras inteligentes como aquellas equipadas de tal manera que son capaces de informarse de lo que ocurre sobre ellas. son capaces de valorarlo en términos de calidad según sus distintos aspectos y son capaces de reaccionar mediante un sistema de comunicación con los usuarios a través de paneles de control, radiomensajes de guiado a los vehículos, etc. orientándose a mejorar permanentemente su nivel de servicio. Pepe Cuena, como le conocíamos, conocido por su aplicación de la inteligencia artificial a la ingeniería civil, publicaba esta definición en nuestra revista Carreteras hace 25 años. Y ya por aquel entonces, la idea de inteligencia asociada a las infraestructuras diarias aludía fundamentalmente a su equipamiento y la capacidad de este para mejorar el servicio prestado. Un cuarto de siglo después, siguen siendo numerosas las voces que fuera de nuestro sector, pero también dentro de él, insisten en que una carretera inteligente es y será fundamentalmente una infraestructura con una dotación avanzada en la que los vehículos interactúan entre ellos y con la vía, mediante sistemas capaces de transferir y procesar millones de datos para optimizar las prestaciones y la seguridad y enriquecer la experiencia del usuario, que es la expresión que ahora utilizamos para referirnos a la mejora del servicio. Pareciera que lo que más ha evolucionado dentro del sector viario en estas dos últimas décadas ha sido el lenguaje con el que nos expresamos. Que en 25 años no hubiéramos sido capaces de imaginar y proyectar cómo serán las carreteras por hacer desde su perspectiva de la ingeniería civil. Pareciera. Y hemos de admitir que la industria de la carretera se ha quedado fuera del debate en el que se están definiendo las pautas de la movilidad del futuro. Unas pautas que, querámoslo o no, están marcando otros. Pero eso no significa que no estemos trabajando, imaginando, innovando. Aunque a una escala todavía reducida. Ya hoy encontramos tramos de carreteras que disponen de redes automáticas para controlar la iluminación, sensores inalámbricos que monitorizan la temperatura del asfalto, pavimentos capaces de autorrepararse, señales de tráfico con sistemas de autolimpieza, nanomateriales activos para la reducción de gases de combustión o para duplicar la vida útil del pavimento. Carreteras que absorben óxido de nitrógeno y generan energía que sirve de carga a los vehículos eléctricos. El sector de la carretera es un sector en el que, como pocos, imaginación y conocimiento se funden como valores esenciales para la creación de riqueza. Un ámbito de estudio y trabajo en el que el pensamiento racional y lógico se combina sin complejos con el pensamiento creativo. Nuestros investigadores son líderes de campos disruptivos y nuestras empresas cuentan con potentes áreas de I más D más I dotadas al alto nivel en intelecto y financiación. ¿Por qué, entonces, estamos al margen del gran debate sobre la movilidad del futuro? ¿Por qué? A mi juicio, la clave reside en dos aspectos. El primero, necesitamos un mayor impulso desde las administraciones públicas. Precisamos de políticas más decididas de apoyo a la innovación y a los innovadores, que posibiliten que muchas de las líneas de investigación que desarrolla el sector privado puedan llevarse a la práctica a través de experiencias piloto o tramos experimentales. En cuanto al segundo, creo que ha llegado el momento de sacudirnos los complejos y trabajar por una presencia real y efectiva en cuantos foros estén decidiendo metodologías, sistemas y estrategias que van a determinar cómo serán los movimientos de personas y mercancías en el medio y largo plazo. Centremos los retos, formulemos unos objetivos realistas, ofrezcamos soluciones innovadoras, seamos proactivos en su proceso de materialización, reclamemos sin ambajes los apoyos públicos necesarios y, sobre todo, no tengamos miedo a equivocarnos. Es importante. Este es, a mi juicio, el gran desafío que todos ustedes, todos nosotros, tenemos por delante, no solo esta semana, sino sobre todo los próximos años. Estar preparados para ello puede representar la diferencia entre el éxito y el fracaso. No quiero terminar estas palabras sin referirme a la bella y hospitalaria capital jacobea que nos acoge, alcalde Santiago de Compostela. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985, me atrevería a decir que esta ciudad representa, como ninguna otra, el concepto de viaje en su sentido más profundo. Llegar al destino, alcanzar el objetivo último, cumplir un sueño, pero también disfrutar del camino, superarse, comulgar con la naturaleza y descubrir al otro, al que avanza por delante, al que marcha por detrás y al que anda a nuestro lado. No hemos podido elegir una ciudad con mayor carga de simbolismo respecto a lo que representa y a lo que es la carretera. La vigesimoctava edición de esta semana de la carretera, celebrada en el año 2010, tuvo también como sede Santiago. Nueve años más tarde regresamos a esta tierra que vuelve a recibirnos con los brazos y la mente abiertos. Y ello en un año en el que conmemoramos el 70 aniversario de la fundación de la Asociación Española. Siete décadas transitando por caminos con pendientes, escollos y baches, caminos que cuanto más difícil ha sido recorrerlos, más satisfacciones nos han dado a quienes hemos tenido el honor y el privilegio de transitarlos. Nuestra asociación sigue viaje hasta el centenario, transformándose con los tiempos pero conservando el espíritu de quienes la crearon. A ellos y a todos los que nos habéis acompañado e impulsado en nuestro periplo asociativo, muchas gracias desde lo más profundo de nuestro corazón carretero. Y ahora sí, finalizo dando las gracias al Ayuntamiento de Santiago de Compostela, a su alcalde aquí presente por la acogida y la hospitalidad. Pero sobre todo, deseo reiterar mi agradecimiento a la Junta de Galicia en la persona de su presidente y a su consellera de Infraestructuras y Movilidad, así como a la Agencia Gallega de Infraestructuras, por todo el apoyo recibido en la organización de nuestra querida semana. Determinante, no me cabe ninguna duda, del gran éxito en el que ya desde hoy, con la presencia de cerca de 500 especialistas de todo el país, nos podemos reafirmar. Vaya por delante mi especial reconocimiento al director de la agencia, Francisco Fernández Iglesias, Menéndez Iglesias, perdón, por su personal implicación y colaboración. Y gracias, por supuesto, a todo su equipo. Mi gratitud también a los colegios de ingenieros de caminos, canales y puertos, de ingenieros técnicos de obras públicas de Galicia, así como a la Asociación Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos y a la Federación Gallega de la Construcción. Y agradecimiento, como no puede ser de otra forma, a las principales asociaciones de la industria viaria que nos han apoyado sin paliativos y que están aquí presentes conmigo en esta mesa. A todos nuestros patrocinadores, colaboradores y expositores, porque sin sus aportaciones, ya lo sabéis, no sería posible esta reunión. Gracias por vuestro esfuerzo. Y no puedo dejar de mencionar al oponente general del Congreso, Etel Vázquez Mourelle, consellera, que ha preparado un magnífico programa del más alto nivel. Muchas gracias, consellera. Y gracias a todos por participar en una reflexión que a buen seguro contribuirá a mejorar nuestras carreteras y nuestra industria. Como decía el lógico y matemático británico Alain Turin, sabemos poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho por hacer. Así que manos a la obra. Muchas gracias. Gracias, Juan. Para finalizar esta sesión inaugural, antes de pasar a tomar un café, tiene la palabra don Alberto Núñez Feijó, presidente de la Junta de Galicia. Muchas gracias. Buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos a Galicia. Me sumo a la bienvenida que acaba de hacerles el alcalde de Santiago. Y muchísimas gracias al presidente de la Asociación Estatal de Carreteras y al resto de presidente y presidenta que hemos tenido la ocasión con todos ustedes de iniciar estas jornadas que estoy convencido que van a ser unas jornadas muy útiles en un momento además en la que conviene en nuestro país hablar menos y reflexionar más y hacer alguna propuesta razonable para que en los tiempos de dificultad podamos implementarla. Efectivamente, estamos en una tierra de caminos, en una tierra de encuentro. Esta es la ciudad del camino, la ciudad de... la meta del camino y al final las carreteras camino son a pesar de que las carreteras son mucho más que caminos. Las carreteras son una de las formas más claras en las que un país presenta su estado de bienestar, en la que un país presenta la competitividad de su economía y en la que un país intenta competir con el resto de los países y de las naciones del mundo. Pienso que el hecho de que haya tantos ingenieros de caminos que siempre produce respeto para los que no somos ingenieros de caminos, el hecho de que ustedes se reúnan aquí en una semana donde va a llover, a nosotros nos viene bien esto del agua, mejora el índice de producción industrial y el hecho de que tengan, por lo tanto, menos interés por pasear en cualquier momento de la jornada, sino por concentrarse para conocer qué pueden ustedes aportar a esta sociedad. Seguro que de aquí saldrán reflexiones y propuestas que van a ser útiles. Útiles para las administraciones públicas, para los ciudadanos, útiles para la economía, útiles para el sector empresarial, para los colectivos sociales, en definitiva, útiles para todos. Yo creo que las carreteras son un índice del estado del bienestar porque una carretera es la seguridad de las personas. La seguridad de las personas, en segundo lugar, la vertebración de un territorio, en tercer lugar, la competitividad de la economía y en cuarto lugar, pues la calidad de los ciudadanos que habitan en un lugar bien cohesionado, bien vertebrado, con una economía potente y con una seguridad en sus desplazamientos. Por eso, el lema centrando los retos, innovando en las soluciones, nos parece que es un lema muy adecuado y yo les puedo asegurar que creo que España es un país, un gran país desde el punto de vista también de infraestructuras viarias y que los problemas que tenemos en este momento es que como consecuencia de que tenemos buenas carreteras, es decir, nos faltan menos kilómetros de carretera que aquellos que hemos construido y por consiguiente ya pensamos en cómo vamos a mantener nuestro patrimonio y cómo vamos a finalizar aquellos carreteras que siguen siendo útiles porque vertebran y así finalizan el país. Hay algunas naciones en Europa que podemos considerar que están acabadas, acabadas desde muchos puntos de vista pero acabadas desde el punto de vista de las carreteras. Visita alguno o algunas naciones y tiene la sensación de que esa nación está acabada y lo que hay que hacer es mantenerla y conservarla y mantener y conservarla con los mejores estándares de calidad. Pues en España hemos avanzado mucho en los últimos años y yo creo que por lo menos los que hemos nacido en Galicia tenemos la sensación de que nuestro país es un país fantástico para comunicarse y que las carreteras con carácter general sobre todo en los últimos 20-30 años han sido un antes y un después y por eso España es uno de los países que más ha convergido en renta que ha sido capaz de entrar en el euro y que es hoy uno de los grandes países en el ámbito del bienestar en el sentido amplio del término en los que mejor se puede vivir y en los que mayor calidad de vida tenemos. Hay una serie de parámetros que gracias a ustedes gracias a administraciones públicas y gracias a los impuestos de los ciudadanos hemos mejorado de una forma notable. El primero de ellos como refería el alcalde es la seguridad vial y efectivamente en la década de los 90 pues morían 6.000 personas al año en las carreteras. Se hablaba de las 3 Cs cáncer carreteras y corazón hemos bajado claramente dos de las Cs carreteras y corazón nos enfrentamos todavía a todas las variedades tumorales nos enfrentamos todavía al cáncer pero lo cierto es que tanto enfermos que mueren por problemas cardíacos o por problemas de carretera han bajado de forma ostensible. En el año 2018 ha habido 1.018 víctimas de accidentes de tráfico. El mes de abril de este año 2019 ha sido el único mes al menos si hemos visto bien los registros en los que no ha muerto una sola persona en las carreteras de Galicia. Por lo tanto creo que hemos hecho bien las cosas creo que efectivamente el código de circulación ha acertado y la conservación y los viales han mejorado a pesar de tener todavía dificultades y empezar ahora a tener algunos repuntes que hemos de ver por ejemplo el impacto de la utilización de los móviles en los accidentes de tráfico. Galicia es un lugar que ustedes conocen muy bien orográficamente complejo donde un kilómetro de autovía puede costar cinco veces lo que cuesta en un kilómetro de Castilla pero es un lugar que se sitúa en el córner de Europa y en consecuencia en el córner de España y que necesita inevitablemente la conectividad la conectividad para poder competir con equidad no tenemos todavía un sistema ferroviario de alta velocidad finalizado y por lo tanto nuestros desplazamientos a la meseta básicamente son en carretera lamentablemente no por ustedes sino porque hemos planificado inadecuadamente las prioridades en nuestra accesibilidad al resto de España hemos tardado mucho en hacer la autovía al Cantábrico mientras hacíamos dos autovías a la meseta descuidábamos la cornisa cantábrica a pesar de que las ciudades más importantes desde de conexión de los gallegos son las que están en el norte y no las que están en la meseta Oviedo, Gijón, Santander y las provincias las ciudades vascas pues son más importantes desde el punto de vista de población y económicas que las ciudades que tenemos desde Coruña Vigo pasando por Santiago Arense hacia y hasta llegar a Madrid pero lo cierto es que creo que hemos hecho cosas bastante potentes y esta comunidad autónoma si ustedes ven los presupuestos de las comunidades autónomas y las decisiones prioritarias de los gobiernos autonómicos yo creo que esta comunidad autónoma ha sido una comunidad que ha tenido una obsesión en el sentido del término adecuado por mejorar sus carreteras porque hemos sufrido mucho tiempo entre unas carreteras muy mediocres muy malas que teníamos enormes dificultades para comunicarnos entre sí en la última década Galicia ha mejorado ha mejorado no sino que ha incrementado un 70% las vías de alta capacidad y hemos hemos intentado acercado a los gallegos entre sí porque entre hacer dos hospitales a una hora de distancia que parece que es una isocrona razonable para tener dos centros hospitalarios o hacer una carretera entre esos dos pueblos que estaban una hora de distancia y ahora ponerlos a 30 minutos de distancia pues uno se puede ahorrar un hospital y una carretera no sé si vale más o menos que la construcción de un hospital lo que sí le puedo asegurar es que una carretera vale muchísimo menos conservarla que mantener un hospital abierto para siempre y además que una vez que haces la carretera y unes los hospitales y los conviertes en 30 minutos de conexión automáticamente te das cuenta que sobra uno y a ver quién es el que cierra un hospital al menos en la actual España por lo tanto hacer carreteras mejora el gasto público disminuye los costes sanitarios disminuye los costes educativos mejora la competitividad de la economía disminuye los costes de traslado de mercancías en definitiva creo que cuando se hace una carretera bien planificada bien ejecutada y en base a tráficos y por lo tanto en base a datos objetivos uno está apostando por una una razonable ejecución de gasto público sin duda tenemos desafíos a pesar de todo lo que hemos hecho hasta ahora claro que tenemos desafíos se está empezando a incrementar un poco los problemas de seguridad vial y tenemos desafíos de un país maduro de un país que tiene buenas carreteras y por lo tanto son desafíos distintos del país que no las tenía o las tenía manifiestamente mejorables hay nuevos condicionantes la lucha contra el cambio climático y las emisiones contaminantes es uno de ellos el desarrollo tecnológico pues es otro la creciente cantidad de recursos públicos que requieren atender necesidades prioritarias y es que la sanidad consume más del 40% del presupuesto de una comunidad autónoma antes consumía un 25% estamos ya en el 40% y subiendo eso significa que hay menos recursos para otras prioridades y también pues ustedes lo han puesto en manifiesto la necesidad de conservar miles de kilómetros de carreteras de autovías de vías de alta capacidad de autopistas que pierden su concesión y se convierten en red del Estado o red de comunidad autónoma y esos son los retos me imagino a los que ustedes y nosotros nos enfrentamos ninguno de estos retos se puede solventar a salto de mata o con una falta de planificación y mucho menos con demagogia la demagogia no hace un solo kilómetro de carretera y la demagogia tampoco conserva un solo kilómetro de carretera y probablemente estemos ante una necesidad bueno pues de mantener una planificación coherente de nuestras infraestructuras y tomar una decisión en lo que se refiere al mantenimiento y a conservación adecuada de las mismas nosotros en lo que nuestro ámbito se refiere tenemos 5.500 kilómetros de carreteras titularidad de la comunidad autónoma y hemos tomado una serie de decisiones en la década de gobierno en la que llevamos desde el año 2009 la primera de ellas es hacer retenciones de crédito para la conservación y mantenimiento de carreteras y preservar la conservación de la crisis que hemos vivido la recesión económica potente que hemos vivido todas las administraciones públicas y es que allá por el año 10 tomamos la decisión dado que veíamos la curva descendente de recursos públicos que era necesario preservar la conservación y mantenimiento sacamos contratos de conservación y mantenimiento creo recordar que tenía un periodo de cuatro años y cada cuatro años volvíamos a licitar creo que fue una decisión prudente e inteligente políticamente a lo mejor no dan muchos votos porque se suponía hacer menos carreteras pero pensábamos que merece la pena hacer una conservación de la red de carreteras de la Junta de Galicia y parar fregar como consecuencia que no había recursos una nueva red de carreteras cuando no éramos capaces de mantener las mismas aun así en estos 10 años hemos abierto 220 kilómetros de vías de alta capacidad sin un solo euro de peaje 220 kilómetros Galicia tiene en este momento los datos que me pasaba ayer la consellera 499 kilómetros de vías de alta capacidad pues una década de recesión abrir 220 kilómetros me parece al menos nosotros nos sentimos muy orgullosos de que esto pudiera ser así en tercer lugar hemos tomado una decisión que es rebajar los peajes de las dos autopistas de titularidad autonómica la autopista Coruña-Carvallo hacia la Costa de Morte y la autopista Vigo Valmiñor hacia toda la zona de Nigrán, Bayona etc. Estas autopistas son las más baratas peaje kilómetro de España y además hemos vuelto a bajarlas hace unos días con dos objetivos primero captar tráfico nocturno y bajar un 50% el peaje durante la noche desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana y en segundo lugar también disminuir el coste para las familias numerosas porque hoy tener una familia numerosa es mucho más difícil que conservar la red de carreteras del Estado porque con esas dos decisiones nos parece que volvemos otra vez a hacer un esfuerzo para mandar el mensaje de que las autopistas si los peajes son asumibles si los peajes son sensibles con las personas que utilizan la autopista como una forma de desplazarse obligatoriamente a sus centros de trabajo a sus hospitales o a sus universidades necesitan una política de bonificación de peaje para el usuario que lo hace con intensidad y si no lo que estamos es creando una animadversión hacia autopistas ciegas que ponen peajes con la misma intensidad a usuarios diarios o usuarios esporádicos y en cuarto lugar hemos tomado una decisión que es intentar que en el año 2020 todos los tramos de concentración de accidentes queden resueltos y yo creo que no sé la consellera le puede dar el dato posteriormente pero lo estamos a punto de conseguir y eso es una decisión estratégica que vuelvo a insistir no da muchos kilómetros de autovía ni muchos kilómetros de carretera pero sí disminuyen puntos kilométricos mal diseñados inicialmente o con intersecciones peligrosas y por último también como sexta decisión en esta década ha sido hacer sendas peatonales que no ceras cercanas a carreteras transitadas sobre todo en tramos interurbanos que también impactaban con la seguridad y disminuían la calidad de los viajeros yo concluyo bueno tenemos en este momento retos en mi opinión tenemos necesidades y tenemos asimetrías hace mucho tiempo que el ministerio de fomento en el que tuve el honor de trabajar durante tres años como presidente de correos y desde ya antes oíamos que el objetivo de todos los planes de carreteras estatales de cualquier ministro de cualquier gobierno siempre eran unir las capitales de provincia por autovía esto es una letanía que escuchábamos al menos el ministerio desde hace mucho tiempo a nosotros nos quedan dos autovías por finalizar la autovía que une Lugo y Ourense y aún no siendo Santiago capital de provincia pero es la capital de Galicia y nos queda la autovía Santiago Lugo Lugo Santiago con estas dos entendemos que la red de autovías en lo que se refiere a la unión de capitales de provincia quedaría finalizada y probablemente hay una autovía muy importante para nosotros que es la de la costa la mareña lucense porque como saben el itinerario de la autovía el Cantábrico decidió una vez que llega a Rivadeo ir hacia el interior hacia Vilalba y no proseguir por la costa por Viveiro Cervo Vurela etcétera y en cuanto a la simetría pues realmente en Galicia si tenemos una simetría la misma forma que la han tenido Cataluña o Valencia u otras comunidades autónomas probablemente sean las tres con el País Vasco quizás con un impacto tan potente en el esfuerzo económico para vertebrar esas comunidades autónomas y recorrerlas me refiero a las autopistas tenemos una autopista que nace en la Coruña y que finaliza en Tui que vertebra todo el eje atlántico gallego y que es prácticamente inevitable por un ciudadano que vive en Santiago que vive en Ferrol que vive en Coruña que vive en Pontevedra que vive en Vigo utilizarla cada vez que sale de su casa intenta conectarse con el resto de Galicia esta autopista además en Galicia finaliza en el año 2048 y además siempre que hemos tenido la necesidad de ampliar la autopista ya sea porque en algún tramo hemos considerado que no debería ser de peaje tramos periurbanos o bien porque había que ampliar carriles la autopista recientemente el puente Rande y la circunvalación de Santiago hemos utilizado la técnica del peaje para pagar esas infraestructuras lo cual significa que estamos ante la segunda autopista más cara de España y ante probablemente la segunda o la tercera autopista con un periodo concesional más largo de España y ahora que felicitamos a nuestros amigos de Levante por ir consiguiendo la finalización de la concesión de sus autopistas así como a los andaluces Cádiz, Sevilla etcétera pues tenemos un problema de equidad importante que creo que bien vale la pena que reflexionemos sobre él por eso lo que ustedes nos quieran aportar bienvenido será para ver si después de las elecciones empieza una legislatura tranquila y podemos tomar decisiones eso sería fantástico para todos pero para las carreteras que no sienten ni padecen mejor que no se manifiestan también por eso yo espero que de aquí salga el germen de un modelo estatal de gestión de carreteras que tenga en cuenta la responsabilidad económica y la equidad territorial y si ustedes son capaces de ofrecernos una propuesta de gestión de la red de carreteras y de la red de autovías ya sean del Estado o de las comunidades autónomas que tengan en cuenta un parámetro de responsabilidad económica y otro parámetro de equidad territorial seguro que van a ser bien recibidos finalizo ya volviendo a reiterarles estamos muy contentos de tenerles ustedes han sido muy útiles para la modernización de nuestro país han sido muy útiles para el crecimiento económico de España y también han sido muy útiles para disminuir el gasto sanitario y lo que es más importante han sido muy útiles para que la gente viva muchos años porque han evitado muchos accidentes muchas lesiones irreversibles y han mejorado la calidad de vida por consiguiente les aseguro que a pesar de que a veces se encuentren incomprendidos si les comprendemos lo único que nos gustaría es que ustedes nos comprendan a nosotros eso no es obligatorio pero sí le puedo asegurar que bueno en fin yo soy un presidente autonómico que en el año 2020 va a tener un presupuesto inferior al que tenía Galicia en el año 2009 y como esto ustedes lo comprenden muy rápido pues comprenderán que algunas dificultades también hemos tenido durante esta década no prodigiosa sino durante esta década de crisis y recesión económica y como no soy muy optimista sobre el incremento del gasto público como lo hemos tenido en los últimos años y como tampoco soy muy optimista sobre el incremento de fondos europeos para infraestructuras viarias pues es el momento de la inteligencia y cuando es el momento de la inteligencia siempre es oportuno contar con ingenieros de caminos muchas gracias Muchísimas gracias Alberto con las palabras del presidente de la Junta de Galicia y dándole también la bienvenida a todos los que nos estén siguiendo a través del streaming damos por inaugurada la trigésima semana de la carretera Muchísimas gracias a todos pasamos a tomar un café En Galicia se han realizado avances muy importantes en las tres últimas décadas En el año 92 recordaremos que no estaba la 6 la 52 la 8 solo había solo contábamos con 140 kilómetros de vías de altas prestaciones ahora en Galicia ahora en Galicia está ahí Maribel que la veo espero no equivocarme 1500 entre el Estado y la Junta de Galicia 1500 kilómetros de vías de altas prestaciones en el 2009 cuando llegamos al gobierno panorama diferente contábamos ya con conexiones con Madrid ejecutada gran parte la autovía del Cantábrico mejores conexiones y en la Junta teníamos ejecutados 300 kilómetros de vías de altas prestaciones lo dijo el presidente en estos 10 últimos años desde el 2009 300 kilómetros pasamos a prácticamente 500 por lo tanto 220 kilómetros de vías de altas prestaciones ejecutadas por la Junta de Galicia casi un 70% más destacar la autovía del Morrazo y seguiremos complementando la red porque es competitividad pero también es seguridad vial nos guiamos con el plan de seguridad vial que tenemos en Galicia con actuaciones relevantes desde la escala pequeña que digo siempre esa concienciación en los pequeños en los mayores los ciclistas pero también en esa gran escala de grandes obras y la conservación de carreteras que tiene su reflejo en el proyecto de presupuestos del año que viene tenemos presupuesto eso es una tranquilidad una estabilidad la capacidad de inversión vemos que se recupera pero muy poquito a poco pero seguimos continuando porque para nosotros antes lo comentaba en el café con Daniel Núñez que está por aquí nosotros tenemos muy claro que la conservación de carreteras es algo prioritario y seguimos manteniendo en los últimos años esa inversión de 50 millones en conservación y mantenimiento de carreteras 26,5 millones en la conservación ordinaria y para garantizar la vialidad invernal no se nos ocurre para nada no contar con este tipo de contratos porque son nuestros ojos nuestras manos las 24 horas del día los 7 días de la semana para garantizar las condiciones de seguridad y sobre todo en invierno ante inclemencias meteorológicas para nuestras carreteras el 1 de noviembre estarán activos todos los medios las reservas de fundentes para eliminar hielo y nieve en nuestras carreteras y creo que conseguimos con estos contratos un alto grado de profesionalización de estas actuaciones conservación extraordinaria 22 millones de euros también previstos en el presupuesto del año 2020 y podemos decir garantizar que anualmente tenemos esas campañas anuales de plan de refuerzos de firme yo siempre digo que tan importante es hacer obras hacer infraestructuras como conservar las que tienes a estos planes de refuerzos de firme tenemos que sumar las concesiones que tenemos concesionadas valga la redundancia renovación de la capa de rodadura por ejemplo en la autovía del Sanés que hicimos recientemente a través de la concesión también esos trabajos de inspección de las horas de paso esos viadutos esos puentes esas actuaciones y también que incrementaremos ahora para inspeccionar también los taludes que nos parece importante y hay que sumar las intensas actividades de seguridad vial campañas de concesionación y también esa eliminación de todos los tramos de concentración de accidentes en las carreteras autonómicas que es donde tenemos competencias el 60% de estas actuaciones de eliminación de todos los TCA está en marcha y siguiendo porque lo que queremos es eliminar todos los tramos de concentración de accidentes en nuestras carreteras también tenemos programas de nuevo trazado de desdoblamientos acondicionamientos y por supuesto conservación un esfuerzo con el que tenemos que aprovechar al máximo cada euro que tenemos en nuestro presupuesto porque lo cierto es que los tiempos de grandes infraestructuras y de grandes inversiones simultáneamente yo creo que todos somos conscientes que desde luego han pasado porque se ha hecho mucho pero también porque de la crisis económica de la crisis económica hemos aprendido y vuelvo a insistir que hay que conservar también lo que tienes yo creo que nadie me entienda mal yo creo que tenemos que ser responsables lo dijo el presidente no podemos gastar lo que no tenemos no podemos generar grandes hipotecas de futuro porque lo cierto es que no podemos tirar la casa de ventana porque es pan para hoy y hambre para mañana siguen quedando infraestructuras pendientes por lo tanto habrá que hacer infraestructuras en otros sitios pero en otros sitios sí que analizando la rentabilidad social yo creo que son perfectamente válidos los terceros carriles las actuaciones en travesías y las mejoras y acondicionamientos de carreteras son soluciones válidas y creo que es una gestión responsable la conservación de carreteras se ha dicho aquí la conservación de carreteras es un asunto desde luego relevante los que trabajábamos hace años en la obra pública desde luego que lo sabemos y yo creo que sin necesidad de cruzar en el padornelo tenemos obras también actuaciones no carreteras carreteras del estado la A6 la A52 que son importantes y que pues su estado de firme desde luego yo creo que puede ser mejorable para todas las administraciones es difícil yo lo entiendo pero comprendan ustedes para la asunta de Galicia la asunta de Galicia también tiene carreteras tenemos nuestros planes de conservación ordinaria nuestros planes de conservación extraordinaria anual pero tenemos la gran responsabilidad de gestionar una sanidad pública una educación pública y unos importantes servicios sociales eso es realmente complejo y con los presupuestos de obra pública que trabajamos estos últimos años yo creo que es muy complicado casi imposible recuperar esas inversiones de hace muchísimos años porque eran sobre todo fondos europeos eran cifras de presupuestos con una inyección importantísima de fondos europeos que va orientado ahora la financiación europea pues a otros ejes de actuación y ahí ahí radica uno de los grandes retos que tenemos por delante en la red de carreteras en la asunta lo acabo de decir hemos apostado los últimos años por ir por la vía presupuestaria vía presupuestaria para la conservación extraordinaria vía presupuestaria para la conservación ordinaria para también para nuevas infraestructuras ahí está la autovía del Morrazo la conseguimos hacer vía presupuestaria y por fases y en este camino que venimos trabajando sabemos que hay un debate en la sociedad hay un debate en la sociedad en el sector sobre todo de mayor o menor actualidad en función de la época en la que nos encontremos pero un debate para analizar emplear pues otro tipo de ingresos para financiar este tipo de actuaciones y hay una que nos preocupa desde luego de manera importantísima que es la implantación de un sistema de pago por autovías que actualmente son libres de peaje es un tema delicado es un tema serio y que requiere desde luego de reflexiones pensando en el interés general mis reflexiones tienen que ser obviamente pensando en el interés general de los gallegos y son las reflexiones que les voy a trasladar pensando en el interés general de los gallegos para entender mi reflexión de interés general pensando en Galicia tenemos que poneros en contexto el contexto tenemos una Galicia donde tenemos dos grandes autovías de peaje tenemos la P9 que es cruza todo el vertebra todo el eje atlántico la P53 que une Santiago con Dozón que después continúa hacia Orense en este mapa de autopistas de peaje en Galicia seis de las siete grandes ciudades están conectadas por una autopista de peaje más grave es la situación si sabemos y si somos conscientes de esos incrementos de la P9 exponencial importantes que tenemos para los siguientes 20 años subidas importantes dentro de pocos años es la autopista más cara de España no voy a entrar en el sistema de pago elegido para hacer las ampliaciones ni la forma de valoración de esas ampliaciones pero si quiero detenerme la comparativa con el resto de España porque mientras nos restan tres décadas en el 2048 es cuando acaba la concesión de la P9 hay otras infraestructuras que están siendo minoradas el peaje o liberándose de peaje y esto hay que añadir que hay varias comunidades autónomas en las que la movilidad de su población se ve muy condicionada por el cobro de peaje por autopistas de titularidad estatal sin alternativa viable en concreto yo espero no confundirme yo creo que Galicia Aragón también Cataluña La Rioja sucede así en casi 60% de su población que su esquema es desequilibrado y donde gran parte de la población tiene que pagar autopista de peaje pues para ir a su trabajo para ir a su domicilio para desplazarse para ir a ver a su familia es un gravamen que es mucho más importante si tenemos en cuenta las condiciones de la P9 y si vemos otro tipo de concesiones la P1 en Burgos es gratuita desde noviembre de 2018 la P7 sucederá a corto plazo en diciembre de 2019 la P4 en Sevilla Cádiz también igual probablemente la P7 en Cataluña y la P2 en Zaragoza también en la P68 posiblemente sea probable también que revierta por lo tanto a este escenario y los gallegos continuaremos con una autopista de peaje que va incrementando muchísimo más que el IPC en los próximos años hasta el 2048 la situación es tal que en el 2018 el 11% de los kilómetros de autopistas estatales de peaje se encontraban en Galicia que casi duplica el 6% que representamos tanto en población nacional como en superficie y ese 11% en el año 2021 pasará al 17% es decir que en el 2021 uno de cada 6 kilómetros de autopistas de peaje en España estarían en Galicia y ello sabiendo que es la principal el principal eje vertebrador que tenemos en Galicia para desplazarnos para conectar las ciudades entre sí para conectar la población entre sí con subidas importantes comprenderán que con este escenario a nosotros nos preocupa nos preocupa asistimos con prudencia a este debate ciertos planteamientos podrían profundizar más esta simetría que tiene Galicia con respecto de España y que podrían contribuir a que Galicia fuese más periférica asistimos con prudencia digo y con responsabilidad no nos negamos a hablar de peajes pero sí nos negamos a que sea un elemento más para separar Galicia del resto de España son muchísimas preguntas las que nos hacemos y esas causas de efecto a toda iniciativa siempre hay un efecto que siempre hay que valorar yo hago planteamientos saben ustedes mucho más que yo y sabrán muchísimas más alternativas con sus causas de efecto que podrían producirse si pago por kilómetro canon fijo aplicar a toda la red de autovías y autopistas o dejar fuera las autopistas de peaje en los cálculos que no sé si se comentó en algún momento desde luego que ese 17% de autopistas de peaje en Galicia en el año 2021 nos preocupa y sobre todo porque a nosotros nos han llegado las autovías desde luego a nosotros nos han llegado más tarde que en ningún otro sitio y que las necesitamos más que en ningún otro sitio porque estamos aquí en esta esquinita en el córner y por lo tanto son infraestructuras que necesitamos desde el asunto al enfoque que creemos cual creemos que debe ser el enfoque pues trabajar con una propuesta para una España homogénea en términos de peaje homogénea en términos de competitividad homogénea en términos de movilidad y también homogénea en términos de vertebración territorial ya sé que es muy fácil de decir es muy fácil de decir pero de puestos creo que es lo que hay que conseguir y sacarlo del debate político creo que es un asunto tan serio tan delicado que tiene tantos efectos que en mi opinión creo que es que habría que sacarlo del debate político yo acabo remato ya lo importante es lo que digan los demás y sintetizar muy mucho mi intervención que es que las infraestructuras hay que mantenerlas no solo hacerlas hay que mantenerlas no sé dónde está Riquepardo pero me recordaba muchas veces que tiene ocasión la regla del 5 la regla del 5 desde luego que es una referencia del Banco Mundial si no me equivoco un euro no invertido en conservación ordinaria se transformará en 5 de conservación extraordinaria y estos en 25 euros de reconstrucción futura por lo tanto hay que mantener lo que tenemos y último existe un debate para otro tipo de ingresos dedicarlos para la conservación de carreteras asistimos con prudencia y con cautela pero no queremos una España más asimétrica que separe más a Galicia del resto de España yo creo que las alternativas las podrán explicar ustedes mucho mejor y reflexionarlas mucho mejor yo no tengo desde luego una varita mágica es un tema muy relevante que requiere un análisis muy serio muy técnico contando con todos ustedes yo creo que será de su interés todo lo que digan en cualquier caso pido clemencia para esta humilde opinión y nadie se ha quejado nunca porque un discurso sea demasiado corto por lo tanto yo acabo por mi parte nada más muchas gracias muchísimas gracias por tu presentación muy puesta en razón para ponernos en bandeja un debate que empiezo yo haciendo referencia a una reflexión que acaba de hacer el presidente que me parece muy útil las infraestructuras de carretera son el reflejo de dos cosas del bienestar del estado de bienestar de un país y yo creo que sin duda España refleja a través de sus infraestructuras de carreteras ese buen estado de bienestar y refleja además también la coyuntura económica y probablemente España esté reflejando también en este momento la mala coyuntura económica que tiene la conservación que estamos haciendo de esas carreteras entonces para para preparar esta moderar esta sesión teníamos preparadas una serie de preguntas que que la primera iba sobre sostenibilidad y va a empezar el discurso de menor a menor territorialmente por Silvia una diputación foral con Chelo una autonomía con el director de carreteras del ministerio de Fomento con Javier el estado pero me pide Juan una intervención para ponerle el toro en suerte no sé si va a hablar con gorra de AEC o con gorra de CNC por eso le hemos puesto los dos cargos pero te cedo te cedo la primera intervención presidente bueno yo creo que con las dos gorras no lo que quiero simplemente es sobre lo que ha dicho ETEL con toda con toda razón y lo que ha legado poneros para para abrir un poco el debate dar simplemente unos unos números situar de dónde venimos dónde estamos y y luego Silvia nos va a dar alguna solución o sea que que todo va a estar muy bien el debate no es si carreteras de pago o carreteras gratis el debate es quién las paga ese es el debate de verdad si os acordáis en los años 90 se invirtió el concepto de autovía de la ley de carreteras autopista era control de accesos etcétera etcétera la autovía podía tener intersecciones y nació el concepto socialista de autovía y autopista autopista por lo que se paga y autovía por lo que no se paga pero ahora estamos donde estamos y empezamos a estar así desde el año 2006 por dar unos números para que lo sepáis en los últimos 40 años en nuestra red diaria hemos invertido 189 mil millones de euros incrementando su longitud en más de 16.200 kilómetros de nuevas vías a finales del 75 nuestras vías de gran capacidad la integraban 269 kilómetros de autovías y 619 de automistas mientras que hoy la red supera los 17.100 kilómetros de vías de gran capacidad otro dato el gasto público en protección social alcanzó su máximo histórico en 2017 superando los 192.000 millones de euros ello representa 80.000 millones más que en el año 2000 con un crecimiento medio de 4.600 millones de euros año si a esto sumamos la sanidad más de 70.000 millones y la educación más de 50.000 millones es la situación en la que nuestro nuestro gasto social que es ineludible hay al que hacerle frente frente a esto y por poner un ejemplo en nuestra economía nuestras redes de transporte portuarias aeroportuarias que son modernas tienen una capacidad instalada fantástica ¿cómo lo han hecho? pues con una contribución anual a su sostenimiento a través del pago de unas tasas que anualmente suponen más de 3.800 millones de euros en sentido contrario un poco lo que decía Etel en el 82% de nuestra red viaria interurbana de alta capacidad la más extensa de la Unión Europea sus usuarios no pagan tasa alguna por el uso de la infraestructura y únicamente lo hacen en el 18% restante que constituye nuestra red de peaje actual ello que origina lo que ha dicho también el presidente de la Asunta ineficiencias origina una gran desigualdad territorial porque cuatro comunidades autónomas nos concentran el 52% de la red de peaje y también modal en el transporte de mercancías terrestres donde la cuota del ferrocarril 4% del total cuyos usuarios y cargadores si pagan una tasa por la autorización de las vías ferroviarias en contraste con la gratuidad de las carreteras cuyos costes se trasladan al contribuyente lo que pone de manifiesto una gran ineficiencia nuestro modelo choca también con el que hacen los países de nuestro entorno el modelo vigente en Europa hay actualmente 23 países tienen tarificado el 100% de su red os recuerdo que Francia el 80 Italia el 70 que totaliza 62.000 kilómetros bueno dicho eso dicho eso ya desde el año 92 la Unión Europea nos puso medios para abordar toda esta problemática que ineludiblemente la tenemos que abordar la primera referencia al pago por uso es del 82 en el libro blanco sobre tarificación es del 98 la primera directiva euroviñeta del 99 la primera actualización del 2006 y la segunda actualización del 2011 y se está en la tercera donde ya el parlamento ha hecho su informe y falta la posición del consejo que por cierto está siendo muy 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 debatido es decir tenemos por delante un reto muy importante y que en nuestro país no es de ahora ni de ayer el primer documento que yo he visto sobre tarificación con con el con la con la actualización de la directiva del 2006 lo hicimos en la comisión de financiación de infraestructuras del colegio en el año 2006 que es un documento editado por el colegio y en el 2012 en el 2012 que creamos una asociación que por cierto está durmiente porque nunca conseguí dinero para mantenerla que se llamaba centro de estudios de excelencia y y conocimiento de la colaboración público-privada con el afán de analizar los pliegos que en aquella época se hacían de cualquier manera por ayuntamientos etcétera etcétera con unos riesgos luego tanto para la administración como para los concesionarios tremendos ya hicimos un estudio económico que por cierto encargamos a José Manuel Vasallo este es el resumen ejecutivo donde ya utilizando la 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 el modelo de la euroviñeta calculábamos tres céntimos de euros kilómetro para vehículos ligeros y una media de entre nueve y doce para vehículos pesados con el estudio que se hizo y y lo voy a dejar aquí hay mucho debate también por aquí andan las sabiflores entre qué es mejor para nuestro país si lo que preconiza la Unión Europea de la tarifa por kilómetro que es lo que habéis puesto vosotros o la pegatina pero sí que quería daros estos datos a mí me parece que no podemos seguir con un debate que caiga en la línea política tenemos una red que tenemos pago por disponibilidad pagando la administración a plazos peaje explícito etcétera etcétera y unas autovías que no podemos conservar por lo tanto esto hay que sacarlo del debate político y creo que nuestros nuestros políticos de verdad ahora cuando haya gobierno lo primero que tenían que hacer es crear esa famosa subcomisión que ha sido una iniciativa del gobierno actual en funciones en el parlamento para que no haya guerra política como la que se ha suscitado desgraciadamente porque en una rueda de prensa el ministro Ábalos hizo un comentario inmediatamente gente que piensa que hay que ponerla políticos de ninguna manera de ninguna manera bueno yo creo que tenemos desde esta desde nuestra responsabilidad tenemos que pedirle a la clase política que se olvide en este caso de estos temas el debate insisto no es si carretera es gratis o de pago y abordarlo esto porque los datos que os he dicho el gasto social va a seguir en aumento no puede ser de otra manera y ya me callo aquí gracias Juan Silvia una diputación foral que a priori vista desde fuera parece como que es la que menos problemas debería tener y que nuestras sistemáticas inspecciones visuales está siempre en la en la primera posición en cuanto a estado de conservación y que ha entrado en una serie de decisiones complejas por no entrar en detalles cómo analizáis la garantía y sostenibilidad de vuestra red y los pasos que estáis dando que habéis dado y que entiendo que vais a seguir dando bueno antes que nada buenos días y gracias por darme la oportunidad de estar aquí y contar nuestro caso y cómo lo estamos haciendo no sé si voy a dar la solución Juan pero os voy a contar lo que estamos haciendo en Quipuzcoa y lo que se ha hecho en los últimos años porque creo que es importante me vais a permitir que me extienda un poco contextualizar para entender cómo está o sea dónde estamos y por qué se han tomado las decisiones que se han tomado en Quipuzcoa igual alguno ya me lo ha ido contar o a mí o a mi diputada en Zane y Orvide pero bueno por si alguien no lo conoce pues Quipuzcoa como el resto de diputaciones forales es un territorio foral de diputaciones forales me refiero del País Vasco es un territorio foral y eso qué significa pues que en algunas cosas tenemos competencias plenas es decir nosotros en el caso de infraestructuras viarias todas las carreteras que no son urbanas son nuestras entonces tenemos desde la red de alta capacidad hasta la red gris que sube a la punta del monte para conectar un barrio de un pueblo pues esas carreteras son nuestras entonces son obviamente es una red pues bueno no muy extensa porque nosotros somos la provincia más pequeña del estado pero con pues muy variopinta y tiene pues necesidades muy distintas pues que además Guipúzcoa además de ese bueno y eso significa también hay que dejarlo claro que pues el presupuesto es enteramente nuestro solo de Guipúzcoa ni el gobierno vasco ni el estado nos aporta nada es obvio nosotros tomamos las decisiones pero nosotros financiamos nuestras carreteras también entonces además Guipúzcoa tiene un añadido respecto a las otras dos provincias del país vasco y es que somos provincia fronteriza hay dos pasos fronterizos importantes en el estado uno está en la yunquera y otro está en Irún que está en Guipúzcoa y eso pues bueno nos hace que tengamos pues un tráfico importante de gente de paso ya no solo de agitación sino de paso tanto vehículos pesados como ligeros sobre todo en verano pero ligeros también tenemos mucha gente de paso entonces bueno pues tenemos un presupuesto de 800 millones 830 más o menos toda la diputación y más de la mitad se dedica ya a día de hoy a gasto social y eso va en aumento o sea los últimos años esa ha sido la tendencia y eso va a ser así y entonces con el resto hay que hacer todo lo demás entonces pues bueno Guipúzcoa en el año 2002 estuvo en la disyuntiva que están ahora otras comunidades autónomas o de otras otras administraciones y es que la única carretera que era de peaje entonces en Guipúzcoa la P8 se nos revertía sacaba la concesión y volvía a manos de Guipúzcoa entonces Guipúzcoa tenía que decir que hacía con esa carretera entonces la dejaba como estaba es decir con las barreras puestas o levantaba barreras bueno pues tomó una alternativa un poco B prima dejó las barreras es decir seguía siendo de pago pero lo que hizo fue crear una sociedad pública una sociedad foral que está adscrita a nuestro departamento a infraestructuras viarias que es Videgui y para gestionar la carretera de peaje con esto que permitía bueno pues permitió moderar las tarifas se redujeron creo que a la mitad en aquel entonces y permitió que Guipúzcoa pues bueno pudiera mantener esa P8 y pudiera acometer un plan de construcción de nueva infraestructura importante que de otra manera no hubiera podido ser posible estoy hablando que los últimos 15-20 años hemos invertido más de mil millones de euros en construcción de nueva carretera he dicho que es un territorio de paso y hace falta pues aparte de la importante necesidad de mantenimiento que tienen las carreteras pues hacía falta generar nuevas carreteras de alta capacidad hemos duplicado más de duplicado el número de kilómetros de alta capacidad tenemos 204 sigo diciendo somos un territorio pequeño pero bueno pero tenemos una red de alta capacidad que no hemos terminado este año de hecho que es adecuada a las necesidades que tenemos no se prevé que vayamos a necesitar más pero esos mil millones de nuestro presupuesto hubiese sido imposible entonces ¿cómo se ha hecho? pues se ha hecho a través de esta sociedad foral que ha conseguido la financiación y que se va amortizando esas nuevas construcciones pues bueno con parte de los ingresos provenientes del peaje pero además de todo eso pues también hemos sido el primer territorio en implantar el pago por uso exclusivo para camiones para vehículos pesados según las directivas europeas esto ha sido en tramos de la N1 y bueno y además ha sido free flow con lo cual además de la complejidad y la difícil decisión de poner el peaje en la N1 encima tecnológicamente pues también ha supuesto un reto que funciona muy bien pero bueno ha supuesto un reto entonces actualmente pues tenemos un territorio que casi el 63% de nuestros kilómetros de vías de alta capacidad son de peaje para vehículos pesados y algo menos el 52% para ligeros como he dicho por esta implantación que hemos hecho en algunos tramos de la N1 de peaje para camiones y en los dos próximos años pues esa carretera que hemos terminado de la alta capacidad que hemos terminado este año pues tenemos pensado también implementar peaje para ligeros y para pesados free flow la 636 la autovía de descarga que también lo pondrán en marcha videgui y que bueno que aumentará el tanto por ciento de peajes para pago por uso para camiones pues se acercará al 70% de nuestra red y para ligeros al 62 63% estamos en porcentajes mucho más cercanos a Europa obviamente que los porcentajes de España pero bueno es el modelo que nosotros estamos siguiendo y que estamos convencidos que si en 2002 nos hubiese tomado la decisión que se tomó de mantener la barrera y de crear videgui y poder modular las tarifas pues bueno no podríamos haber hecho lo que hemos hecho hasta ahora una pregunta rápida ¿porcentaje de usuarios nacionales y extranjeros de vehículo que pagan un vehículo pesado que paga el paso? 60-40 más o menos 60 nacionales 40 extranjeros perfecto muy bien Chelo después de haber sido directora supongo que llegar a viceconsejera supone doble reto porque ya sabes lo que hay ahí ¿cómo afrontáis la sostenibilidad de la comunidad desde el punto de vista de las infraestructuras de carreteras? bueno antes que nada muchas gracias por permitirme estar aquí con vosotros de verdad gracias por el esfuerzo que sabemos que has hecho por estar este rato bueno pues yo estoy segura de que vamos a hablar mucho de la sostenibilidad económica y yo creo que no cabe ninguna duda que las políticas que limitan la movilidad pues al final no son favorecedoras del desarrollo económico ¿no? de una región o de un país al final todas las políticas que son favorecedoras de las infraestructuras que favorecen en última instancia la movilidad pues van a existe una relación tozuda entre este desarrollo y el bueno el producto interior bruto la tasa de empleo etcétera ¿no? y esto nos ha pero desde luego sí que es importante que abordemos otros aspectos como por ejemplo la sostenibilidad medioambiental y en este sentido desde la Comunidad de Madrid sí que nos preocupa y no dudamos en que las políticas tendentes a favorecer la cultura del transporte público a través de nuestras carreteras pues son favorecedoras de esta sostenibilidad medioambiental de la red y bueno pues en este sentido bueno destacar el abono transporte joven que se puso en marcha recientemente en la Comunidad de Madrid con 20 euros para todos los menores de 26 años y bueno nuestra apuesta en esta legislatura que será para el transporte gratuito a mayores de 65 años pero todo esto todo esto que como a modo de introducción pues estoy segura que se va a desarrollar en estos días profusamente bueno pues creo que no tendría sentido si no hablamos de la sostenibilidad social de nuestras carreteras la Comunidad de Madrid está conformada por 179 municipios y de estos más de un centenar tienen menos de 2.500 habitantes es esencial que estos habitantes que viven en pequeños municipios eminentemente rurales tengan un acceso cómodo rápido y seguro a cabeceras municipios cabeceras en los que se encuentran los servicios públicos como colegios institutos centros de salud etcétera y en este contexto consideramos que es esencial en nuestra estrategia de conservación de carreteras de la que hemos hablado en más de una ocasión en la que no solamente abordamos la conservación ordinaria de las carreteras sino también bueno pues la reparación la rehabilitación y mejora de los firmes la reparación y el mantenimiento de las estructuras que hay en las carreteras desde luego las instalaciones semafóricas y luminosas y las actuaciones en márgenes travesías isletas con esta estrategia de conservación llegamos al entorno de los 25.000 euros por kilómetro y año en mantenimiento de nuestras carreteras y creemos que es esencial como instrumento vertebrador de nuestra región pero más allá de todo esto y yo creo que el foco esencial hay que ponerlo en que no en ninguna política de movilidad ni de infraestructuras es verdaderamente sostenible si en el centro de la misma no se encuentra la seguridad vial nuestra apuesta en la Comunidad de Madrid es clarísima acabamos de crear una subdirección general de seguridad vial en la dirección general de carreteras con el encargo específico y con el compromiso de poner en marcha una estrategia de seguridad vial que garantice que nuestras carreteras son cada día más seguras luego si queréis podemos profundizar pero como punto de inicio me parece que lo podemos dejar a mí también me parece perfecto muchas gracias Chelo sostenibilidad económica ambiental y social director me parece que hay muchos oídos esperando tus palabras sobre cualquier cosa seguro que lo centras bueno yo quería bueno me ha parecido lo primero una represión que me ha parecido magnífica del presidente de la comunidad autónoma sobre esa posibilidad de que las carreteras permiten hacer quizá un hospital menos quizá un colegio menos eso lo quiero encardinar un poco con lo que decía con lo que hacíamos de los datos que dabais de política social yo supongo que quedáis por hecho que las carreteras no son política social supongo que en los datos no está creo que es un defecto un defecto que hemos tenido todos de no visibilizar en el debate político con mayúsculas de que formamos parte significativa de la sociedad española y de las políticas sociales sin movilidad sin acercar las personas a los servicios es imposible ejercer la democracia y es imposible vivir incluso amar si no nos tocamos no nos reproducimos entonces yo creo que el tema de las carreteras es política con mayúsculas hoy a la consejera y hacía la reflexión hemos levantado peajes en la P1 próximamente en la P4 y en la P7 bueno hemos levantado peajes en la P1 porque la concesión ha acabado este gobierno llevamos 15 meses 16 meses no sé cuántas elecciones pero 15 meses realmente ¿qué hemos hecho? hemos intentado que el modelo que estaba no darle continuidad hacia infinitum ¿por qué hemos levantado peaje en la P1? la P1 llevaba de peaje 50 años y era muy difícil muy difícil digamos prolongar esa situación hacia el futuro quizá lo más sensato es decir bueno vamos a buscar un punto de reflexión estamos en un momento muy crítico entonces en la P1 y próximamente en la P4 y en la P7 están venciendo las concesiones no estamos levantando peaje de forma digamos discrecional sino que dando sentido y cumplimiento a un contrato evidentemente hay un problema de equidad lo decía muy bien la consejera en España como es un cuadrilátero un pentágono pues tiene cuatro esquinas quiero decir que hay el debate de la equidad es absolutamente importante pero ¿qué variable es la equidad? ¿la España vacía? la España llena la España geográficamente dispuesta en una zona complicada de acceso todas esas variables en el debate político siempre son argumentadas en beneficio o en contra de posiciones fundamentalmente territoriales yo creo que en esta semana de la carretera y en este momento que estamos en plenas siempre vorágenes de procesos electorales esa subcomisión que el gobierno propuso crear yo creo que es una política de Estado seguramente la forma de salir de esta situación política es digamos ser capaces de lanzar algunos pactos de Estado y las infraestructuras necesitan un pacto de Estado las carreteras necesitamos un pacto de Estado ¿quién paga las carreteras? evidentemente los españoles ¿quién las va a pagar? modelos hay muchos modelos pues claro que lo hay hemos probado todos los modelos posibles hemos probado en nuestra en nuestra historia hemos probado el modelo de concesión de los años 70 con un seguro de cambio el Estado se ha gastado casi 5.000 millones de euros en el seguro de cambio bueno ha sido un buen negocio yo creo que desequilibrado quizá para lo que es el Estado hemos propuesto otros modelos que han funcionado y siguen existiendo y se están venciendo las concesiones hemos probado modelos de disponibilidad modelos de pago por uso y disponibilidad hemos probado modelos que han quebrado las radiales también nos hemos tenido que hacer frente a asumir la explotación de las radiales que las estamos cobrando sigue una sociedad pública sigue cobrando el tema de las radiales con el objeto de poder la infraestructura a cero no con la voluntad de que esté permanentemente la SEIT dándose servicio sino mantener la infraestructura a cero ¿qué podemos tener? luego estoy siendo un poco deslavazado pero algunas cosas que yo creo que merece la pena ¿qué se está produciendo cuando levantamos un peaje? una reasignación de tráficos por ejemplo creo que en Alicante tenemos una autovía libre libre de peaje socialista como decía Juan y una de pago por la socialista van 70.000 y por la de pago 7.000 eso no puede ser o sea no podemos rellenar nuestro territorio nuestra geografía de negro para que en unos vayan 7.000 y otros 7.000 no es un modelo sostenible ¿qué pasa en la P1? en la P1 hemos levantado la P1 la A1 iba cargada con 20.000 vehículos y la AP1 por 7.000 8.000 y ahora van 28.000 y 0 levantar peajes la experiencia que nos da es que si al final al final en el próximo digamos periodo legislativo somos capaces de formar un gobierno estable que sea capaz de poner encima de la mesa este debate tenemos que debatir cómo lo hacemos si vamos a un debate si vamos a unas infraestructuras que no hay que pagar pues lógicamente se produce un desequilibrio una carretera de peaje está montada para que haya pocos puntos de entrada y pocos puntos de salida lo importante es la eficiencia digamos en la recaudación una carretera una autovía no de peaje lo que está orientada es a la permeabilidad del territorio entonces si seguimos en ese modelo tenemos que permeabilizar tenemos que hacer enlaces por todos los sitios me daba envidia en otro punto del debate en conservación extraordinaria nosotros en el presupuesto realmente tenemos cero cero el presupuesto de carreteras el que está prorrogado dos veces es de 750 millones de euros de los cuales 400 lo dedicamos a conservación integral y 350 las autovías de primera generación es cero ¿qué es lo que hacemos? lo que hacemos es que dejamos de construir para poder asumir la conservación extraordinaria y las emergencias porque en este país llueve y llueve mucho cada vez más de forma más acusada todo eso se paga con los presupuestos entonces las situaciones a nivel del Estado a nivel de perdón de la adición general de carreteras es insostenible insostenible porque ni que decir tienen una demanda territorial de nuevas infraestructuras terceros carriles en el entorno de las ciudades infraestructuras para acceder a esa España vacía como decía la consejera necesidades muy bien que tengamos que cubrir en territorios que tienen una posición geográfica complicada ¿y qué estamos haciendo? drenando esas necesidades que también son y que también son necesarias para un futuro en aras a mantener las carreteras en el mejor estado posible es realmente complicado yo creo que al menos en el ámbito del debate de hecho en los presupuestos del año que viene que no se pudieron tramitar el año 2019 que no pudimos tramitar pues el presupuesto de conservación ascendía a mil millones y el de conservación bajaba a 900 el de construcción en este momento vamos a cerrar el año con mil millones en conservación pero a base de qué a base de dejar de hacer actuaciones que lógicamente nos demandan los territorios pero no podemos hacer otra cosa tenemos un gran problema creo que sois plenamente conscientes el primer debate es ser yo creo que lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos al debate público que la política de infraestructura sea un elemento esencial de la política de cohesión del estado y que seamos una parte de la política social y a partir de ahí buscar nuestro nicho y nuestro nicho es la sostenibilidad ¿cómo? yo creo que absolutamente pasando por el cohesión por el consenso político yo creo que tanto al partido socialista el partido popular por ser los partidos digamos más grandes en este momento de representación y quizá en medio plazo tienen que ser conscientes de que de que tenemos un problema común y que tenemos que buscar una solución y yo creo que si somos capaces de hacer eso yo creo que mucha gente nos pondrá en valor entonces bueno no quería hablar más pero luego en el debate muy bien Javier muchas gracias Etel puedes intervenir cuando te dé la gana pero ahora te voy a hacer una pregunta porque citaba tu presidente hace un momento esa política de incentivo de determinados itinerarios en determinados horarios a usuarios de autopistas de viaje mediante rebajas ¿estáis satisfechos con esa política? es una política que se va a generalizar o es un hecho puntual y qué coste tiene eso en unos presupuestos ya de por sí no generosos la verdad es nuestra voluntad los presupuestos del año 2020 además duplican la inversión para esas bonificaciones coincido en lo que dijo el presidente que ser familia no menos a día de hoy es más difícil que conserva la red de carreteras y por lo tanto son bonificaciones no solo para los usuarios recurrentes que en las autopistas que gestionamos en la Asunta de Galicia habló de las de la Asunta de Galicia que es la G55 Coruña Carballo AG57 y Balbiñor ya en la época en el 2009 2010 que era Agustín Conselleiro se pusieron las primeras bonificaciones a usuarios recurrentes el 25% al viaje de vuelta en el mismo día un 50% al segundo viaje de vuelta también en el mismo día ahora acabamos de implantar bonificaciones nocturnas del 50% esperamos ver ahora las cifras nuestra idea es ayudar a la competitividad pero también coger tráfico si podemos nocturnos a carros de las carreteras convencionales y el año 2020 sí que el gran reto que tenemos porque también es un reto tecnológico la bonificación para las familias numerosas dentro de la política que tenemos de la ley de impulso demográfico que es una de las prioridades que tenemos las familias numerosas a ayudarlas yo creo que hay una buena respuesta y lo que casi me veo obligada a decir a mí me gustaría también bueno que las familias numerosas en la P9 de que conecta gran parte del territorio nos gustaría también que se implantara yo bueno el camino se hace andando desde luego nosotros lo vamos a hacer y esperemos que sea cuanto antes en el año 2020 Javier acaba de sacar la palabra que nosotros habíamos intentado evitar en nuestra exposición de preguntas que es la insostenibilidad de la situación las asociaciones para carreteras sabéis que está haciendo precisamente este verano ha hecho una nueva inspección visual de carreteras evidentemente no tengo datos ni si los tuviera no los daría pero nada hace pensar que podamos obtener unos resultados mejores que los de que los de hace dos años con lo cual la situación puede complicarse Juan la situación vista con la perspectiva además de alguien que ha sido director de carreteras en el Ministerio de Fomento tiene que pasar por buscar recursos presupuestarios convenciendo a las administraciones tenemos que olvidarnos de esos recursos presupuestarios porque se puede entender que van a ser casi imposibles de llegar y hay que dedicarse al recurso presupuestario y soluciones mistas hay una una lucecita que arrojar para que no nos vayamos de la primera mesa de la semana de la carretera pensando que estamos abocados al desastre lo ha dicho lo ha dicho muy bien Javier si si el presupuesto el presupuesto para el 2019 fallido es verdad que le elevaba de los 750 800 millones a casi los mil no Javier si no me equivoco pero es verdad que de esos ya tiene comprometido 750 y por lo tanto esa parte del presupuesto le da para lo que le da y de aquí al 2021 le van a caer bueno en la cifra que voy a dar está la C32 y la C33 pero bueno 1097 kilómetros o 1030 kilómetros de que vencen las que vencen las las concesiones y es verdad lo que ha dicho de que lo primero es cumplir el contrato y por lo tanto si no hacemos algo antes como pudo reaccionar yo viví cuando se acabó la concesión y se pasaron al País Vasco la la 8 y lo primero que hicieron les dio tiempo a a no estar en esa tesitura de llegar a quitar la barrera y poner el peaje de conservación en este caso no ha sido posible porque ha sido sobrevenido y por lo tanto cumplir es cumplir pero a partir de aquí Jacobo tenemos que evidentemente hacer algo y yo tengo la esperanza porque cuando hablas con los políticos y lo vivimos en cuando lo reunimos en para las elecciones por parte nuestra de la asociación que todos nos dijeron que que eran que eran partidarios yo creo que que tiene que tiene que hacerse lo antes posible y lo he dicho y lo ha dicho Javier un pacto de estado en este sentido para que no existan las tentaciones de con la boca grande digo una cosa y con la boca chica digo otra para que me entendáis y ayudar todos yo creo que tenemos que apoyar todos y desde la asociación en que esa subcomisión en el congreso o el organismo que se corresponda sea una realidad y podamos llegar a tiempo de solucionar esta problemática porque va a ir a más va a ir a más es verdad que la carretera es un servicio público de primer orden de primera necesidad y por lo tanto uno podría decir bueno es que también hay que considerar un gasto social pero bueno los hay más prioritarios que otros y esa es la situación y yo confío en que podamos todos ayudar en esa línea Jacobo y desde luego desde la asociación eso sin duda ninguna seguiremos trabajando Chelo una alguna de las reuniones de directores generales que tuvimos presentabas un modelo de conservación que nos pareció a todos como muy novedoso el que no había prácticamente pérdida por bajas en base a una serie de cuadros con precios fijos quiero que me cuentes un poco cómo han evolucionado esos contratos y si han sido exitosos pero también me gustaría que hiciese una reflexión con respecto a la hipótesis que puede subyacer de que el modelo más rápido que implemente cualquier gobierno que pueda salir de las futuras elecciones sea el de poner bajo un determinado sistema de pago un determinado número de kilómetros que básicamente pueden ser las autovías del país y qué tipo de reflexión interna tiene que hacer una autonomía en la hipótesis de que pueda haber un desfase un desvío de tráficos a carreteras que no estaban tan utilizadas hasta el momento por ser gratuitas las paralelas Pues Jacobo no es en este caso una frase hecha el decir que me encanta que me hagas esta pregunta porque ciertamente estamos viendo bueno los frutos de la estrategia que pusimos en marcha hace un par de años es una de las cosas que a lo largo de mi ejercicio profesional más satisfacciones me está dando es verdad que en épocas en las que bueno pues la contención económica está ahí y todos nos tenemos que ajustar a ella pues las administraciones tenemos la obligación de hacer de la necesidad virtud y en ese contexto es en el que surgió la estrategia de conservación que desde luego una de las principales bazas que tiene o uno de los principales objetivos era que cada uno de los euros que se presupuestara para la conservación de carreteras revertiera efectivamente en la conservación de las carreteras es decir que bastante nos cuesta a los responsables conseguir un euro para la conservación de las carreteras o para la construcción de nuevas infraestructuras como para permitirnos el lujo de que se pierdan en bajas parte de estos activos que vamos consiguiendo para nuestras actuaciones entonces en ese sentido se puso se sacaron a licitar unos contratos en los que la baja no era una baja tradicional al precio de licitación sino que el precio por el que se sacaban era el precio que efectivamente el precio de adjudicación y el precio que efectivamente se iba a ejecutar y se está ejecutando las bajas eran al cuadro de precios y esto lo que nos permite desde luego es una gestión muchísimo más eficiente de nuestro presupuesto esto creo que es una responsabilidad que tenemos en momentos de dificultad económica pues agudizar el ingenio para que todos los recursos reviertan efectivamente en lo que es nuestro interés que es conseguir que las carreteras sean cada vez bueno pues más cómodas pero sobre todo más seguras yo no sé si a mí me gusta hacer un ejercicio por las mañanas cuando salgo de casa y me fijo en la gente con la que me encuentro y bueno pues a veces pienso me cruzo con un chaval que va con vaqueros y deportivas y luego con una señora que va caminando deprisa y no sé fantaseo con que el chaval trabaja en una escuela infantil y la señora pues a lo mejor es médico en un hospital que hay tres manzanas más allá de mi casa y cuando llego a la oficina y me siento y veo el presupuesto y me pongo a trabajar en el presupuesto me entra una responsabilidad enorme de pensar que este chaval que hoy está trabajando para que una niña como mi sobrina esté feliz en la escuela infantil y que le está ayudando a dar los primeros pasos o esta señora que es médico y que está dejándose la vida para sacar adelante a una persona como mi cuñado en un área de oncología pues desde luego han confiado en nuestra apuesta en la Comunidad de Madrid para que gestionemos cada uno de los euros que ellos aportan para que las infraestructuras sean seguras y sean estén en condiciones de vialidad adecuadas y eso no es demagogia ese es el día a día de la Dirección General de Carreteras en la que trabajan unos técnicos fantásticos Muy bien muchas gracias Chelo Etel en la reflexión que dejabas caer evidentemente en tu presentación un modelo razonablemente pensado por países centroeuropeos que se puede extrapolar a un país periférico y dentro de ese país periférico hay una región gallega que está que podría ser ultraperiférica y en este caso podría ser Canarias a los efectos del pago por uso de infraestructuras con una afección evidente de la vertebración estrategia que tiene esta comunidad en una autopista de peaje que va a durar eternamente ¿Qué piensa la administración gallega que puede ocurrir si la hipótesis de que se pongan de pago las autovías pudiese ser un hecho real y si en ese caso entiendes o no que las autopistas de peaje tienen que estar bajo ese mismo modelo o deben mantenerse al margen? Bueno, yo en primer lugar coincido en que hay que debatir sobre la conservación de carreteras coincido en que ese debate es mejor tenerlo fuera del debate político pero también coincido que hay que hablar sobre una propuesta concreta y esa propuesta concreta tiene que salir de quien tiene las responsabilidades y que han depositado los españoles por lo tanto a nivel España quien tiene que hacer la propuesta es quien tiene la responsabilidad este quien esté y hablar sobre una propuesta yo tengo que hablar con Galicia porque al final es en la que trabajamos por la que trabajamos y estando aquí en esta comunidad desde luego lo dije en mi intervención como Junta de Galicia no podemos aceptar no creo que sea una palabra que le moleste a nadie que simplemente sean las autovías libres de peaje de repente ponerles la euroviñeta por ejemplo tenemos la P9 que nos va a afectar y nos va a afectar muchísimo en los próximos años para quien alguien no lo sepa estamos hablando de unas subidas importantes mucho más que el IPC y son subidas que en los próximos años van a ser muy importantes por lo tanto nos separaríamos muchísimo más que España sería más asimétrica y Galicia sería más agraviada por lo tanto en mi opinión humilde opinión es una opinión más en esa reflexión que tienen que hacer los que saben que tiene que proponer el gobierno que tiene la responsabilidad y las competencias yo creo que las autovías libres de peaje y euroviñeta sin tener en cuenta las concisiones de peaje al usuario yo creo que no debería ser la alternativa que se elija pero bueno es mi opinión personal y desde luego pensando en la realidad y en el contexto que tenemos aquí en Galicia y seguro que alguna otra comunidad autónoma pensará como yo seguro Silvia una pregunta que no estaba preparada y que no sé si es procedente ¿a dónde va el dinero que se recauda por el peaje que estáis poniendo? porque evidentemente como puedes imaginar todos los que estamos aquí escuchándote estamos esperando que nos respondas que revierten en las infraestructuras de carreteras que no sé si es exactamente el modelo pero cuando la Asociación Española de la Carretera se pone del lado de debatamos sobre este tema es con la condición sine qua non de la reversión perdona si no es procedente es totalmente procedente no te preocupes porque es que además lo dicen las propias normas forales que regulan los los peajes o sea se revierte en la infraestructura por ejemplo la que hemos puesto en la que está de la N1 que es la Euroviñeta la conocida directiva de la Euroviñeta pone específicamente que se revierte en la carretera entonces pues bueno ese peaje que nos está dando pues bueno alrededor de 10 millones al año pues 3 está para pagar la conservación extraordinaria perdón de los tramos en los que se aplican peajes 3 es para conservación extraordinaria y otros 3 más o menos millón arriba millón abajo es para hacer caja porque tenemos que en esos tramos tenemos que acometer una mejora de la infraestructura importante es un proyecto que tenemos ahora bueno que ya tenemos el estudio de alternativas que tenemos que redactar y ejecutar que andará en torno a los 25 millones de euros y que tenemos que hacer caja pero bueno lo que se recauda revierte en la propia infraestructura y respecto a la P1 la P8 y la A6 que es la próxima que tendrá peaje pues lo mismo una parte es para pagar la deuda y otra parte es pues para conservación ordinaria extraordinaria y mejoras de la vía se revierte plenamente es finalista es que precisamente por eso además se creó la sociedad foral pues que si lo haces de otra manera por lo menos si lo haces de otra manera y van a las arcas de Hacienda eso no es finalista y luego se reparte entre todos los departamentos la forma de hacerlo finalista es el que tenemos es ese es esa y es totalmente finalista Muy bien nos dejas mucho más tranquilos hay por ahí un par de micrófonos inalámbricos seguro que hay algún valiente o alguna valiente que quiera hacer alguna pregunta mientras os la pensáis y no levantáis la mano y nos pedís la ocasión nos quedan como diez minutos alguna reflexión Jacobo alguna es Xavi no puede ser Jacobo Sí, sí Jacobo Xavi si le acercáis un micrófono levanta la mano por favor que no me haces caso Ah, perdón no, no, solo una cosa más antes un poco en línea con las reflexiones que se han hecho hasta ahora y simplemente quería añadir un dato más creo que es totalmente esencial que el modelo que sea el que se elija el que vaya a ser salga de los foros de demagogia política y tiene que tener un amplio consenso porque esto no es bueno elijo esta política financiación ahora y dentro de cuatro años cambia eso no puede ser es una apuesta de futuro y la apuesta de futuro exige un debate en profundidad en las comisiones que ya se ha creado en el Parlamento es que hay que darle hay que darle caña hay que darle cancha hay que hacer una una reflexión profunda y llegar a un acuerdo entre todos los partidos y eso va a ser lo que permitirá que la política de financiación que salga de esa reflexión sea una apuesta de largo plazo si no, no va a funcionar nosotros en Guipuzcoa lo hicimos en 2010 y se debatió juntas generales vinieron expertos se hablaron entre los distintos grupos políticos y se firmó porque estábamos muy preocupados por la financiación de nuestras carreteras y se firmó una unas conclusiones de una ponencia que son las que están vigentes hasta ahora pero que todos los partidos políticos que estaban entonces que algunos ya no están pero bueno todos los que estaban entonces lo firmaron y es que eso es básico sin eso no va a funcionar está claro gracias y perdona tranquilo sí, Xavi casi por alusiones que hacía el presidente antes realmente cuando se habla de no queremos un modelo que no sea homogéneo no queremos un modelo es que no es homogéneo lo que tenemos ya en este momento realmente la situación es un no modelo un no modelo no a nivel tan solo estatal español un no modelo también a nivel de cada comunidad nosotros tenemos territorios que no tienen que tienen peaje otros con gratuidad etcétera los agravios territoriales existen a nivel global y también a nivel particular y tenemos un no modelo que es ineficiente porque hace que la gente vaya no por lo que es mejor para su competitividad para su calidad por tiempo sino va a veces huyendo de ese peaje y también no es equitativo no es equitativo por estos agravios que estaba diciendo necesitamos ir hacia un modelo sí o sí y un modelo que sea capaz de superar pues todos los problemas que generan estas ineficiencias y estos agravios y en ese sentido bueno siempre se plantea pues desde la viñeta el pago por uso por tiempo o más bien por kilómetro etcétera nosotros hicimos un bueno el parlamento el parlamento nos mandó a hacer un grupo de trabajo donde aparte de los grupos políticos no solo estaban ellos estaban también transportistas plataforma de transporte público asociaciones de municipios bueno muchísima gente éramos casi 50 en la reunión también el ministerio de fomento también venía Carmen que venía como representación del ministerio de fomento y en aquel grupo durante seis meses poner sobre todo fecha eso de la comisión subcomisión si decide el futuro parlamento hacerlo porque es el que es soberano para determinarla pero que haya una fecha porque si esto va a ser para tenernos allí tres años de bla 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 y luego ya se acabará pues tampoco avanzaremos y allí hicimos un trabajo técnico fue que así como hacer un posgrado sobre temas de tarificación etcétera y al final llegamos a unas conclusiones unas conclusiones que todo el mundo suscribió que no es que fuese al 100% lo que todo el mundo desea pero sí que eran al 100% lo que todo el mundo convenía que era lo mejor para superar lo que tenemos porque lo importante es ir hacia adelante y mejorar aunque no sea perfecto aunque no nos quedemos parados y en esas conclusiones que como una viñeta la posibilidad de establecer un consorcio etcétera lo que nosotros planteamos es posible a nivel exclusivamente catalán o generalizarlo con aquellas comunidades autónomas que quieran también hacerlo pero no creemos que el que se haga tan solo en unas comunidades o no deba ser generar más heterogeneidad porque la heterogeneidad existe pero necesitamos hacer algo y tenemos ese tic tac del 2021 del 1 de septiembre de 2021 donde pasa una gran cosa que son dos grandes autos bueno AP2 AP7 también la C33 etcétera que caerán y a partir de ahí sí que habrá un antes y un después y aquello será irrefrenable hacia lo que iremos que será un modelo de gratuidad y de asumir que no solo los usuarios pagan la carretera sino que pagan también todo yo creo que esto se puede extender mucho más se puede hablar mucho más tenía una diapositiva yo en mi presentación después para hablarlo pero así me ahorro porque si no me alargaría muchísimo pero creo que de verdad entre claro Quipuzco has dicho Quipuzco y Cataluña se parecen que son fronterizas y ahí se acaba la comparación solo dicho eso cae dos pasos cae dos pasos no he dicho más ni las carreteras tenemos toda la titularidad etcétera y con Galicia quizá nos parecemos mucho más en el hecho de tener estas distorsiones entre con peaje sin peaje reta autonómica etcétera y soportarlo por ejemplo con una periferia y nosotros somos más territorio de paso por la posición muy bien muchas gracias Xavi Javier sí no quería aprovechando tus palabras realmente como bien decía la consejera yo creo que que al siguiente gobierno el que sea será el que tenga la obligación de poner un modelo encima de la mesa evidentemente yo creo que lo que pongamos si es una reflexión absolutamente a título personal no tiene que contemplar solamente el tema de las autovías yo creo que el problema es de todos porque si al final huyen de la autovía de peaje a la carretera convencional seguimos desequilibrando el sistema si al final hay una red de peaje que la gente huye también se desequilibra el sistema a título personal si participamos en el siguiente ciclo yo creo que lógicamente el tema del peaje es un elemento sustancial si se planteara cualquier tipo de financiación tipo Euroviñeta o algún modelo del que habéis debatido hay que especificar qué se hace con los peajes los peajes forman parte digamos entre comillas del problema no se puede dejar digamos que hay una persona si hay un pago adicional que además paguen el peaje eso tiene que estar de alguna manera integrado y de alguna manera que no castigar más a ese tipo de usuarios ni mucho menos lo que proponía por ejemplo de las familias numerosas o otro tipo de perfil pues yo creo que es perfectamente estudiable yo creo que todas las ideas son estudiables y al final lo que necesitamos es algo que financie el sistema estáis mira ahí sería un poco pesado pero por ejemplo el tema de los túneles tenemos un problema importante tenemos que acometer 400 millones de euros de inversión seguramente en los dos próximos años o sea sinceramente tenemos que buscar ese modelo estable que integre también los problemas específicos territoriales y de veaje como puede ser el vuestro porque evidentemente no solamente se acaban digamos nuestras concesiones sino incluso las vuestras incluso hay como digo hay autopistas quebradas quebradas o sea que también los modelos de pago hay que tener cuidado hay que tener equilibrio hay que tener equilibrio porque modelos que en un ciclo económico alcista son vendibles en un ciclo económico bajista o estable como el de ahora tasas de tasas de interés por encima de 4 o 5% es inmanejable o sea no podemos pagarlo siempre que hay digamos alguien tiene que el prestamista y el prestatario bueno el prestamista y el que recibe el préstamo tienen que ser equilibrados para poder pagarlo tenemos un problema importante cada territorio tiene sus particularidades y hay sitios de España que no se paga nada eso es así como en un sitio de España que no se paga nada a ver quién a ver quién incorpora el que paguen por algo que hasta ahora es gratis pero no es gratis o sea no están pagando porque hay el debate muchas veces es decir no vamos a repagar lo que hemos hecho estamos pagando hemos comprado una casa pero tenemos que pagar todos los meses la luz y todo el mundo lo entiende entonces tenemos unas magníficas carreteras pero todos los días hay que limpiarlas y eso también la gente lo entiende la gente lo entiende y no solamente el que pase por la carretera es como el recibo de la luz el que pasa por la carretera la desgasta pero el que no pasa tiene a su disposición una carretera limpia aseada segura eso también tiene un coste y no solamente para el que la usa sino para el que se sirve de la compra diaria del médico todo el mundo usamos esas carreteras evidentemente también se puede hacer por presupuestos pero todos sabemos que el tema es complicado y la única infraestructura que no tiene un pago específico es la carretera el ferrocarril los aviones todos tienen un pago específico ¿qué pasa de la carretera? que la carretera la usamos todos y al final es muy importante también democratiza un poco el uso pero yo creo que hay que incorporar todas las variables si al final hubiera un pago específico incorporado lógicamente es muy importante incorporar no solamente las necesidades supongamos que el debate se abre por parte del ministerio no solamente es un problema del ministerio es un problema del ministerio de las diputaciones de entidades locales menores de las comunidades autónomas todos tenemos el mismo problema entonces yo creo que ese modelo que se ponga en circulación bajo mi forma de entender tendría que incorporar necesidades de todos de los que pagan peaje de los que no es muy difícil lo sé pero la forma de salir adelante es que todos ganemos y evidentemente quien lo paga pues evidentemente tienen que ser los ciudadanos porque mantienen la calidad del servicio abusando de la confianza ya que no me han quitado el micro todavía todavía demasiada confianza simplemente por evidentemente el modelo que hemos trabajado y que hemos desarrollado en el grupo parte de la base de que es afecta a todas las vías de les hemos llamado altas prestaciones hemos ido un poco más allá incluso el autopista autovía incluso otro tipo de vías integrando todas dentro del sistema y evidentemente eliminando todos los peajes explícitos o sea considerando que el peaje explícito al final donde existe donde hay una concesión hasta cuando sea ha de ser indemnizado pues cada año con lo que toque eso ya sea es un tema de discusión concesión a concesión pero la idea parte de la base de decir hemos de superar no tendría sentido tener una viñeta para unas y un peaje explícito evidentemente es absurdo vamos es absurdo totalmente eso no es un no modelo sino que el modelo pasa por superar ese peaje explícito e incluso hemos hecho los estudios de movilidad de qué significa en el rerouting de qué beneficio provoca eso a la sociedad porque evidentemente que la gente pueda circular por las carreteras más seguras por las carreteras más eficientes para el tiempo incluso para las emisiones eso solo en Cataluña con este estudio de movilidad de cómo se reencaminarían nos representa unos 160 millones de euros de beneficio social que repartimos en la gente que puede llegar antes al hospital al trabajo a donde sea incluso ya digo de reducción de emisiones porque la gente puede circular en un flujo no de congestión sino un flujo libre mucho mejor y siempre pensando en una tasa finalista una tasa destinada a la carretera exclusivamente o sigue una tasa que va asociada a esta prestación de un servicio público nosotros ponemos y disponemos a la sociedad la prestación de un servicio público que es poder circular funcionalmente con seguridad en este sistema que son las autotopias de alta capacidad igual que hay el sistema de poder pues la basura la recogida de basura es una tasa que todo el mundo paga tires una bolsa 50, 5 y sea una segunda residencia o una primera residencia pero la disponibilidad que pone la administración de que alguien vendrá recogerá y tratará ese residuo eso es lo que pagas con esa tasa y va destinado de manera finalista no va a otro sistema Muchas gracias Xavi vamos terminando porque se nos acaba el tiempo y no queremos retrasar me pide la palabra Juan y os pediría a todos si queréis hacer alguna conclusión y si no finalizamos la sesión perdona Muy breve muy breve y fijaros que como decía Concha al final se han utilizado argumentos de sostenibilidad social y de sostenibilidad medioambiental porque el tema del medioambiente está unido a la tarifa en la euroviñeta y decir que en algún momento mucha gente ha tenido la esperanza de que la directiva la tercera obligara a todos los países a la implantación eso no va a ocurrir el consejo no lo consigue hay países que creen que eso no es un tema discutible pero bueno algunos pensamos mucho yo estoy trabajando en una línea por ayudar con la que estoy transmitiendo a la FIEC y bueno es un poco chusca pero pero yo el otro día pensando en que la red transeuropea de transporte la red TETEN la ha pagado dinero europeo ya sea por por fondos de cohesión o por el sistema conecta que la Unión Europea dijera oiga esta red que pasa por sus países y que hemos puesto dinero por favor consérvenla y para que la conserven pongan ustedes lo antes posible una tasa por uso dice bueno y ya que empezamos pues vamos a seguir ¿no? perdonar un poco la anécdota pero bueno uno en esta lucha se le ocurren muchas cosas Silvia Chelo Etel alguna parábaga de despedida bueno yo para finalizar pues sí que quería bueno pues comentar que ojalá el consenso que hay aquí de que debe haber un acuerdo en materia de infraestructuras pues bueno se pudiera llevar a otros niveles y bueno me podéis llamar ingenua pero en la Comunidad de Madrid estamos trabajando en la elaboración de una ley de movilidad y de un plan de infraestructuras atendiendo a criterios técnicos que bueno llamadme ingenua pero yo trabajo todos los días con la ilusión de que haya consenso en la Asamblea y que se pueda aprobar pues con el acuerdo de todos los grupos políticos y bueno ojalá que este acuerdo que aquí parece que es unánime de que tenemos que ceder parte de nuestro no conseguir el 100% de nuestra expectativa sino llegar a un consenso bueno pues se pueda trasladar a otros ámbitos que estoy segura de que bueno en esa línea vamos a trabajar por lo menos con ilusión Silvia simplemente añadir que bueno que creo que efectivamente hay que hacer esa reflexión creo que es importante que es lo que hemos dicho hasta ahora que el consenso político es esencial porque es una medida que sea peaje sea tasa sea lo que sea es la ciudadanía lo entiende como un pago adicional y que ellos pues lo que quieren se quieren es que las carreteras sean libres de pago como bien ha dicho Juan nunca son libres de pago la cuestión está en quién la paga entonces bueno se puede buscar un sistema en el que compense el beneficio de ir por la autopista con el dinero que voy a pagar y que está claro que la gente las utiliza y hay paz social en lo que nosotros conocemos al respecto entonces se puede encontrar ese equilibrio y se puede llegar a eso pero es importantísimo el planteamiento de base y sobre todo eso pues como ha dicho Xavier que cada uno probablemente habrá ciertos aspectos en los que no se esté de acuerdo pero hay que llegar a un óptimo y en la red de acuerdo pues con este aplauso os damos las gracias por vuestra participación y pasamos a la siguiente mesa bueno gracias Javier es verdad que como me he aprovechado alguna vez de ti y de tu sabiduría en esa duda y lo he hecho venir a Barcelona y lo he exprimido porque hacen cosas realmente muy muy brillantes desde la diputación y vale la pena aprovecharlo te permito lo que has dicho pero no hay que generar nunca falsas expectativas a ver yo también iba a comenzar con las otras redes también existen y el análisis de decir esta frase porque esta frase dices oye pues otras redes oye hay una la movilidad la gente no piensa en redes va y coge y va por donde tiene que ir y punto y él también como si no existiese en los 200.000 kilómetros que hay si son 26.000 los del ministerio los 200.000 restantes los borramos de un plumazo ojo yo creo que me hubiese gustado hacer como caiga quien caiga aquello de hacer curso del titular y cambiar los títulos etcétera no he tenido tiempo porque hubiese sido divertido ¿qué quiere decir esta frase? pero en todo caso ya lo he dicho Javier no me parece que sea totalmente bien hallada como cuando me dijo Jacobo me enredó y dice tienes que venir tienes que hacer una charla tienes que hacer una ponencia bueno aquí en este título dije bueno ¿qué quieres que diga? tú mismo eres libre para escoger y ¿cómo lo enfoco? también tú mismo tanta libertad abruma bueno y ahora ¿qué he de decir? etcétera como vi esto de otro centrando los retos pues eso es lo que voy a intentar y hablaré de retos que no son exclusivamente de una red ni de otra ni de cualquiera son retos de todas las titulares todas las administraciones titulares de carreteras y en algún momento son retos de todas las personas organizaciones que nos dedicamos a la carretera porque cada día que pasa me vuelvo más que en pensar que las personas es lo que realmente lo importante y ahí están las soluciones retos empiezo seguridad vía podría decir muchas cosas todavía hablamos de tramos de concentración hablamos de ciertas cosas que yo creo que la dispersión de la accidentalidad actual se ha hablado de esta historia de éxito fruto de fruto de muchos factores pero siempre hay una cosa que me me interpela a mí de decir cuando se la mala utilización a veces que se tiene de un concepto tú lo has dicho muy bien lo que era el concepto es decir la seguridad como aquello que lo hemos de anteponer esa es visión cero los suecos cuando inventan este concepto lo llaman visión no lo llaman objetivo un objetivo es decir pues en el año 2050 no tenemos que eso es lo que va pero eso es un objetivo pero los suecos hablan de visión en el sentido de que no salgo pensando en el 2050 no tendremos muertos no tendremos mortales ni nadie que tenga daños de por vida está hablando de una visión que es ya hoy que la tienes que adoptar y que ha de guiar aquello que tienes que hacer de una manera racional técnico económica pero creyendo de verdad que tenemos un grave problema y que hemos de poner todo lo que podemos nuestros medios etcétera para resolverlo tal y como tú explicabas a mí a veces a mí a veces me gusta hacer aquel símil con la medicina es decir un médico tiene visión cero todos es su vocación realmente desde el médico que está investigando vacunas en la universidad o en un científico el que está en el ambulatorio o el que está en el quirófano pero si el ministro de sanidad o ministra o consejero dijera que en el 2050 nadie se va a morir de cáncer saldría del colegio de medicina y decir tranquilo relájate vamos a hacer todo lo que podamos pero no se trata de eso eso es un objetivo que es muy diferente a la visión la visión consiste en eso en adquirir que en todo aquello que hacemos realmente intentemos pues que evitar evitar ese daño es que me va a spoiler he hecho spoiler mantenimiento o mejora continuada a ver yo si mañana me cesasen o me jubilasen no sé cuál de las dos es más probable quizá la primera si tuviese que decir cinco cosas que has conseguido pues diría una de las cosas más importantes que he hecho ha sido que la conservación ordinaria a la que hasta ahora dedicamos 55 millones de euros el año que viene será de 110 millones de euros he doblado doblado multiplicar por dos doblado y alguien dice ¿y eso cómo se hace? pues de muchas maneras luchando peleando pero también teniendo un modelo vendiendo y explicando estamos en un modelo mejora continuada copiando a Madrid en lo de las bajas por ejemplo nos hemos fusilado totalmente hemos adaptado alguna cosa nuestra también pero hemos adoptado lo que tú explicabas antes sobre las bajas también nuestro modelo también nuestros contratos son así sin esas bajas te lo dije te lo dije públicamente porque fui cuando escuché como ellos en una jornada en Barcelona Miguel explicaba vuestro modelo dije yo os quiero ir a ver fui a veros me lo explicasteis y a partir de ahí con Albert con trabajo también y adaptándolo y ahora ya estamos pues abriendo algunos sobres estamos en todo el proceso de licitación de los 52 contratos para consolidar por los próximos 5 años esos 110 millones ese doblar lo que dedicamos a mantenimiento a la conservación ordinaria con los contratos de servicio y este espíritu que hemos de tener de la mejora continuada de decir más allá de recuperar conservar lo que ya teníamos siempre tener la imagen de queremos ir más allá y esto es un espíritu que no solo es un modelo que lo ha vendido y me lo han comprado y he conseguido un éxito clamoroso como es doblar pero también es algo que se debe impregnar en todo el sistema este señor lo tendría que tener todo el mundo lo ha de compartir y hemos de decir que llegue a todo el mundo y que impregne a toda la organización y a todas las empresas y a todos los que trabajamos en la carretera modernizar mejora continuada tener ese espíritu siempre de superar bueno esto es toda la mesa de antes estaba hablando aquí yo una vez con la directora general de presupuestos con la que tengo una excelente relación y no es broma y no es broma y la tenía antes de los 110 millones esto hay que decirlo a veces discutimos mucho sobre esto carreteras el que nos pasa y ella a veces me dice es que lo que necesitáis es generar un espacio fiscal propio un espacio fiscal propio algo que sea propio para la infraestructura viaria y que nos permita generar nuestros recursos y destinarlos yo le tengo envidia a los de la agencia catalana del agua que ellos hace ya muchos años y con polémica y con lo que se llamó la guerra del agua en el recibo del agua todos los catalanes pagamos un canon de saneamiento hace ya muchos años que pagamos eso y esto le permite tener unos ingresos recurrentes anuales de 500 millones de euros por ello Cataluña el 99% de la población las aguas residuales que produce es tratada el 1% son los pequeños pueblos de Pirineo etcétera que tienen un coste desbordante el poder asumirlo allá ese es el modelo no hay que inventar es que hay que copiar yo copio lo que funciona hay que copiarlo si estos de la que están encantados crisis what crisis es que hay que tener generar ese espacio fiscal propio le podemos dar más vueltas menos y hay que tener valentía de todos no solo hablar sino al final dar la valentía muy fácil reunirse en privado decir que sí que sí que sí y luego fuera pues va a ser que no hay que tener la valentía de decir queremos una transformación real modernización del país pues hay que dar pasos en ese sentido y ser valiente la norma bueno la norma yo estoy de acuerdo con evidentemente las buenas prácticas recoger las buenas prácticas las experiencias que exista todo un recopilatorio sobre lo que es recomendable hacer lo que funciona lo que no funciona etcétera y compartir el conocimiento ahora sacralizar ciertas cosas en ciertos casos para escribirlo allí con letras en fuego que de esto por aquí no se puede pasar y adoptar una posición a veces por parte de algunos más de notarios o de sheriff que no de ingenieros pues me duele y en el fondo leí una vez una cosa que era que me decía que la burocracia la burocracia nace para hacernos más eficientes nace para eso nace para protocolizar y que todo se haga de una manera y la burocracia consigue hacer una cosa que es eliminar el riesgo de hecho lo que tocaba y ya está y eliminar el riesgo pero recordemos que eso nos hace pagamos un precio por ello que nos hace cobardes nos hace cobardes ante la innovación entre los cambios entre las cosas nuevas incluso ante el sentido común muy cobardes somos ingenieros no notarios recordarlo siempre igual nos iría mejor de la otra manera pero decidimos optar por una cosa y por tanto creo que hemos de saber y cuando las normas además no están relacionadas directamente con un tipo de modelo de carreteras no se ajustan etcétera pero también son tomadas utilizadas pues todavía todavía peor bueno la cooperación intero administrativa a ver cuando esas otras redes que también existen vamos a ponernos a contar tenemos las comunidades autónomas 17 más dos ciudades pero 17 tenemos después tenemos también después las provincias 50 y pico tenemos los cabildos tenemos los consejos insulares esto te salen más de 80 administraciones esas otras redes son 80 son más de 80 administraciones que tenemos y con una situación variopinta comunidades donde el estado no tiene ni una sola carretera de subtitularidad a partir de la cesión de la P68 por ejemplo o en otros casos diputaciones con comunidades en las uniprovinciales unidas la situación es súper heterogénea y toda esa fuerza de tanta gente que trabaja en la carretera y no tan solo administraciones sino también empresas etcétera tanto potencial que hay y yo creo que no lo aprovechamos no somos capaces de generar los canales adecuados de cooperación de intentar compartir conocimiento discutir etcétera nos vemos de vez en cuando en algunas pero creo que nos falta muchísimo camino a recorrer y fíjate que es súper útil porque yo por ejemplo con la Comunidad de Madrid que le agradezco muchísimo a Chelo que bien me trató y como compartimos aquello con Javier cuando nos habló de su sistema para la gestión de la conservación etcétera pues también fue súper interesante y fue un encerronado lo dice porque tuvo dos reuniones una con los creyentes y otra con los no creyentes que eran gente que estaba más predispuesta y los que no de los no creyentes ponerlos por la tarde después de comer eso también eso también creo que hay mucho campo a recorrer muchas cosas a compartir muchas cosas muchísimo conocimiento que se nos pierde porque no tenemos una realidad de cooperación más profunda qué significa digitalización esta dudaba de ponerla o no porque realmente no sé si seré capaz en este minuto dos minutos que me doy para cada una de poder explicarlo alguna vez lo he explicado con más detalle intento explicarlo pero la pregunta no es baladí la pregunta es muy importante qué quiere decir digitalización porque se van vendiendo muchas cosas diferentes etcétera yo creo que hemos de mirarnos hacia nosotros mismos es un proceso evidentemente imparable el 4.0 la digitalización de la sociedad pero hemos de sobre todo la digitalización no va de sensores no va de sensorizar nada etcétera eso puede ser más ruido va sobre todo de cómo trabajamos de trabajar esos sistemas de gestión que tenemos y cuando las escuelas de negocios te dicen que digitalizar o la transformación digital de alguna actividad simplemente es crear una superestructura digital donde vuelcas todo y para aquello que hacías en el mundo real se haga ya eso Booking lo ha hecho por ejemplo muchísimos modelos de negocio están basados en eso en la carretera pasaría porque todo aquello que tenemos sobre la carretera dónde está esa plataforma donde lo volcamos crear esa plataforma que yo no la conozco tengo esa visión pero todavía nosotros tenemos muchísimos sistemas de gestión y sabemos que donde tenemos que ir es a cómo los unificamos no sé si los que estuvisteis por Abu Dhabi encontraseis a alguien en el mundo que lo tenga o lo haya hecho no lo podrías explicar pero yo no lo he encontrado navegando por internet etcétera buscando ni los australianos etcétera y además trabajamos con tenemos un problema de que cada uno hecho en esas 80 administraciones cada uno no hay un protocolo no hay una no hay una estandarización de qué hacemos cada uno tiene sus vestidos sus trajes a medida cada uno tiene su solución a a toque no hay estamos con una época pre office de decir cada uno tiene sus programas pero esos programas no se hablan entre sí y tampoco son el mismo que el del siguiente tenemos que dar ese salto digitalización para mí va por ahí cómo nosotros trabajamos sobre la carretera cómo digitalizamos toda nuestra actividad los sensores esa historia eso viene después si tenemos esta plataforma valdrá para algo si no será más ruido en general en general tampoco pero no va por ahí no va por de poner más cacharros como decía alguien sino de cómo trabajamos realmente internamente y otra gran pregunta porque claro la estrella del vehículo autónomo que no sabes en los últimos años y ha aparecido para los gran congresos jornales etc ¿qué nos pide? pues no mucho hay que decirlo pide tres cosas el vehículo autónomo como mínimo hasta ahora lo que yo he visto del 0 al 5 en función del nivel pide cosas diferentes pero ¿qué nos pide? conectividad conectividad 5G G5 tal conectividad esto no es nuestro core business hay que reconocerlo no es nuestro negocio pero lo que nos está pidiendo es conectividad segunda cosa pintura las marcas viales bien destacadas y que lo puedan interpretar bueno esto como el valor se le supone tenemos que tener bien pintada la carretera hasta ahí llegamos tampoco es mucho más sofisticado eso sí que las marcas viales de fácil lectura y cuando entras en el nivel 4.5 3.4.5 te está pidiendo algo más de HD mapping y height definition mapping y mapas que puedan él cruzar con lo que está viendo y que puede obtener pero lo están haciendo ellos no nos están pidiendo que los hagamos ellos mismos se están generando esos mapas no nos están pidiendo para nada yo quiero pensar que un día esto que decía antes de esta plataforma y este mapping que ellos utilizan esto se pueda juntar un día y que nos encontremos todos y que nos encontremos realmente porque ahora el vehículo autónomo es autista de la carretera la ignora y quizá mejor porque con 80 no sé si se entendería pero yo creo que nos está pidiendo bien poco pero yo creo que en un futuro hay una oportunidad ahí porque a veces cuando alguien te dice hemos de poner cámaras a las carreteras y ver etc bueno alguna faltará ahora pero no olvidemos que de aquí a cuatro días tendremos millones de cámaras circulando millones como el señor Google dijo hay millones de móviles voy a hacer el Google Transit en un momento y no he invertido nada ni un sensor en la carretera si me lo han hecho gratis cuando haces el aceptar vamos a ser nosotros los tontos que vamos a pagar para hacer algo que podríamos obtener si hay una relación con este con este fabricante etc hay mucho a pensar a reflexionar sobre esto y sobre todo huyamos del papanarismo y de simplemente la corriente que a veces dicen esto es así va de moderno si dices estas cosas ¿cómo fomentar la innovación en la carretera? en la plataforma la innovación que ahora veremos muchas cosas etc hoy es un día para el tema de innovación muy importante 50 años del primer mensaje en internet y fue un mensaje erróneo lo tenía que decir login y dijo lo no cogieron al que lo hizo no lo dijeron tú fuera despedido aquí y dejémoslo si no bueno pues vuelvo a probar login perfecto incluso ellos no fueron ni conscientes de que estaban haciendo y como estaban cambiando el mundo ni conscientes se fueron a dormir tan tranquilos no fueron a celebrarlo ni nada hemos enviado un mensaje pues ya está ¿cómo fomentar la innovación en la carretera? yo creo que eso depende sobre todo de las personas de nosotros de las organizaciones de qué cultura de la organización tenemos de cómo somos capaces de asumir de cambiar y de intentar innovar en mil cosas pequeñas que puede ser ese login que algún día será otra cosa o que ignoramos pero sobre todo se basa en cómo y yo creo que y yo desde mi dirección general creo que la frase es como empoderamos a los técnicos y a todas las personas no solo los técnicos a todos los que estamos en la organización para poder innovar poder hacer cosas diferentes y eso tener ese espíritu más allá de que aquí no vamos a descubrir la penicilina cada semana si lo descubrimos una vez en la vida ya es la bomba pero ese espíritu de tener de hacer las cosas nuevas etcétera creo que es como el que practica un poco de deporte eso va bien para la salud para todo es rejuvenecedor en todos los sentidos y a una organización le ayuda muchísimo ese factor de decir aquí hay gente que hace cosas eliminas unas críticas baratas fáciles de mucha gente etcétera nosotros estamos muy implicados un proyecto de Gym Lab que nos encanta con la gente joven de que ellos puedan hacer suprimiendo la estructura de olvidaros de quién es tu jefe tal tú tienes una idea tú tienes un proyecto tira adelante yo te apoyo es tu proyecto tú o un equipo lo lideras y adelante olvídate de tu jefe subdirector etcétera y si te pone frenos me lo dices tienes mi cobertura aérea para tirar adelante esa es la única manera de innovar porque si no el subdirector tiene mucho trabajo yo también lo tengo pero tenemos que hacerlo tenemos que encontrar los huecos para hacer cosas divertidas porque si no todo puede ser mucho más aburrido y para mí sobre todo innovar está en las personas en la actitud con C la actitud se nos supone con la P pero la actitud ahí está y la actitud de convertir nuestras organizaciones en otra cultura sobre la innovación aquí no encontraba la pregunta me le di vueltas cuál tenía que ser la pregunta adecuada pero esto es la meridiana en los años 70 y hay una gente que está manifestándose que piden un semáforo yo me imagino al ingeniero podría haber puesto más que adaptarse empatizamos como empatizamos o no con el resto del mundo podría haber puesto ahí el seguro que el ingeniero que le tocaba y de buena fe todo vaya por delante decía no hombre no no podemos hacer un semáforo los coches que pasan perderán 30 segundos esto no podemos aceptarlo evidentemente aquí había 12 carriles pero un tráfico muy inferior a lo que tenemos ahora donde evidentemente no hay ni 12 carriles ni de coña hay unas aceras grandes un boulevard etcétera y es una batería importante de Barcelona pero lo que a mí me pareció súper inspiradora esta foto es decir ojo que las cosas cambian y lo que tenemos que saber es si nosotros somos un freno a los cambios o estamos somos los que estamos en la parte de la solución o en la parte del problema y este hecho de decir cómo hemos de empatizar hemos de entender que más allá del dominio público viario hay vida más allá del dominio público viario existe gente y nuestra función que nos toca proteger defender la carretera etcétera es que la vida en su conjunto mejore y que el mundo en su conjunto se transforme y mejore y que los vecinos vivan mejor etcétera es que estábamos antes que ellos etcétera es verdad y cómo lo pagaremos a ver qué hacemos tenemos que darle vueltas pero esto no podía existir no podía continuar existiendo era una piedad y seguro que tuvo su resistencia la lucha etcétera pero hemos de ser capaces de entender de empatizar más con lo de fuera no ser autistas también nosotros de nuestra carretera y mirar solo nuestra carretera nuestra norma y yo cumplo aquí y se acabó y lo que pasa afuera no me interesa tenemos que evidentemente somos profesiones y nos toca la carretera defenderla pero también lo que pasa afuera nos interpela lo que pasa afuera de la carretera también nos hace interpelar relato Potti hablaba al inicio cuando Juanjo cuando hacían la presentación sobre la necesidad de la comunicación en cualquier empresa la comunicación no es una cosa más sino es parte de core business eso te lo dice cualquiera siempre comunicar hacia afuera hacia adentro porque a veces no sabemos ni comunicar hacia adentro a que nuestra propia gente poner en valor lo que ellos hacen ¿cuál es el relato? es complicado otros modos lo tienen facilísimo mucho más fácil el relato de los sistemas de transporte público es fácil el relato del AVE de modernidad de cambio de cambio de paradigma la carretera estamos ahí de cómo lo construimos cuál debe ser en cualquier caso necesitamos un relato para la sociedad necesitamos que todas estas cosas que decimos seamos capaces de explicarlas y primero dentro todos todos los trabajadores yo tengo una hay un proyecto de estos de innovación que es cómo crear un canal de comunicación interno para poner en valor lo que la gente hace lo que la gente hace quiere decir el que pinta y poner y que se explique por qué tal a gente que no sabe lo que está haciendo el señor que tiene más allá pero necesitamos un relato que no es sencillo pero que creo que hemos de hemos de estar lo hemos de construir entre todos lo hemos de construir entre todos ni que sea hablando o sea y discutiendo yo creo que así se construye y hoy han salido cosas muy potentes en este sentido han salido cosas y ideas yo he escuchado como mínimo cosas muy potentes de este relato uy me he tirado me he dado dos veces ahora sí bueno y ¿dónde vamos? carretera Cubadis ¿no? yo creo que la carretera está ahí pero más que pensar a dónde va la carretera también hemos de pensar a dónde vamos nosotros mismos ¿no? como organizaciones como técnicos como ingenieros es decir nos imaginamos la semana de la carretera la 40 cuando toque y qué estarán discutiendo aquí y en qué sentido ser capaces de asumir todos estos retos que acabo de intentar relatar explicar ahora ser capaces de abordarlos no los no los conseguiremos no los conseguiremos evidentemente al 100% ni muchísimo menos porque son son visiones y son inasumibles y siempre estaremos en esta modernización y mejora continuada y siempre estaremos trabajando en ello pero sobre todo lo que nos interpela a todos es decir la carretera será mejor si nosotros somos capaces de convertir estos retos en aquello que nos hace que nos mueve en aquello que nos transforma que nos hace cada día mejorar y avanzar sobre todo muchas gracias bueno fantástico Javier ya nos has apuntado esos retos esas líneas fundamentales sobre las componer este mosaico que queremos nosotros acabar de montar con nuestra visión desde diferentes ángulos de la carretera si os parece para acabar de montar estas piezas este rompecabezas damos paso ahora a la parte administración local red local de carreteras si te parece empiezo yo empiezas tú nos cuentas nos acabas de componer estas líneas básicas sobre las que arrancar el debate sobre la carretera bueno la verdad es que te pones yo debería presentarte soy un desastre de moderador a ver cosa que se empeña en nombrarlo y soy un desastre Ángel García es ingeniero de obras públicas ingeniero de caminos bueno muchas más cosas pero los más relevantes en cuanto profesionalmente trabaja en la empresa privada en la empresa pública en el ayuntamiento de Valladolid dos años pero los últimos 14 años es responsable de conservación y explotación de carreteras de la diputación de Valladolid y esa es la experiencia que nos vas a transmitir en esto evidentemente bueno no sé si experiencia o lo que hay primero voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que tenemos en la provincia de Valladolid en la provincia de Valladolid no tenemos ni una sola autopista de viaje gracias a Dios eso está bien y nosotros tenemos en la provincia 3.040 kilómetros de carreteras están otras vías que son las del Ministerio de Fomento con 512 y la Junta de Castilla y León con 1.086 y las nuestras con 1.440 kilómetros estas carreteras las carreteras provinciales yo me encanta venir a estos congresos literalmente se me cae la baba me cae la baba oyendo inversiones oyendo cosas avanzadas oyendo cosas de cómo se gestiona cómo se prevé el futuro nuestra misión en la diputación de Valladolid ha sido comunicar en la diputación de Valladolid o sea la provincia de Valladolid tiene 225 pueblos y 9 pedanías nuestras carreteras conectan 204 pueblos la misión principal de las carreteras que he oído comentarios de bajarla es inestabilidad gracias a Dios nosotros tenemos poca muy poca muy pocos adientes modernizarlos nuestro principal objetivo es mantener esas carreteras para comunicar a los pueblos sin nuestras carreteras los pueblos de Valladolid se mueren se acaban o sea la función principal nuestra es mantenerlas entonces ¿qué es lo que se ha ido haciendo un poquito voy a contar 5 minutos o menos lo que es la historia de la gestión de las carreteras en la provincia de Valladolid pasaron fueron las carreteras que vinieron cuando se hicieron las comunidades autónomas de los antiguos caminos provinciales del Ministerio de Fomento de la que era el Ministerio de Obras Públicas y estos kilómetros se han hecho se hicieron una temporada unos poquitos kilómetros lo que se ha hecho es mantenerlos y lo que a lo largo de todos los años la planificación que se hacía era sólo el mantenimiento teníamos las brigadas de obras y ha habido dos cambios importantes en cuanto a la gestión de la carretera de las carreteras provinciales el primer cambio fundamental se hizo como hace unos veintitantos años en las que se eliminaron las brigadas no tenemos ni una sola ni un solo personal solo tenemos cuatro vigilantes propios de diputación funcionarios y lo tenemos la gestión de la conservación integral de las carreteras cedida a una empresa que se necesita cada cuatro años como conservación integral ese fue el primer hito importante en la gestión de las carreteras porque estábamos desbordados a ese hito no llegué yo yo cuando me incorporé en la diputación ya estaba ya estaba esto ¿cuál ha sido el siguiente hito? fijarnos en las carreteras porque hasta entonces solo las manteníamos el objetivo era mantenerla y no nos preocupábamos entre comillas por más sabíamos que había unas más importantes que otras entonces se planificó a nivel técnico y se convenció a nivel político y se llegó a un acuerdo gracias a ellos con todos los grupos políticos de hacer lo que hemos denominado estrategia viaria algunos de vosotros os vais a reír con esto pero para nosotros es muy importante fue un paso importante fue un paso importante la estrategia viaria es 2019-2031 son 12 años cuatro legislaturas en el que lo primero que se hizo fue clasificar las carreteras que no las teníamos clasificadas y esto ha sido se ha aprobado en abril se han clasificado en tres tipos de carreteras A, B y C 340 kilómetros de las carreteras A que son aquellas que tienen una IMD superior a 500 vehículos día no valen risas las B con una IMD menos de 500 que son 1050 kilómetros y luego las C que son lo que decías tú caminos caminos que de los 50 kilómetros tenemos 35 en Zahorras eso conforman los 1440 kilómetros de las carreteras ya gestionadas por diferentes actuaciones en cada una de ellas dentro de la estrategia viaria ¿qué es? ¿cuál ha sido el siguiente paso? también comprometer el presupuesto la partida presupuestaria para conservación y mejora de las carreteras se ha hecho un presupuesto tenemos un presupuesto ya aprobado de 73 millones de euros 73 millones de euros para 12 años en los que conservación tenemos 50,5 millones conservación extraordinaria 8,5 que es la que utilizamos para la mejora de la seguridad vial mejora de rectificación de curvas ensanchas y mejoras paradas de autobuses mejora para principalmente el objetivo de la seguridad vial así como la modernización y tenemos 3 millones de cesiones de aquellos tramos que son travesías y puntos que se los cedemos a los ayuntamientos con un acuerdo que se firma ante el ayuntamiento y la diputación que tiene que aprobar la junta de Castilla y León porque estamos a su amparo y nosotros arreglamos ese tramo y se lo cedemos ya para que ellos lo gestionen y nos queremos quitar esos 50 kilómetros de las CES entonces eso es lo que hemos hecho y la gestión que hemos hecho gorda en las carreteras siguiente cosa que hemos hecho es poner por fin una gestión informática de la conservación de la carretera hasta ahora no teníamos o sea hasta hace año y medio no la teníamos lo hacíamos con un este lo hacíamos con las certificaciones lo hacíamos con pues como podíamos el servicio técnico de obras de la diputación estamos integrados por otro compañero y yo el jefe que no solo lleva el tema de carretera sino que lleva el tema de cooperación local asesoramiento municipios y demás con lo cual dos técnicos antes me preguntaba uno si has venido tú solo a la diputación yo claro si viene el otro ya no se queda nadie entonces no nos podemos poner enfermos los dos si nos vamos de vacaciones se nos pone tan complicado y básicamente eso es lo que tenemos a lo largo del desarrollo de TOL pues ya saldrán más retos que tenemos que los retos pues es por ahora mantener la carretera gracias ya vemos que hay una clara diferencia hemos empezado hablando desde el punto de vista de un director general de una red autonómica hemos pasado a una diputación de las que gestionan la red has dicho que hablabais de 500 vehículos día para abajo ahora tenemos un pequeño problema que luego saldrá creo que saldrá la compensación el grupo A que son los 340 kilómetros son aquellos que tienen más de 500 vehículos día entonces nosotros teníamos son 5 carreteras en las que superábamos los 1500 y la la IMD que teníamos el aforo que teníamos hecho sobre todo de una de ellas era los 1800 y nos hemos llevado un susto con el último porque nos ha subido a 4500 entonces ahí sí que hemos comprendido en la diputación que tenemos esto que se dice que la carretera está viva pues las nuestras están vivas de carajo ¿por qué? porque se nos están muriendo unas y tenemos otras que nos están creciendo de forma brutal es decir en estas tres carreteras principalmente van a ser tres nos vamos a ver la obligación de hacer un tercer carril con un 2 más 1 o es una zona un poco más industrial está están en el alfó de Valladolid claro las viviendas de Valladolid son caras entonces hay mucha gente que se han hecho muchas organizaciones y han crecido una barbaridad y sin embargo tenemos otros pueblos en los que las carreteras estaban mal carreteras en las que cuando llegué yo hace 14 años hace 8 o 10 años la carretera estaba mal nos hemos gastado una pasta buena importante en ponerlas bien y es que ahora tenemos IMDs de 25 vehículos día no de pesados de turismo o sea claro y dices ¿qué hemos hecho? entonces ¿qué hacemos con esas carreteras? eso es complicado porque la otra dices bueno pues tendremos que conseguir dinero a nivel político tendremos que conseguir dinero de donde sea algo hay que hacer porque no podemos tener ya esas carreteras porque están empezando a colapsarse las podremos hacer el 2 más 1 que es una idea que se nos pasa mucho por la cabeza algo pero ¿qué hacemos con las otras? ¿dejo de mantenerlas? 25 IMD que la dentila ¿no? pero es que esos 25 son los 25 señorines que viven en el pueblo que sí dejo de conservarlas empieza a haber hoyos empieza a haber baches empieza a haber blandones la carretera se nos pierde y lo que decían esta mañana de un euro mal invertido en conservación son 5 euros dentro de unos años y 25 más adelante es cierto claro o sea el patrimonio de la Diputación de Valladolid de carreteras lo hemos valorado en estudios varios que hemos hecho sobre unos 590 millones 600 millones de euros entonces claro si dejamos de mantenerlas ¿luego qué hacemos? a ese pueblecín que viven tres ¿qué hacemos? se nos están muriendo encima porque son gente mayor la población de Valladolid está muy envejecida nosotros servimos con estos 1.400 kilómetros sobre los 3.000 servimos para comunicar sobre el 25% de la población de la provincia está muy concentrada en Valladolid está muy concentrada en Medina del Campo que encima no está bajo nuestro amparo porque tiene más de 20.000 habitantes y Laguna de Duero entonces claro los otros pueblos hay que mantenerlos entonces ese es el gran reto que evidentemente para el Ministerio de Fomento y para bueno la Junta Castellanán también tiene sus problemas porque hay municipios que también los asisten la Junta entonces el gran reto que tienen las administraciones de las otras carreteras las grandes que es saber cómo vamos a gestionar esto nosotros tenemos el problema de qué hacemos con estas algo hay que hacer hay que mantenerlas desde luego eso sí pero al final el mantenimiento de las carreteras se nos hace muy difícil pues con el ratio de esos de 2.800 euros kilómetro al año eso es la conservación que tengo yo muy bien pues si os parece seguimos con esta visión respecto de las redes locales y nos venimos a Galicia vamos ahora con Daniel Roma y Díaz ingeniero de caminos canales y puertos por la Universidad de La Coruña que en la actualidad ocupa el puesto de director de infraestructuras y vías provinciales de la Diputación de Pontevedra pues cuéntanos brevemente unas pinceladas sobre las problemáticas y los retos fundamentales que os planteáis en vuestra red Bueno, buenos días por poner en contexto un poco como es la red de la Diputación de Pontevedra dar unos datos en Galicia que supone el 6% de la población estatal se concentran casi el 50% de las entidades poblacionales de España lo cual da una idea de un elevado número de núcleos también en la provincia de Pontevedra hay una densidad de población prácticamente del doble de la densidad de población a nivel estatal y además la provincia de Pontevedra se encuadra en el eje atlántico gallego que es un eje vertebrador y con gran potencial económico que aglutina el 77% del PIB todo ello nos da una idea de cómo el resultado que es una alta densidad de núcleos dispersos que se vertebran a lo largo de las vías de comunicación y muchas de ellas son vías de la Diputación Provincial de Pontevedra lo que llamamos aquí un continuo rururbano mezcla de rural y urbano pero que cuenta con servicios urbanos entonces dado ese contexto retos hay muchos se hubiera expuesto un montón muy importantes yo me he querido fijar en algunos de ellos que son característicos en la provincia de Pontevedra el primero es anecdótico que es el título de esta mesa las otras redes también existen nuestra red es el 50% de la red de carreteras en la provincia de Pontevedra son quizás las otras las otras redes hay que ponerlas en valor sirven como medio de accesibilidad a mucha población quizás no tanta como las vías de alta capacidad pero es población a la que hay que prestar un servicio sin duda uno de los retos estrella en todas las redes la seguridad vial es primordial la visión cero que antes también se ha comentado pero claro esa visión ese modo de abordar la seguridad vial entendemos que es distinta en una vía de alta capacidad en una vía de titularidad estatal o incluso autonómica de cómo la tenemos que abordar en una vía provincial que sirve a menos tráfico nosotros también tenemos IMDs de 25 vehículos y que hemos hecho en los últimos años hemos abordado esa seguridad vial a través de un plan un plan que se llama movilidad y velocidad segura que se centra en reductores físicos de velocidad en estos últimos tres años habremos instalado unos mil dispositivos que parten de la participación también ciudadana contando con los ayuntamientos que nos piden constantemente calmados de tráfico porque no son carreteras lo que pasan por sus núcleos son caminos que esa es quizás otra de las de los retos que tenemos quizás hay que empezar a denominar a este tipo de vías locales no como carreteras sino como caminos vosotros en algún en alguna administración en el Levante sí que tenéis regulado lo que es un camino y una carretera la legislación autonómica gallega son todo carreteras y están construidas y pavimentadas para el tránsito de vehículos automóviles y quizás teníamos que pensar en esa diferenciación la movilidad la movilidad de todo de la población que vive alrededor de estas carreteras de este continuo ruro urbano que tenemos en Pontevedra nosotros tenemos 371 carreteras 1700 kilómetros más o menos da una media de 4,5 kilómetros por carretera son vías de proximidad no son vías de largo recorrido ni ejes vertebradores es lo que a lo mejor en logística podríamos llamar recorrido de última milla no hay que aplicar las mismas medidas de seguridad vial ahí que en las otras vías y además tenemos muchos más usuarios que los vehículos automóviles tenemos peatones en Galicia además ha grabado con una población bastante envejecida los ciclistas escolares ganado me imagino que a lo mejor en Valladolid también vehículos agrícolas ahora los nuevos vehículos de movilidad personal es decir el diseño técnico el gran reto es que mire al resto de usuarios y por supuesto cosas que se han comentado aquí modernización de los sistemas de gestión la formación continua del personal profesionalizarse eso respecto a retos problemas también hay infinidad de problemas pero voy a centrar tres o cuatro no sé si servirán para el debate posterior hemos visto que la red provincial de Pontevedra es eminentemente local de proximidad y ha salido ya antes el tema de las leyes e instrucciones técnicas que hay que aplicar si encajan mal a lo mejor a nivel autonómico imagínate en la diputación de Pontevedra no encaja bien el ingeniero tiene dificultades en entornos estrictos para aplicar esas rígidas instrucciones técnicas si se aplican conlleva unos costes elevados no se adaptan a un entorno natural como podemos tener en muchos sitios de la provincia de Pontevedra y lo que es peor el administrado que es para el que estamos nosotros aquí no entiende que le apliquen esa norma cuando le ponemos una línea límite de edificación o le obligamos a que construya un acceso con cuñas de aceleración y aceleración en una vía de 25 vehículos ese es un problema otro problema también lo ha comentado Ángel ellos están dos y tienen que hacerlo todo yo tuve una etapa en la administración autonómica y contaba con un staff técnico detrás que permitía que yo estuviera centrado en unas ciertas labores y el staff piensa organiza aplica normas hace instrucciones o hace normas en las diputaciones el ingeniero se tiene que encargar de todo nosotros hemos ido consiguiendo elaborar un equipo técnico algo más potente en la diputación de Pontevedra pero se hace muy difícil y hay que apelar a lo que también se comentaba antes esa colaboración interadministrativa ese apoyo que pueden dar otras administraciones a los entes locales sobre todo no imponiendo nada pero sí que ayuden pues eso a compartir experiencias a prestar apoyo asesoramiento sería muy útil y este personal técnico o este apoyo técnico hace falta porque el administrado el que circula por la carretera no entiende si la carretera es de fomento del estado de la autonomía o de un ente local quiere la misma garantía de servicio calidad de servicio que le puede dar otra vía no entiende que no se hagan desbroces o se atiendan incidencias o se pinten con la misma periodicidad que el resto de vías todo ello igual se puede resumir en un único problema y es que hacen falta más recursos económicos y ahí lo dejo por ahora para que sigamos exponiendo Muy bien pues para acabar de componer la visión y conocer a todos los miembros de la mesa y os parece os presento a Manuel Enrique Manuel Catalina Carmona director general de infraestructuras de la Junta de Andalucía ingeniero de caminos canales y puertos Enrique además ha perdido la maleta con todos los papeles pero bueno seguro que lo llevas en la cabeza y nos puedes contar las ideas básicas que tenías preparadas Muchas gracias Muchas gracias a Juan por invitarme a esta mesa Vamos a ser unos compañeros espectaculares porque vengo sin corbata y se han quitado toda la corbata Entonces es fantástico Entonces seguro que lo que quiere Javier es que nos pongamos de acuerdo en la financiación de cómo se financian las infraestructuras también nos ponemos de acuerdo como con la corbata ¿no? Será fácil Bueno Nosotros llevamos un nuevo equipo en la Junta de Andalucía no llega a nueve meses Yo recién he realizado en la Junta la primera visita que hizo la primera visita que me llevó mi jefe de servicio de conservación precisamente fue a ver a fiscal el jefe de tráfico de Sevilla para ver la cara al que nos puede poner en el banquillo si hacemos las cosas medianamente mal y entre los puntos que nos relató nos dijo uno que venía a mi relación con el nombre de la mesa que eran las carreteras huérfanas que eran las carreteras que para él era un problema grave porque no tenían administración a quien llevarle accidente o cargarle según qué incidencia ¿no? Nosotros bueno salvo que empujemos un poco el hombro y cojamos algunas huérfanas y las adoptemos no tenemos ese tipo de carreteras nosotros como decía mi compañero nuestras carreteras son las que por normativa existen ¿no? no hay lugar a otras ¿no? Luego nosotros tenemos una red muy amplia nosotros tenemos 10.500 kilómetros de carretera solo nos supera Castilla y León la casuística es impresionante tenemos IMD cercana a 80.000 cerca de Sevilla tenemos IMD bajísima cerca bueno hace poco tenía una carta en la consejería de un pueblo que nos reclamaba arreglar su carretera y eran 125 de IMD ¿no? pero también hay que arreglarle carreteras a esa gente ¿no? es decir hay que estar al de 80.000 y al de 125 ¿no? entonces de los 10.500 kilómetros de carretera que nos tenemos como titularidad de la Junta mil kilómetros son autovía es decir ahí se ha hecho un esfuerzo potente también es verdad que los fondos FEDER nos han ayudado y mil kilómetros son de autovía 4.000 kilómetros son carreteras entre 5 y 7 metros de anchura pero tenemos todavía más de mil kilómetros con carreteras de menos de 5 metros carreteras de montaña carreteras con la IMD que comentaba antes ¿no? entonces tenemos muchos kilómetros de red diaria el presupuesto limitado en conservación desde que hemos llegado bueno nosotros cuando llegamos nos encontramos todos los contratos caducados de conservación entonces lo primero que tuvimos que hacer fue correr sacar por emergencia prórrogas de emergencia para para que estuviera la conservación en marcha en el sentido que las carreteras no estén con el sentido de conservación no pudimos hacer lo que me parece muy buena idea el pliego de Madrid que os comentaba antes de que de que todo el presupuesto de la conservación se aplique al contrato no dos por no parar los pliegos corrimos con los pliegos antiguos les bajamos dos puntos y media a la temeraria para intentar que las bajas no fueran excesivas se ha notado algo ahora las bajas están en torno al 24 25% pero esa idea de tener un contrato donde el total de presupuesto se aplique a la conservación me parece espectacular eso no sé si al sexto lote podremos llegar pero pero lo tenemos apuntado no teníamos este año 85 millones de euros para conservación lo hemos estirado porque es cierto que el estado de las carreres tenemos es muy muy mejorable no se ha invertido en conservación lo suficiente en el último año entre esfuerzos de firme estamos a la cola entonces este año lo hemos subido casi más de 100 millones de euros en los presupuestos de 2020 que acabamos de cerrar lo hemos estirado un poquito más de 108 millones de euros pero aún así pues escaso escaso porque tenemos una patología que todo dinero que le echas es poco aparte de ese presupuesto el 50% va a conservación integral el 25% va a seguridad vial y TCA y el 25% va a contrato de refuerzo de firme de poda de efectos de actividades entonces la verdad es que el reto es es apasionante pero tenemos tenemos que darle mucho a meter a gris como estiramos el euro del que disponemos los fondos FEDER a nosotros nos ha ayudado mucho para hacer obra y ahora para conservación no para conservación puridura sino para la seguridad vial estamos abriendo nuevas líneas imaginativas a ver si no la compran el discurso que es mejorando emitiendo menos CO2 gracias a que el IRI está perfecto entonces porque ahora la nueva marco de fondos FEDER parece que va a ir más por el tema medioambiental que no tanto por las infraestructuras nos metemos que emitimos menos CO2 pero arreglamos el firme que es lo que nosotros también queremos hacer y ese es nuestro reto a corto medio plazo a ver dónde podemos llegar también tenemos otras líneas abiertas que era básicamente la innovación que ya me comentaba que a nosotros se nos abre también un abanico importante que es con la compra pública innovadora ahí también tenemos posibilidad de con productos en fase precomercial del tipo que sea pues poder entrar a pillar subvenciones y poder tener tener una otra pata de la financiación ¿no? Bueno que luego hablemos más adelante de más aspectos pero bueno el tema normativa pues la normativa es la estatal no tenemos otra ¿no? no tenemos unas instrucciones que poseen un consejo que es una norma de firmes que tiene ya veintitantos años yo vine de la escuela y estaba recién implantada era muy bonita porque te permitía trasteando en el programita sacar una sesión de firmes que era fantástica pero bueno eso está desfasado queremos también implementar la nueva tecnología a la norma a esa norma andaluza que la haga bueno esa norma es instrucción que luego la hagamos norma si es posible ¿no? pero queremos adaptarnos al día de hoy esa norma hace veinticinco años no se ha tocado entonces esa herramienta hay que actualizarla ¿no? y el tema de acceso evidentemente el acceso no se concibe la misma este de chef para una carretera de ciento setenta y cuatro de IMD como para una de ochenta mil ¿no? entonces también es un camino que hay que explorar muy bien pues si os parece sobre todo las ideas se han ido planteando vamos a comenzar a aportar nuestros diferentes puntos de vista incluidos todos vosotros quien le apetezca a partir de este momento levantar la mano coger el micro y participar estáis todos no invitados sino que casi os lo exigiría que os unáis al debate porque además como os he dicho soy un mar de dudas me encantaría poder disponer de tanta sabiduría para ir resolviendo todo aquello que no sé por plantear una primera cuestión que ha ido saliendo y que además me ayuda a resolver problemas que yo tengo diarios tiene que ver con esa relación de la carretera con el entorno ligada a las normas existentes cuento por ejemplo esas historias habituales de carretera que va por la playa camping a un lado y señores que cruzan con su colchoneta y su bañador y sus chanclas la carretera y bueno habrá que ver esta gente cómo hacemos que cruce de una manera segura la carretera ah no un paso peatonal no porque la carretera es interurbana eso no podemos hacer y además el camping ese no nos preguntaron hace 40 años cuando se planificó no nos preguntaron por tanto imposible ya pero es que cruzan señores la carretera lo van a atropellar hacemos algo bueno ese es un primer planteamiento que a veces los técnicos somos muy reactivos a la hora de resolverlos otra cuestión que va al hilo de normativa y que me surge de manera recurrente carreteras de montaña que vertebran el territorio en esa zona de la España vacía que en Valencia aunque uno piensa en sol y playa hay mucha España vacía en Valencia pueblos que se están muriendo pueblos que hay que llevar la fibra óptica hay que llevar las telecomunicaciones y cuando nos llega esa petición de por dónde pasamos las telecomunicaciones si hay un barranco impresionante a un lado y un desnivel al otro y qué les decimos no oiga el dominio público es intocable ustedes no hombre pero esto es un interés general si el presidente de la Generalitat ha dicho que ningún pueblo sin tener conexión a internet ya ya pero es que el dominio público no se puede tocar pero es interés general no pero es una compañía privada la que va y así entre unas cosas y otras se va pasando la vida y al pueblo nunca llega internet ¿cómo gestionamos esa ley de carreteras que dice no bajo ningún concepto con una carretera en que da acceso a un municipio queremos mantenerla en buen estado porque entendemos que la infraestructura es importante para que ese municipio pueda vivir pero hoy en día o tienen la posibilidad de relacionarse con el mundo a través de las nuevas tecnologías o estamos muertos bueno cuestiones que os lanzo y al hilo también esto de ¿y qué hacemos con las normativas? porque hemos visto redes en que claro las normativas que tenemos quedan muy lejos pero nos dedicamos a normativizar todo sacamos normas como locos todos cada uno la nuestra con lo que tenemos nos apañamos y dejamos que el ingeniero use el ingenio el sentido común y sus conocimientos para resolver las situaciones diarias allá donde no tiene sentido aplicar una norma técnica ¿cómo veis este tema? ¿qué pensáis que debemos hacer a toda esta batería de cuestiones que os he ido planteando? va Xavier que hace tiempo que no hablas a ver son temas que creo que son muy comunes a todos y que nos encontramos todos casi cada día esta discusión porque has tocado tres puntos que es el de cómo compatibilizar con los usos que se nos han surgido las telecomunicaciones y este tema sobre telecomunicaciones por ejemplo yo creo que hay que saber distinguir también lo que son los servicios que también nos pasan nos cruzan nosotros ahí establecimos un canon un canon por cruzar una especie de concesión que damos y que va buscando pues que ese hecho de pasar esos paralelismos pues también repercuta en un cierto beneficio un cierto un cierto beneficio es verdad que si lo haces tú vas ahí con la intención de hacerlo luego dices si tengo que hacer no sé cuántos expedientes por cada cruz etcétera nos podemos volver locos estamos intentando ahora justamente a ver si un día tenemos una ley de acompañamiento que nos permita cambiar la ley en el sentido de poder agrupar y negociar pues con Endesa con tal con unos cuantos con unos cuantos grandes cruzadores o ocupadores de dominio para poder justificar que les cobramos un canon por poder utilizar el dominio público hidráulico perdón el viario cuando nos están cruzando y que haya un pago justificándolo en base a que evidentemente cuando nosotros hacemos actuaciones sobre la carretera bien que nos hacen pagar de una manera a veces draconiana pues el recuperar ese servicio en las mejores condiciones y además poniéndonos en sus manos para el ritmo cuando toca etcétera y poder establecer que hay una compensación que les asuste un poco más de meterse dentro pero que cuando tengan que hacerlo pues mira hay una compensación económica eso funciona caso telecos es un poco diferente en el caso telecos sí que aquí tenemos un grupo creado con la dirección general de comunicaciones en que estamos intentando abordar justamente este tema es decir cómo ocupar porque bueno esa digitalización evidentemente nos afecta a todos y ellos quieren llegar a todas partes y es lo lógico que la infraestructura lineal más potente es la carretera por poder llegar a todas partes y el poder ocuparles que puedan tener en general ya en todas nuestras obras siempre dejamos los prismas adecuados para que puedan luego tirar y el poder certificar también que tenemos que hacer alguna modificación legislativa que nos permita que si después por lo que fuese nosotros modificásemos y hiciesemos alguna actuación en nuestra carretera no somos responsables sobre todo la indemnización o ya no la reposición pero sobre todo también la indemnización que puede suponer un corte de según qué infraestructura de telecomunicaciones que podría tener un riesgo ahí y más cómo va el mundo ahora por tanto yo creo que hemos de tener sentido común no podemos forzar a que la sociedad haga cosas nosotros estamos atrincherados y como estamos atrincherados aplicamos y eso exigirá en algún momento movilizaciones legislativas de nuestra ley de carreteras propia para establecer empezamos con lo de los con todo el tema de servicios y los cánones pero también bueno permitir también telecomunicaciones de alguna manera que puedan usarnos que puedan usarnos en el mejor de los sentidos en el sentido de como yo decía decir al final empaticemos también un poco con el resto del mundo nosotros tenemos un problema pero es de saber lograr el equilibrio adecuado para convivir con todos los vecinos que tenemos y la normativa es cierto que no se trata ahora de ponernos como locos a redactar todo pero sí que hacer alguna cosa sencilla que como mínimo cubra y que recomendaciones buenas prácticas etcétera quizás vosotros os he sido en cuenta en las diputaciones o con las propias comunidades porque nosotros al final como decía también Enrique tenemos una red que es muy heterogénea yo también tengo una red de carreteras que es verdad tenemos 150.000 vehículos entrando a la meridiana por la C58 pero también tenemos 150 vehículos en carreteras del Pirineo etcétera en el eje Pirineo tenemos también una heterogeneidad y alguno de vuestros problemas también es un problema nuestro y creemos que hay una hablabas de líneas de edificación al principio también es decir seamos más flexibles flexibilicemos no podemos aplicar lo mismo una carretera en líneas de edificación etcétera a una carretera que está entrando en un suelo muy urbano metropolitano que cuando estás en el Pirineo que dicen van a pasar a 50 y aquí no hay un problema y no se va a ampliar nunca y estamos aplicando la misma medicina el jarabe de reglamento que es idéntico saber adaptarnos a las realidades del territorio y a sus necesidades creo que es un gran paso que hemos de hacer y lo hemos de saber ahí combinar con proteger lo que nos toca asegurar nuestra funcionalidad y a la vez empatizar también con las necesidades y para eso hay que ir habrá unas cosas que sean cambios legislativos atrás de normas pero siempre en el sentido sobre todo de abrir y de ser flexibles y de permitir a utilizar el sentido común que es lo más vamos lo que mejor podemos hacer porque si no nos bloquearíamos muchísimo ¿y cómo vivís estos aspectos desde el mundo de la carretera local de una administración local? vamos a ver las diputaciones si no me confundo no obtenemos poder normativo entonces estamos a expensas de que alguien venga y haga normativa o sea que haga normativa de aplicación para nosotros en el caso mío estamos bajo el amparo de la Junta de Castilla y León entonces nosotros nos guiamos por la ley de carreteras de la Junta de Castilla y León el reglamento que ha sacado hace un par de años y una serie de normativas por ejemplo normativa de accesos que esa la tienen muy bien para la verdad es que la está realmente bien pero claro para carreteras suyas entonces nosotros nos encontramos con situaciones complejas porque una cosa es ante un problema os voy a referir por ejemplo el tema de las biondas no tengo un problema nosotros teníamos carreteras en las que necesitamos poner una bionda porque si no los coches secas salen pero si aplicaba la ley de que el ministerio era absolutamente imposible o sea no tengo carreteras tan largas corajado entonces la Asociación Española de la Carretera hizo el foro de gestores de carreteras por diputaciones y de cabildos y tal en la que estamos y entonces claro nos ha venido Dios a ver es maravilloso porque ahora tengo algo que si mañana tengo un problema judicial yo tengo a donde agarrarme porque si yo pongo una bionda y no tengo ese algo el juez me diría pero usted ¿por qué puso la bionda cuando no tiene la longitud? ¿algo que tenía que hacer? pues algo que tenía que hacer usted en la cárcel entonces el tema de la normativa gracias a Dios se ha hecho esto de la Asociación Española de la Carretera que desde luego la diputación ha tomado la diputación de Valladolid ha tomado como propio y entonces bueno nosotros ya tenemos un documento que por lo menos es un documento técnico con una asociación 70 años funcionando que es la Asociación Española de la Carretera que nos da un algo eso en cuanto a la normativa nosotros estamos encantados de ese tema nosotros dependemos no podemos hacer hacer otra cosa sí que sé que la normativa la diputación de Barcelona hace algo especial hace hace no norma propia sino que hace como como decretos de presidencia algo con cuestiones técnicas lo cual para mí es admirable yo solo lo planteo a mi gente a mis políticos y me dicen que bueno que eso es imposible eso en cuanto al tema normativa en cuanto al tema de la aplicación de la zona de dominio público zona de edificación y tal en la diputación de Valladolid somos muy flexibles ¿por qué? porque nuestra provincia se muere la provincia de Valladolid es una provincia eminentemente agraria poca industria y entonces bueno si frenamos a aquel que quiera hacer una pequeña nave industrial hacer un pequeño negocio frenamos porque el acceso no cumple y no le damos las cuñas y tal y perdonadme la expresión me la cojo con papel de fuma entonces la provincia no se hace nada con lo cual somos muy flexibles pero la flexibilidad tiene un límite ojo una de las cosas que busca la diputación ya desde hace muchos años que no se consigue porque las compañías no quieren es que se lleve internet a todos los pueblos ¿por qué? porque al pueblo de 25 habitantes que está en los megares de arriba pues a Telefónica no le interesa solo le interesa llevar a los es entendible es una empresa privada y yo lo puedo entender claro que cuando nos piden hacer un cruce hacer un paralelismo nosotros somos flexibles pero la flexibilidad tiene a veces cosas muy curiosas un día estoy en mi despacho me llama un señor y dice ¿es usted Ángel María García? ¿es usted el responsable de carreteras? ¿me puede dar su DNI y dirección? ¿quién carajo es usted? ¿es sargento de la Guardia Civil? porque le han puesto a usted una denuncia porque ha cortado un cable de Telefónica digo yo yo estoy aquí en el despacho los de conservación fueron perfilando una coneta y se cargó un letable entonces los de Telefónica me denunciaron a mí entonces claro yo inmediatamente hice una denuncia por ocupación de amigo público y claro ellos la retiraron yo también y tus amigos pero eso esto no te lo quitas entonces claro dices joder vamos a ver o sea te estoy dejando entrar en una zona porque nosotros sí que lo dejamos sí que lo permitimos salvo casos belli alguna cosa especial entonces ahí sí que somos moderados pero también tienen que ser moderados ellos porque no somos moderados ¿y cuál era la otra consulta? pues hablábamos de la necesidad normativa hemos hablado nada suficiente creo que has dado un barrido ya más que suficiente hablo mucho yo quería comentar que me parece que el enfoque debería ser distinto si hablamos de instrucciones técnicas o de legislación en las instrucciones técnicas deberíamos de tener siempre la puerta abierta a otros casos vías de alta capacidad vías convencionales y un tercer caso no sé cómo le podemos llamar vías locales o vías de menor entidad etcétera y siempre introduciendo coletillas mediante justificación se podrán adoptar otro tipo de medidas etcétera que dejen la puerta abierta que el ingeniero pueda aplicar su buen hacer o que adapte de la mejor forma esa instrucción al territorio si hablamos de legislación línea, límite, edificación accesos instalación de redes en dominio público ahí pienso que las normas deben estar muy claras para que el ingeniero no pueda caer en arbitrariedad no le puedan acusar de de arbitrariedad no haya inseguridad jurídica para el administrado entonces ahí sí que las legislaciones de carreteras las sectoriales autonómicas en el caso que nos afecta a nosotros sí que deberían de tener apartados específicos y claros aunque sean muy sencillos para estas otras vías porque si no el ingeniero no sólo puede recibir la denuncia sino que el administrador le puede achacar cualquier tipo de improperio respecto a lo de aprobación de normativa en la diputación de Pontevedra no es que hayamos aprobado pero sí por resolución hemos adoptado una serie de acuerdos se aprobó una ordenanza de seguridad vial en el año 2013 un poco para llenar un vacío que había en esas otras vías posteriormente en el de 2018 hemos elaborado una guía de movilidad amable y recuperación de espacios públicos que ha estado al tanto de ella el ingeniero Fernando Nebot que esta tarde hace una presentación y derivada de esa guía se han aprobado por resolución dos instrucciones una para dispositivos de calmado de tráfico con una normativa entre comillas propia de diputación y otra para protocolo de actuación en proyectos de seguridad vial una sencillita guía de cosas a tener en cuenta en proyectos de seguridad vial tampoco se trata de que todas las administraciones hagan su propio normativo para lo cual está muy bien foros como el que auspicia la Asociación Española de la Carretera que sirvan para tener esas instrucciones como la de Biondas y ahí lo importante es que ya sea a nivel autonómico o bien a nivel provincial el órgano correspondiente adopte esa norma porque por mucho que la publique la guía si no hay una resolución pues el ingeniero puede estar ahí aún navegando entre dos aguas ante un hipotético proceso judicial que desgraciadamente a día de hoy cada vez son más frecuentes en caso de accidentes bueno pues seguir avanzando porque la hora se va pasando y hay un tema que a mí me gustaría poner sobre la mesa que es el tema de la modernización cómo estamos afrontando si está en nuestra hoja de ruta el modernizar nuestras herramientas de gestión porque al final se comentaba esta mañana los recursos son los que son y no hay previsión de que vayan a ser diferentes por más que podamos buscar maneras de generarlos pero al final gran responsabilidad vamos a tener en poder exprimirlos al máximo y para eso entiendo que tenemos que mejorar nuestros sistemas de gestión para ser más eficientes en el empleo de recursos públicos cómo en Andalucía estáis afrontando ese proceso de modernización en las herramientas de gestión hablamos del BIM que no sabemos si el BIM nos viene al hilo o no nos viene si va a ser un SIG sí que hablamos de algo que yo es el modelo que comparto lo que hablaba Javier de que esa necesidad de trabajar contra un modelo único y eso es como en Valencia lo tratamos de afrontar vamos a generar sistemas de gestión pero que no sean independientes entre ellos sino que trabajen contra un modelo único de esa carretera digital que trataremos de ir creando poco a poco ¿cómo estáis en Andalucía afrontando el tema de la modernización? Mira cuando yo me encontré de forma sorpresiva porque yo lo desconocía que nosotros teníamos desde el 2017 un contrato con una empresa que está haciendo levantamiento de puntos tipo fotográfico como Google y luego georreferenciados tenemos toda la cartografía y toda la vía ya digitalizada por decirlo así ahora mismo se encuentra un 2 más 2 han hecho 5.500 kilómetros de los 10.500 lo tenemos ya totalmente digitalizado y es una línea que a mí me parece muy interesante porque además cuando se tenga toda la red lo que vamos a implementarlo es en la conservación tenemos también un programa que se llama Conseca que va a recoger esa cartografía digitalizada o ese estado de la red y luego con la table del centro de conservación que le toque pues irá y si se cambia la señal o se pone vionda o se quita y automáticamente lo tenemos en Sevilla controlado la señal que se ponga en Huercalovera tenemos a nivel de conservación dos centros de conservación pilotos de Almería que tienen ya este Conseca llevándolo a buen puerto es decir todo ahora mismo empezando pero que me parece que es el camino porque además tenemos herramientas y yo creo que es muy útil y luego ya la tercera pata sería entrar en el BIM ya tenemos todos los datos tenemos toda nube de puntos tenemos todo ya meterlo en BIM el BIM lo único que pasa que lo decía yo a mi jefe de servicio que hay que codificarlo pero de forma general es decir no podemos tener unos códigos de BIM en Andalucía que sean diferentes a los que tengáis vosotros o diferentes a los que tengáis vosotros eso hay que hacer unas comisiones unas mesas de un proyecto que salga de carretera en la comunidad va a ser homogéneo evidentemente pero que sea igual que tengan en Murcia o que tengan en Extremadura que la consultora que haga un proyecto en Andalucía con ese modelo BIM con la codificación que tenga para la señal de prioridad de aventar o la que sea pues sea la misma codificación que se emplee en otra comunidad nosotros además también tenemos ya un proyecto redacción de proyectos que está a puntito de licitarse está ahora mismo en la mesa de contratación ya los jurídicos poniendo las pegas que siempre le ponen de redacción de proyectos con metodología BIM es un proyecto de un tercer carril en Transmonte y Matalacañas en colaboración con la DGT y va a ser nuestra prueba piloto ya de de proyectos de licitación luego vendrá la obra y ahí también vamos a ver cómo funciona en paralelo pues con las escuelas es decir las escuelas están formando a su gente en la metodología BIM pues que nos hagan proyectos de cien de carrera con un caso particular nuestro con la asociación de consultores también hemos hablado para que están formando a todos sus asociados pues hagan un proyecto real es decir no hagan una una cosa más etérea ¿no? es decir bueno este proyecto pero Enrique ¿y esto cómo puede redundar al final mejorar la gestión? porque al final la clave de todo es que seamos más eficientes en emplear recursos públicos es decir podemos digitalizar toda la carretera ¿y qué hacemos con eso? ¿qué hacemos con eso? pero la gestión es que luego un centro de conservación que tengamos lo hacemos 35 pues con una tablet va por la vía y te va actualizando perfectamente esta es la que tiene la misma vía si tiene los datos ya bueno yo creo yo en el tema BIM yo creo que son dos mundos en este momento igual un día se encontrarán pero en este momento son dos mundos sobre el tema BIM nosotros bueno hemos apostado bastante y tenemos como 35 proyectos 35 actuaciones donde de una manera en otra sale el BIM ahora en serio en serio no vamos a decir las cosas claras o sea el BIM real con todo lo que significa lo estamos utilizando por ejemplo hicimos un ejercicio que fue muy interesante que fue hacer un Ashville en BIM pero en serio o sea decir coger definir cuál tenía que ser el PEP el plan específico el plan de definición de todos los elementos buscando que el BIM nutriese todos los sistemas de gestión que tenemos eso ya era mucho y cómo tenía que ser de qué manera y además lo hicimos dijimos en tres meses hay que hacerlo involucramos casi a 45 personas de la dirección general los de servicios afectados los de expropiaciones el servicio territorial los de proyectos para que todo el mundo aprendiese que era BIM para que aquí todo el mundo bla 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 pero al final nadie ha rascado ahí y que viesen lo que era lo que significaba etcétera y ahí aprendimos mucho y aprendimos entre otras cosas esto para 6.000 kilómetros ni de coña ahora mismo ahora mismo eso fue hace un año y algo pero eso sí seguimos utilizándolo haciendo por ejemplo en obra no es una obra de carreteras pero en otra obra que pudiésemos determinar toda la que ejecución a través de BIM que se pudiese seguir tenemos muchos frentes diferentes haciendo cosas diferentes y un poco que todo el sistema vaya aprendiendo pero todavía no lo estamos explotando ni de coña estamos muy lejos de lo que es explotar porque al final te entregan sí aquí tienes el modelo BIM y aquí tienes el proyecto de siempre pero ahora hay dos cosas que estamos haciendo que tienen mucho interés para mí lo que me gustaría es llegar de cero hasta el final en BIM absolutamente 100% todo y eso como lo puedo hacer es decir vamos a hacer una rotonda y estamos haciendo pero el problema es perdonad porque vuelvo tiro en el tras vuelvo a empezar el BIM por sí ha de ser un elemento que cambie y modifique como contratamos y como hacemos las cosas de manera radical si no no lo vamos a utilizar ni va a servir más que para tener un modelo ahí muy chulo verlo en 3D etcétera y en qué sentido a ver el CAD fue una mejora en la productividad el CAD significó vamos a hacer más proyectos vamos a hacer mucho más pero el proyecto al final tenía los mismos tomos los mismos anexos todo igual pero era más productividad el BIM es otra cosa tenemos otro objeto lo que viene no tiene nada que ver con lo que conocíamos y es súper potente el hecho de que tienes un repositorio digital donde está todo esa es la potencia del BIM no la imagen la imagen para mí lo que es realmente fuerte es esa información que tienes ahí si eres capaz de ordenarla ponerla adecuadamente que nutra después todos los sistemas es cuando harás algo realmente disruptivo y lo que yo quiero hacer es empezar vamos a empezar aparte de estas cosas que estamos aprendiendo diferentes ya digo 35 o sea que no es ni una ni dos o sea son bastantes cojamos pues esto es una rotonda y lo lógico para mí sería contratar de la siguiente manera hacer un proyecto básico BIM y luego tener obra y proyectista desde el minuto cero y que ese proyectista fuese director de obra y el contratista que estuviese en la fase inicial de redacción de proyecto y entonces con ese proyectista hacemos avanzamos y ahí llegamos a definir un proyecto en que hemos estado todos utilizando utilizando métodos colaborativos de trabajo utilizando otra concepción de cómo trabajamos cambiando totalmente la cultura habitual y luego dar el salto y eso lo construimos esto la ley de carreteras digamos que la estamos violentando un poco si queremos hacer eso la ley de contratos perdón la ley de contratos se violenta un poco porque para poder tener un director de obras detener la obra como la licitas desde el inicio segregarlo no es tan fácil estamos haciendo en compra pública innovadora proyectos BIM de firmes tenemos dos y a ver si lanzamos 20 millones de euros de la compra pública innovadora en firmes sostenibles ahora si economía nos da ya el plazo final que nos lo ha de dar en teoría todos están encantados y por tanto el lado bueno de economía por los que quieren hacer innovación y tal y nos lo van a dar pero el kit de la cuestión es cómo cambiamos la manera porque hacer un BIM para sacarlo a licitación y que luego me venga el contratista hacer una baja cambiármelo todo tal dices oye para ese viaje no hacía falta esas forjas eso no es yo creo que nos tiene realmente el BIM lo que es disruptivo es decir es que hemos de cambiar la cultura de cómo funcionamos a nivel de estas las obras como las hacemos y hemos de introducir que desde el minuto cero estemos todos pero para introducir que esté el contratista tienes que tener un precio y ese precio te lo tiene que dar un básico si no no puedes dar un precio y cómo van las mejoras ese es un tema y cómo lo aprueba un supervisor ese documento qué obstáculos se encontrará nosotros ahora estamos redactando este básico de BIM de una rotonda espero que podamos aprobarlo no sé cuándo nos llegue y a partir de ahí generar y además estamos utilizándonos para muchas otras cosas para también métodos colaborativos globales de cómo seguimos el proyecto etcétera en ese sentido nosotros la apuesta es muy clara por el BIM en proyecto pero también sabiendo que estamos con una cosa que de momento lo que es es un paso nos hace más improductivos inicialmente o sea aquella paradoja de la productividad tú quieres implementar algo y en una primera fase te hace más improductivo y luego le das el salto porque esa transición es dura y cuesta no es fácil porque ya digo sobre todo el BIM significa que hemos de cambiar cómo contratamos cómo hacemos y la relación y la cultura de todos todo el mundo se ganará la vida que nadie sufra todo el mundo se va a ganar la vida que nadie se ponga nervioso porque si no habrá modificados pero vamos a hacerlo de otra manera vamos a hacerlo que sea lo que aporta valor lo que nos haga realmente ahí marcar la diferencia la parte técnica etcétera lo hemos hecho con ya digo con lo de compra pública innovadora en firmes quizás firme no es lo más en un refuerzo de firme pues da para lo que da pero sí que ha sido muy interesante ya dos obras que están acabando de la compra pública innovadora hechas así y mi idea es esta rotonda que hacen los de Terras de Lebra e intentar los de Tortosa intentar hacer otro modelo con una pasarela otro modelo con un drenaje o sea intentar abordar esto con diferentes modelos pequeñitos con obras que son muy bueno y que al final mira si la rotonda no sale y al final es un fracaso porque no sé quién bueno pues ya hablaremos de otra manera no nos vamos a liar con un gran proyecto con esto porque nos podríamos volvernos locos una cosa es para aprender para jugar y otra cosa es para decir esto pero creo que necesitamos el fuego real de decir tirarlo adelante en serio y tenemos que tener la mentalidad de decir esto cambia las reglas del juego a todos y tenemos que adaptarnos a nuestra administración al proyectista que ya digo yo creo que ha de estar en todo el proceso como mismo ahora hasta que lo tengamos todos muy por la mano y un contratista que también debe jugar un rol diferente y ya está sobre el tema de la digitalización de la vía el LIDAR que es todo el tema del nube de puntos nosotros también hicimos 6.000 kilómetros y sacamos ahí en la nube de puntos todos los puntos y dices bueno aquí lo tenéis este disco duro y ahora que hago y como entro y buscar un ordenador potente para poder entrar está muy bien pero y seguro que es al futuro y esto saldrá y yo me imagino que cuando el LIDAR las cámaras LIDAR en vez de costarlo de ahora cuesten sean ridículas las tendremos en los sistemas de vigilancia o si no llegarán a llevarlo los coches pero evidentemente esto falta un recorrido todavía el precio es desorbitado pero con el LIDAR ahora estamos en un proyecto interesante que quizás resaltar yo siempre he negado que el BIM sirva para la conservación pero ahora no tengo problema en cambiar de opinión si hace falta porque ahora estamos en un proyecto que si lo logra salir que es como automatizar a partir de la lectura de los puntos del LIDAR definir e interpretar los elementos de la carretera si somos capaces automáticamente porque el problema del BIM es para hacerlo en 30 kilómetros en 5 está muy bien un proyecto total pero como lo generalizas a 6000 como defines los elementos de 6000 que mañana se te cae una señal y quien lo actualiza o hay una actualización cómoda fácil rápida automática y es que tuviésemos unas cámaras LIDAR y que van actualizando los solos y es genial y por eso eso sí que sería interesante para lo que decía antes en la conducción autónoma esos high definition mapping eso es exactamente tener eso y sería bestial que todos esos coches autónomos de 5 o 10 años pudiesen tener una relación con una nube donde está nuestro modelo pero al final lo más importante para la gestión es estos sistemas de gestión que tenemos múltiples y diversos múltiples y diversos en nuestra casa y múltiples y diversos en relación con las otras como los los hacemos los linkamos todos como los protostandarizamos globalmente como nos falta nos falta el office y el señor Gates que diga por la carretera vamos a hacer esto o que alguien lo haga y copiarle descaradamente sin ningún problema y decir este es el modelo así funciona y el sistema de gestión de firmes el sistema de gestión de seguridad biaria el de taludes el de tal todo esto que tenemos que son múltiples y variados y que cada uno tendríamos diferentes y funcionan diferentes porque lo hemos hecho cada uno por nuestro lado como lo estandarizamos y como llegan a esa plataforma que esa plataforma hoy por hoy no es no es el BIM no es imposible y no es tan solo tener un nuevo puntos porque tampoco te relaciona tiene que ser incluso es lo de menos la imagen lo importante es la información hay que ver ahí que te lo mueves eso es lo de menos lo importante es cómo linkas toda esa información con qué referente y contra qué va y consigues mantenerla en el tiempo el problema es que la información vale hoy efectivamente ha de ser sencillo de introducir ha de ser muy automático esos procesos porque estamos hablando de cosas de un Big Data bestia que eso es lo que tenemos 6.000 kilómetros 20.000 kilómetros o 500 o los que sean y ese es el kit de la cuestión porque cuando tú tengas eso mentido en algún sitio es cuando te aparecerán pues esto es la inteligencia artificial el tal las redes el Deep Learning etcétera que es cuando te aparecerán cosas que ahora ni te esperas cosas de poder realmente una eficiencia es decir aquí tienes un problema porque he detectado no sé qué tal alguien que te aparecerá y que te saldrá y te dirá oye mira aquí está pasando esto está pasando lo otro para deslincarlo todo y contra qué ese es el problema que es el qué que le colocas para que te lo link y tal eso es digitalización antes lo he hecho muy breve no es lo de poner sensores en la carretera ni poner cacharrería en la carretera eso es digitalización con lo que ya tenemos hay un trabajo ingente inmenso a hacer y a partir de ahí es cuando notaremos un salto de aquellos estratosféricos después de la parte Matrix si miro a Valladolid diréis a mí no me mires pero es mentira porque tú mismo has dicho que no ser un mundo virtual tú mismo has dicho que habéis trabajado en implementar sistemas para gestionar la conservación que lo hacíais en papeles es que también trabajáis en la modernización sí bueno ahora hemos puesto un programa de los que tendría todas las administraciones desde hace muchos años y entonces bueno pues estamos encantados porque estamos empezando a trabajar con él el GVC bueno yo cuando le oigo hablar a Xavier es que es que yo soy el de la foto yo soy el de la foto el de la foto antes de los señores que estaban manifestándose si soy yo yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy en aquella época tú estás o yo o sea yo estoy a hablar de 2 más 1 por ejemplo y eso no es la foto bueno el 2 más 1 porque te lo he oído a ti en otras ocasiones no pero te he oído hablar de 2 más 1 y eso no es estar en la foto si eso es que no nos va a quedar hazlo rápido antes que si estos señores hacen una normativa que te lo impida hacer corre que todavía harán una normativa que luego no lo podrás hacer o te saldrá carísimo no lo esperamos es broma Javier no me mires así pero vamos el tema de la modernización estas que oí es fantástico pero vamos nosotros estamos años de eso las cosas como son no es verdad esto va a ir muy rápido estamos encantados de cómo vamos o sea nosotros tampoco quiero hacer una igual de todo esto ha salido una idea falsa nuestras carreteras las carreteras de la Diputación son fantásticas porque cumplen su objetivo tenemos solo pues como 150 kilómetros por debajo de 5 metros de plataforma tenemos muy buenas carreteras no nos confundamos se hizo una impresión muy buena hace unos años y se modernizaron lo que es físicamente la modernización de la gestión es otro tinglau estamos en ello hemos comenzado bueno estamos cerca de llegar al final pero yo sé hay un tema que había plantado al principio que quería poner encima de la mesa que era lo primero que yo pensé cuando hablaba cuando vi lo de las otras redes también existen pero no sé cómo funciona en el resto de España sé cómo funciona en Valencia ¿Valencia qué hay? ¿Cómo es el sistema viario? pues es lo que dice la ley de carreteras hay una red básica de carreteras una red local y lo que no es ni red básica de carreteras ni red local es camino de dominio público es decir ¿qué es carretera o qué es camino? bueno por lo que dice la ley de carreteras a través del catálogo del sistema viario quien lo elabora la Generalitat dice esto es carretera básica esto es carretera local esto es camino de dominio público y compete a los ayuntamientos pero a mí me interesa ese espacio difuso que existe entre donde acaba la carretera y empieza el camino ¿cómo se configura eso? pues tan fácil como que yo llamo al director general y le digo esto debería ser carretera pero hombre esto no es muy serio ¿dónde acaba la carretera y dónde empieza el camino? más allá de que tenemos una herramienta que es el catálogo del aviario que dice qué es esto y qué es lo otro pero cómo se define y esto está vivo es decir nos encontramos con yo os pusiera una foto ahora de una vía y os preguntara ¿qué es eso? me diría es un camino es un camino si os dijera ya pero es que eso une dos municipios del interior de Valencia con su cabecera de comarca con su centro de salud con su colegio me diría eso hombre eso ha de ser una carretera y eso un día se acostó siendo camino y se levantó siendo carretera pero está exactamente igual también la pregunta es ¿y ser carretera implica algo más en cuanto a geometría equipamientos? esto hay dos resultados muy claros para que os puede ayudar nosotros en la ley de carreteras de Cataluña establecemos la posibilidad de los planes zonales los planes zonales que redactan las diputaciones y aprobamos nosotros permiten a un camino pasar a ser carretera y ahora mismo hay el de la diputación de Barcelona a punto de aprobarse hay el de la diputación de Tarragona que está en trámite y hay ahí todo un tema y una discusión que nosotros tenemos con ellos sobre qué puede entrar qué no qué ancho qué tal qué utilidad hasta qué punto hay tanto tráfico pero qué tráfico es de qué tipo hay otra accesibilidad o no y ahí en los dos documentos se establecen yo creo que lo que tú estás lo que tú estás pidiendo es decir ¿cómo lo hacéis en otro sitio? configurar efectivamente la red local nosotros también tenemos una red básica una red comarcal que viene definida por el plan de infraestructura de transporte de Cataluña y por tanto lo que ha de ser hay lo que es ministerio lo que ha de ser de la Generalitat está muy definido por aquel plan que se aprobó ya hace años pero que está ya definido lo que no está allí no puede ser de la Generalitat y la red local puede incorporar o desincorporar en función de unos planes zonales que tienen unos criterios técnicos y que aprobamos nosotros y ahí sí que hay toda esta serie de criterios alrededor de realmente hace una función quién es la o quién la usa cómo, por qué, etc. ¿hay algún punto de interés que realmente tiene a veces una gran afluencia aunque normalmente no porque hay la ermita no sé qué, etc. y realmente se justifica o no hay un pequeño núcleo todo esto está en estos documentos que lo puedo hacer llegar vamos plagiaremos citando las fuentes salvo que Andalucía aporte algo más no tenemos nada plagiaremos plagiaremos la diputación de Barcelona citando las fuentes siempre bueno a ver nos queda un ratito por si alguien del público quiere plantear alguna cuestión bueno pues por ti micro yo voy a abrir un melón que no habéis tocado y que me parece que es un ángulo importante porque estáis orientando perfectamente muchos ángulos del problema que tenéis en las redes y que evidentemente son comunes a muchas administraciones de carreteras pero yo desde hace algún tiempo repito algo que también me parece que es bastante importante es impacto ambiental y no me refiero a las exigencias ambientales en términos de productos o en términos de análisis de ciclo de vida o de coste de ciclo de vida que lo doy por descontado hablo de lo que ya sabe conozco perfectamente y que mañana no quiero hacer spoiler pero quiero también poner el foco ahí es la influencia que tienen el estado de conservación de las carreteras en las emisiones de los vehículos que circulan por ellas y en definitiva la necesidad nacional y mundial nos hemos dado un compromiso a nivel global un compromiso del COP de París y luego de una serie de exigencias en las que hemos dicho que tenemos que reducir las emisiones globales del planeta y el 20% más del 20% de las emisiones globales de CO2 vienen del transporte por carreteras y evidentemente tiene mucho que decir el estado de conservación de las carreteras yo creo que este es un aspecto que es para mí es lo que más me ha digamos movido a considerar en fin mañana hablaremos más de ello y no quiero pero me parece que sí que es un aspecto que me gustaría que tocarais porque apenas se ha esbozado y me parece muy relevante gracias antes de comentar que no teníamos lanzado una línea con la menor emisión de CO2 por el por el que el IDI esté perfectamente controlado por lo menos en una horquilla pero es que la otra que no lo he comentado es esa son las unidades de CO2 en base a replantaciones o a restauraciones pasajísticas yo creo que eso esa es la línea que nos marca Europa y la línea donde hay que ir evidentemente nosotros en este caso en particular la financiación que viene por las patas que viene vamos a ir por la menor emisión de CO2 con restauraciones pasajísticas y la menor emisión de CO2 del propio vehículo con el IDI uno es un medio de CO2 y otro menor emisión de CO2 si realmente esto le damos el espesor científico que requiere para que la Unión Europea nos dé su placet esto es brutal porque a ver realmente la Unión Europea en sus fondos los diferentes objetivos yo si digo que voy a hacer un carril bici y he lanzado una subvención de 20 millones de euros de FEDER con carriles bicis ayuntamientos financiando 50% porque reducía CO2 todo lo que sea de carbonizar lo tienes asegurado incluso poner un ascensor en el metro también he obtenido financiación porque también ayudo a que haya más transporte público y por tanto fomento tal y piensa una cosa claro la Unión Europea ¿cuánto se gasta? ¿cuánto está financiando? no aparte de lo que son nuevas etcétera pero en general en fondos de FEDER en seguridad viaria por ejemplo ¿cuánto dinero está poniendo? cuando en la Unión Europea mueren 25.000 personas cada año desde hace varios años cero no hay ningún programa destinado yo obtengo dinero para hacer un ascensor que está muy bien el PMR a personas de movilidad reducida en el metro pero si hago una actuación de seguridad viaria no me han no me han pagado no ha habido ninguna línea de este tipo por ejemplo ligar si logramos establecer la causa-efecto de manera contundente clara científica sin ningún tipo de duda entre estado del firme y CO2 esto es una revolución muy grande pero mucho ahora hay que hacerlo hay que lograr que sea efectivamente irrefutable por parte de aquel que le demanarase el dinero porque el dinero está ahí para cogerlo porque faltan grandes proyectos para también para cogerlo en nuestro caso nosotros justamente con firmes sostenibles hemos tenido una financiación extra no solo los 50 sino para poder hacer los firmes sostenibles gracias a todo esto pero es un tema súper importante pero me falta ya te lo he dicho siempre nos has de reunir a todos y convencernos de una manera no que me lo digas y que intuitivamente lo pienso sino decir este es el paper que lo demuestra esta es la prueba esto es tal y yo me puedo ir a donde sea otro tema del CO2 y creo que mañana Albert también os lo explicará es como ahora por ejemplo en todo el impacto ambiental ya que ha sacado ese tema el tema de emisiones o sea nosotros tenemos una ley de cambio climático es cuestión de tiempo que también existe una ley de cambio climático a nivel estatal pero ahora nosotros ya tenemos una y entonces allí te establece todo un tema para hacer un nuevo proyecto una nueva carretera y estamos por ejemplo en unos casos unos estudios por una prolongación en que hoy día calcular la vulnerabilidad el efecto sumidero tal esto va a ser algo normalísimo en cualquier estudio pero volviendo atrás ya te lo dije una vez convócanos a todos a todos los directores generales del ministerio a quien sea y vamos a tratar esto un día hay que venir y acompañar a quien quieras y vamos a ver cómo podemos convencer a cuando pidamos que al final es cuando pidamos fondos para hacerlo que tengamos algo que nos digan es irrefutable es así adelante entonces poti mañana seguimos hablando de esto a que hora y que sala la A, la B a las 12 aquí muy bien bueno una pregunta más nos vamos a comer sí fenomenal muchas gracias a todos por su asistencia gracias muchas gracias Elena buenas tardes bueno gracias a la organización a la Asociación Española de la Carretera que bueno me invitó a presentar a introducir esta sesión de debate ya lo de mesa de debate ya lo vamos a tener que abandonar va a haber que hablar de salón de debate la mesa ya ha desaparecido y la idea entonces es hacer una introducción al debate y en ese sentido pues me gustaría centrar o dirigir mi presentación pues en primer lugar a una introducción a la evolución de la siniestralidad en los últimos años y dar un contenido al lema de la sesión las cifras en los últimos años que han estado estancadas pero el cambio que estamos viviendo este año y luego me gustaría centrarme en una serie de aspectos todos ellos directamente relacionados con la infraestructura pero también con los otros factores con el vehículo en particular el vehículo automatizado que ya tenemos en nuestras carreteras y el factor humano que evidentemente está en todo entonces dedicaré también un primer bloque a las limitaciones de los vehículos automatizados los que ya están funcionando están circulando por las carreteras hablaré también de donde tenemos el mayor problema en las carreteras convencionales yo le llamo hacia un modelo seguro de carreteras convencionales donde ahí entran y hablaré de las carreteras 2 más 1 hablaré de la racionalización de adelantamientos aquí por falta de tiempo no voy a hablar de las carreteras autoexplicativas y que perdonan pero evidentemente también entran en este apartado y finalmente quisiera dedicar una última parte de introducción a lo que yo llamo la transparencia de la seguridad vial pero que ahora después les contaré bien para situarnos todos conocen la evolución de la sinestralidad en los últimos años me he remontado al arranque de la serie histórica que tiene la DGT en su página web desde el año 1993 y como evidentemente la parte más crítica de la sinestralidad los fallecidos y los heridos graves se han reducido enormemente estamos hablando de un 72 un 70 y pico por ciento de descenso desde el año 93 hasta 2018 pero los heridos leves y el total de accidentes con víctimas los tenemos estabilizados incluso con referencia al año 93 han aumentado luego sí que en la parte más grave hemos evolucionado muchísimo en el conjunto del problema realmente tampoco hemos evolucionado tanto y esto sí que me gusta siempre resaltarlo pero sí que yendo ya a lo más reciente observamos cómo desde el año 2000 que fue cuando se empezaron los programas más definitivos de actuación para la mejora de la seguridad vial cómo en 13 años hasta 2013 se produjo un descenso que todos conocen un gran descenso todo un récord todo un éxito estamos hablando de una tasa del 9% anual acumulada durante 13 años de tendencia general pero a partir de 2013 pues entramos en una en una situación esperemos que transitoria pero ya ya va durando cinco años donde los los fallecidos en accidentes de tráfico pues incluso han aumentado ligeramente y esto pues evidentemente nos lleva ya unos cuantos años preocupados pero no solo en España en otros países como Suecia Holanda por ejemplo Suecia en 2018 que es un modelo para nosotros y para muchos países de seguridad vial pues en 2018 de repente aumentaron un 11 un 10 un 11% los fallecidos luego claro cuando ya se llegan a niveles muy bajos pues la probabilidad de estancarse o de rebotar o incluso de seguir bajando porque en los 10 meses casi 10 meses que llevamos de año en las cifras de muertos a 24 horas de repente han bajado están bajando y ya son 10 meses con una tasa del 9% que por cierto es exactamente la misma que se mantuvo en 13 años y evidentemente esto es todo una interrogante una incógnita y surge la pregunta ¿no? ¿qué hay detrás de esta reducción de la mortalidad en lo que va de año? es una pregunta importante porque pues uno puede pensar bueno prácticamente es que no ha cambiado nada pero bueno realmente medidas que se hayan tomado así más importantes pues ha sido únicamente la reducción del límite de velocidad en algunas carreteras convencionales de 100 a 90 es decir la uniformización a 90 de límite de velocidad genérico pero también ha habido alguna actuación de ordenación de tráfico que puede ser que y de hecho hay datos que confirman que evidentemente ha cambiado ha variado ha reducido la siniestralidad la mortalidad como ha sido en algunos itinerarios la obligación del traspaso del traslado de camiones a autopistas de peaje subvencionando el peaje esto ha sido en la AP7 en parte del corredor mediterráneo en algunos otros y esto sí que puede ser que también estamos hablando de niveles ya muy bajos de mortalidad pues cualquier actuación incluso de este tipo pues puede ser que que esté detrás de de esta parte de la reducción de la mortalidad porque no también a lo mejor las nuevas campañas de la DGT estoy interrogando y forman parte de la de la primera pregunta o incluso la primera pregunta de Cajut que se va a abrir inmediatamente o incluso esa reducción del límite de velocidad en algunas carreteras convencionales esas campañas de la DGT por qué no a lo mejor está produciendo un efecto spill out un efecto de generalización de disminución del deseo de adelantamiento por qué no es decir que realmente el porcentaje que recorremos en una carretera convencional en un recorrido de medio o largo distancia es un porcentaje muy bajo entonces supongo que a todos ustedes les habrá pasado ¿para qué voy a arriesgarme adelantando si ya prácticamente me quedan cinco kilómetros o incluso menos? Y otros factores evidentemente esto es una gran duda y por eso vamos a abrir entonces la primera pregunta y vamos a responder hay cuatro opciones vamos a responder entonces qué es lo que consideramos es una encuesta de opinión no es de conocimiento es decir que Elena no lo ha dicho es de opinión eso por supuesto es verdad recordar solamente el PIN antes de que empecemos con la encuesta 337-510 por si alguien se ha salido tiene que volver a entrar si fuera necesario y pasamos ya a la siguiente pregunta a la primera pregunta perdón arrancamos ya están entrando las respuestas el cronómetro el countdown está a la izquierda todavía tenemos 30 segundos pero bueno esto se responde rápido hay alguno que está dudando todavía luego Elena luego comentaremos las respuestas que hemos construido entre todos entonces entramos en el en el siguiente bloque relacionado con las limitaciones de los vehículos automatizados supongo que ya todos ustedes están al día en los vehículos automatizados que actualmente ya se encuentran en el mercado circulando y estamos hablando ya de un nivel de automatización de dos que es el donde tú sigues teniendo que tener contacto con el volante pero el vehículo asume el control longitudinal dentro del carril y el control traversal dentro del carril y estamos hablando de unos sistemas ya de asistencia a la conducción bastante avanzados y que hace unos pocos meses este año el Parlamento Europeo aprobó una resolución y esto es muy importante que a partir de 2022 porque alguien puede estar pensando bueno esto tardará mucho no el Parlamento ha decidido que en 2022 a partir de 2022 todos los coches que se vendan en Europa tendrán que tener como mínimo nivel de automatización dos luego estamos hablando de que esto está a la vuelta de la esquina y que si van a un concesionario y preguntan les dirán que ya muchos de los vehículos que están vendiendo ya equipan este nivel de automatización dos luego esto ya es una cuestión y un problema que tenemos en nuestras carreteras y que tenemos que abordarlo entonces aquí hay digamos dos alternativas o simplemente limitarnos o reconocer que los vehículos automatizados con la tecnología actual tienen algunas limitaciones que ahora les presentaré rápidamente o que las carreteras que es la parte de interrogación que he puesto en el centro o que las carreteras que en su día y hasta ahora mismo están diseñadas estaban y están diseñadas para el conductor humano que adaptemos la infraestructura para sacarle el máximo partido a los vehículos automatizados este concepto evidentemente alguien puede pensar bueno ya se la apañarán los fabricantes a mí no me toquen las carreteras que sí pueden seguir valiendo pero a mí me gusta poner un símil hace 100 años prácticamente hace 100 años cuando surgió el vehículo automóvil y empezó a generalizarse el vehículo automóvil las carreteras eran de polvo y ¿qué hubo que hacer rápidamente? pues adaptar y desarrollar y innovar técnicas de pavimentación para que el polvo desapareciera para que esos vehículos nuevos tuvieran adherencia a los pavimentos y poco a poco los radios de las curvas también se fueron aumentando luego hace 100 años hicimos una adaptación muy rápida de las carreteras a los nuevos vehículos pues entiendo que ahora estamos precisamente en ese momento donde tenemos unos vehículos con unas prestaciones diferenciales muy grandes y que van a progresar rápidamente y que nosotros deberíamos adaptar las carreteras a esa situación en muchos ámbitos ¿por qué digo lo de las limitaciones de los vehículos automatizados de nivel 2 semi-autónomos podríamos llamarlos? pues hay muchos ámbitos nosotros en el grupo de investigación en ingeniería de carreteras que yo dirijo llevamos ya dos años y medio investigando en esto en esta relación de los vehículos semi-autónomos con la infraestructura y hemos encontrado cosas muy interesantes que hemos presentado y publicado a nivel internacional como por ejemplo la relación que existe con las curvas en planta en abscisas está el radio de las curvas en ordenadas las velocidades y aquí hay una comparativa del concepto nuevo que hemos encontrado que hemos llamado velocidad automatizada que es la máxima velocidad que le permite al coche seguir manteniendo el control longitudinal y transversal dentro del carril es decir por encima de esa velocidad hemos comprobado experimentalmente con una determinada tecnología pero es una referencia suficiente que el vehículo superando esta velocidad automatizada cede el control al conductor luego por tanto si se fijan la velocidad de diseño está bastante por encima de la velocidad automatizada esto que quiere decir sobre todo para radios por debajo de 450 500 metros pues esto es muy importante porque aquí entramos en lo que se llama el dominio operacional es decir donde pueden circular estos vehículos manteniendo el control y esto es algo que ahora mismo es desconocido en el mundo a ti te venden un coche te entregan las llaves y tú te crees que con ese coche y con la asistencia de automatizada puedes circular por donde quieras y esto es falso esto no es cierto es decir para curvas estamos hablando de radio 450 que son curvas bastante grandes pero lo mismo ocurre en acuerdos convexos esto lo presenté en el congreso del TRB en enero pasado en Estados Unidos ocurre lo mismo hay una velocidad máxima que permite mantener en un acuerdo convexo permite mantener el control automatizado el control transversal en este caso y aquí sí que es superior a la velocidad de diseño pero por debajo de una geometría con un parámetro de 1200 1300 metros que tenemos muchísimos acuerdos convexos así ahí sí que no hay manera de control automatizado automáticamente desconecta y cede el control al conductor en la sección transversal esta es una investigación más reciente que hemos hecho que la vamos a presentar ahora en enero en el congreso del TRB hay también un problema en el control transversal y es que hace falta una anchura mínima de carril para que la tecnología actual sea capaz de obtener los datos por los sensores y computar todo eso y actuar sobre el volante entonces hemos llegado a determinar que solo a partir de 275 de anchura para una berlina de tamaño medio es capaz siempre de llevar el control transversal automático esto es muy importante porque esto se hizo con un coche con una berlina pero claro si esto lo extrapolamos a un camión por ejemplo resulta que necesitamos carriles de 3 metros y medio o sea aquello que hace 2 años o 3 años alguien llegó a decir y escribir que se podrán estrechar los carriles bueno hasta que la tecnología no sea capaz de esta anchura automatizada reducirla pues probablemente necesitan holgura para llevar a cabo su gestión las marcas viales y esto sí que ya fue de lo primero que investigamos e incluso se publicó un artículo en la revista Rutas donde se determinó se comprobó experimentalmente que tenemos que cerrar todos los huecos que tenemos en las marcas viales de borde de carril aquí vemos la situación antes y después y según tengo entendido incluso en la nueva instrucción la 8.2ic ya está incorporado esto Roberto después no lo puede confirmar todas estas medidas que son casi que son de bajo coste para mantener el control porque el control es el procesamiento digital de imágenes de las marcas viales que detectan las cámaras lo mismo en todo tipo de carriles de aceleración de aceleración en entradas que simplemente salidas que simplemente sean cuñas o entradas que simplemente sean cuñas es decir todo cerrado esto mismo a conclusión han llegado en un estudio que se ha publicado hace dos semanas de los australianos de Ausroad ha publicado un estudio donde han llegado también a proponer esto que por cierto el estudio este australiano también habla de una cosa que nosotros hemos observado y es que hemos hablado de anchura mínima pero es que también hay una anchura máxima de carriles y esto en ramales también puede ser interesante y entonces los australianos han determinado una anchura máxima de cuatro metros y medio es decir igualmente si son demasiado anchos los carriles tienen problemas el sistema automatizado bueno en ganancia y pérdida de carril lo mismo aquí en el tema de señalización y esto sí que es una incógnita pero lo que hasta ahora hemos hecho de o simplemente premarcajes muy someros o incluso dejar noches enteras abiertos tramos recién repavimentados sin ningún tipo de premarcaje pues lógicamente esto tendrá que desaparecer probablemente haya que investigar seguro hay que investigar qué tipo de premarcaje es suficiente para que se siga manteniendo se siga leyendo la posición en el carril y esto funcione esperando que venga la señalización definitiva en el caso del pavimento también hay muchas limitaciones por ejemplo en orientaciones este o este cuando hay sellado de fisuras tal y como lo venimos haciendo se produce no es que se apague sino lo que pasa es que refleja el sol refleja el sol nos quedamos ciegos refleja el sol y el sistema cuando son fisuras cuando son sellados longitudinales el sistema ya se pueden imaginar los confunde con marcas viales por el reflejo especular y entonces desconecta el sistema luego en orientaciones este o este no habrá más remedio que o investigar otro tipo de mastic de sellado que no produzca reflejo especular o no sellar fisuras sino directamente reponer capas también tenemos problemas con las irregularidades superficiales bruscas por ejemplo el acceso a algunos puentes debería arrancar el vídeo bueno pasamos a la pregunta dos entonces y trata precisamente de la adaptación de las infraestructuras para potenciar los beneficios en seguridad vial de los vehículos automatizados la última respuesta la última respuesta tiene que ver el acrónimo S son auditoría de seguridad vial inspecciones de seguridad vial bueno ahí parece que no sabemos que ha sido pero muy mayoritario bueno entonces bueno esto no sé lo que ha pasado que se ha quedado bloqueado ah vale sí porque era bueno aquí lo que se comprobaba es que cuando hay irregularidades superficiales bruscas el sistema también desconecta bueno pasamos a las carreteras convencionales y aquí en este esquema lo que pretendo reflejar es como las carreteras convencionales conforme ha aumentado aumenta el tráfico pues evidentemente sufren mucho de problemas de seguridad vial y la funcionalidad no en tanto no en tanto grado y hasta ahora pues lo que hemos venido desarrollando directamente es autovías autopistas produciendo pues un salto importante en las prestaciones correspondientes funcionales en seguridad pero la cuestión está justo ahí en medio es decir no hemos articulado no hemos implementado no hemos desarrollado soluciones intermedias soluciones de continuidad para ello pues se desarrollaron las carreteras 2 más 1 que en España pues están empezando a introducir como esa solución un puente entre una carretera convencional y una de alta capacidad que está más que demostrado la mejora importantísima que se produce en seguridad vial en que mejoran el nivel de servicio pero sin aumentar la capacidad y por supuesto el coste es mucho más reducido y el impacto ambiental también en ese sentido a lo mejor a alguien le llama la atención de que no se aumente la capacidad el problema de que no aumente la capacidad y a veces incluso disminuye la capacidad está relacionado precisamente con la pérdida del segundo carril cuando convergen y ahí se producen las turbulencias las interferencias habituales que incluso en algunos casos lo que lleva en operaciones masivas es a conear el segundo carril perdón ahí está la tercera pregunta ¿no? 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 Aquí va mal lenta la respuesta y hay que pensar un poquito más. Bien, es también muy mayoritario. Bueno, ahora la siguiente parte relacionada con carreteras convencionales está relacionada con lo que yo llamo la racionalización de las zonas de adelantamiento. El problema es que hasta ahora la carretera convencional lo que ha primado sin lugar a dudas ha sido la movilidad, la funcionalidad y la seguridad quedó siempre en un segundo plano. Y la cuestión es que tenemos que cambiar este concepto para primar sin lugar a dudas la seguridad vial y hasta cierto punto evidentemente penalizar la funcionalidad. Porque ya no es el papel, básicamente, fundamentalmente el papel de las carreteras convencionales es un papel distribuidor. No, no es un papel principal, fundamental, como tenía hace 30 o 40 años, ni mucho menos, pero el tratamiento sigue siendo parecido. Y en este sentido, las zonas de adelantamiento desde el punto de vista de la seguridad es un factor fundamental en la siniestralidad que se produce en las carreteras convencionales. Y nosotros, en el grupo de investigación, estuvimos muchos años investigando en esto de forma experimental. De hecho, la fundación de la Asociación Española de la Carretera nos dio el premio Juan Antonio Fernández del Campo. Y esto nos llevó a lo habitual en una investigación, a pasar a la transferencia de conocimiento. Entonces, aquí sí que se obtuvieron algunas conclusiones muy importantes que aquí comparativamente pueden ver en los dos vídeos. Y es como los tramos, las zonas de adelantamiento muy cortas, desde el punto de vista de seguridad, son muy peligrosas. Y desde el punto de vista funcional, prácticamente es marginal el beneficio que producen. Porque, como ven en el vídeo de la izquierda, es como mucho puede haber un adelantamiento. En cambio, en el vídeo de la derecha, lo que se ha hecho es cerrar esa zona de adelantamiento que había antes, es reforzar con doble marca vial en el centro, incluso incorporando guías sonoras en el centro. Y en ese caso, las conclusiones más importantes, brevemente, de la investigación que hicimos, es que se puede conseguir, el resumen sería, el lema sería, más seguridad con menos adelantamientos. Evidentemente, es un balance entre la funcionalidad y la seguridad. Pero, claro, la funcionalidad también está muy relacionada con el nivel de demanda de tráfico que hay. Y uno de los criterios también fundamentales era no abrir zona de adelantamiento que no tuvieran al inicio, por lo menos, 500 metros de visibilidad. Que se diseñaran, no en función de la velocidad de proyecto, sino la velocidad de operación de esa carretera, porque esto es lo que se determinó en la investigación, que era fundamental. Luego, la longitud mínima de las zonas de adelantamiento, a partir de cierto nivel de tráfico, como mínimo 300 metros, solo cuando hay muy poco tráfico, se podría, a partir de 250 metros, nunca más zonas de adelantamiento de menos de 250 metros, y por supuesto es necesario, para analizar este balance funcional, el hacerlo un análisis operacional, o bien con el modelo que propusimos, o utilizando microsimulación de tráfico. Entonces, aquí la pregunta está relacionada con esto, con la racionalización, partiendo de la primera respuesta, es que alguien, quien piense que no hace falta reducir las zonas de adelantamiento, y luego distintas alternativas. Aquí vamos más lentos, se ve que hay más dudas. Bien, está repartido. Y para terminar, quería hablar sobre la transparencia de la seguridad vial. Para ello, por si no lo saben, se ha aprobado, está a punto de publicarse la modificación de la directiva de gestión de seguridad vial de la Unión Europea. Bueno, ahora después, Roberto seguro que nos puede dar más detalles sobre esto, por haber estado implicado. Aquí, básicamente, he resumido algunos conceptos que incorpora la modificación. No quiero extenderme en esas partes, que luego Roberto, si lo ve conveniente, puede extenderlo. Pero sí que, en la parte inferior, lo que me gustaría es destacar que es la primera vez que se incorpora el concepto de transparencia, y es en una directiva que tendremos que transponer y todos tendremos que aplicar, donde focaliza y directamente explica que se publicará un mapa europeo de clasificación de la seguridad de la red, y además será online, y que habrá un sistema online de participación ciudadana para que cualquier persona pueda incorporar en ese portal cualquier sugerencia, cualquier detalle de accidente, de riesgo, de incidente, etc. Es decir, un portal de participación ciudadana también relacionado con la seguridad vial. Luego, la transparencia también va a llegar a la seguridad vial, y de hecho, incluso hay países, a la derecha he puesto unas capturas, hace un año aproximadamente, Alemania ya abrió un portal donde tú puedes consultar todos los accidentes, incluso en ámbito urbano, como se puede observar, y no solo de forma gráfica, sino que tú pinchas en cada accidente y conoces toda la información de ese accidente, menos, evidentemente, los datos personales. Luego, esto no es nada nuevo, ya los alemanes hace un año ya abrieron sus datos georreferenciados de accidentes, y además con mucho nivel de detalle, como se puede observar en la foto de arriba, haciendo un zoom en la de abajo. Entonces, estamos en el umbral de también aplicar la ley de transparencia que tenemos dada hace tiempo, pues llevarla también al ámbito de las carreteras, y cómo no, al ámbito de la seguridad vial. Es decir, esto lo tendremos que ir articulando en estos años venideros, para que todos los datos de accidentes estén accesibles y sean georreferenciados, y por qué no, esto no lo dice la directiva, por qué no los informes de gestión de la seguridad vial también estén accesibles, las actuaciones de seguridad vial también estén accesibles, y estoy hablando georreferenciadamente, y por supuesto, esa comunicación con los usuarios. Es decir, que cualquier usuario no solo pueda consultar en el mapa el accidente que a lo mejor tuvo él, o un familiar o un conocido, si está ahí reflejado acertadamente, pero incluso pueda comunicar riesgos, etcétera, reclamaciones, quejas, etcétera, todo tipo. Claro, el hacer esto requiere una plataforma, requiere un portal, requiere una gestión enorme de toda la información, y aquí surgen alternativas, porque puede ser que sea una única institución, o bien de la administración o de una entidad civil, o haya alternativas por cada territorio, comunidad autónoma, por cada administración. Bueno, y esta es la pregunta que queríamos hacerles. Esta ya es la última. Sí, la transparencia de la gestión de la seguridad vial. Es sobre la transparencia. Es decir, que si en rojo no se deberían hacer públicos los datos de siniestralidad, en azul cada administración por separado, en naranja, en amarillo una única institución para toda España, una única institución para cada comunidad autónoma. Gracias. Bien, evidentemente, en una introducción a un salón de debate, no iba yo a sacar aquí mis conclusiones, yo he intentado aportarles información, algo también de posicionamiento por mi parte, pero que en este caso hemos intentado innovar, yo creo que ha salido relativamente bien, el que es la primera vez que habla primero el público, vosotros, los asistentes, y ahora vamos, Elena nos va a presentar precisamente el resultado para dar ya entrada al debate. Muchas gracias, Alfredo. Muy interesante tu presentación y junto con la mezcla que vamos a hacer con los resultados que hemos obtenido, también les agradezco a todos ustedes su participación. Vamos a entrar primero a la presentación de los ponentes y una breve introducción y luego iremos comentando los resultados que hemos obtenido entre todos. Bueno, en primer lugar, presentación a mi izquierda, es decir, a su derecha, Roberto Llamas, jefe de la Unidad de Seguridad Vial de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Continuamos con Ramiro Martínez, director del Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste de la Dirección General de Tráfico. Y a su izquierda, Mari Carmen Plaza, jefa de Seguridad Vial de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Y José Enrique Pardo Landrove, jefe de Servicio de Conservación de la Agencia Gallega de Infraestructuras. Bien, comenzamos directamente. Yo os quería plantear a todos vosotros, un poco para entrar ya en materia en estos minutos que tenemos de debate, una preguntita nada fácil, pero que creo que es muy interesante para que podamos extraer el máximo de información de vosotros. Y es, ¿cuáles son desde vuestro punto de vista las prioridades en materia de seguridad vial desde el ámbito que representáis? Casi nada. ¿Quién quiere comenzar? Roberto, comienzas tú y luego cambiamos. Como queráis. Buenas tardes a todos. En el ámbito de carreteras estatales, creo que el objetivo o las prioridades vienen a ser un poco comunes en todas las administraciones, pero me voy a ceñir a lo que más conozco y más me compete. Por una parte, creo que una prioridad sería el fomentar o aumentar la aplicación de las auditorías de seguridad vial en todas las actuaciones. Desde el año 2012 se llevan a cabo auditorías de seguridad vial tanto en todas las actuaciones en proyectos como en obras, de la actuación de la red del Estado, de las nuevas actuaciones o modificaciones sustanciales. De una manera sistemática. Habíamos hecho algunas actuaciones piloto de auditorías, pero de una manera reclada y sistematizada. Es un procedimiento que está contemplado en la directiva de la 2008-96 y que antaño había habido unos intentos de ponerlo en marcha, pero por una serie de vicisitudes internas pues no se podía aplicar. Gracias a la directiva y a la decisión obligatoria de transponerlas y aplicarlas, pues aparte de las reticencias iniciales, pues se ha demostrado que es un procedimiento que es eficaz para prevenir, porque es una actuación preventiva realmente o proactiva, que ahora le gusta mucho a la comunidad técnica hablar y política de proactividad más que de prevención, para conseguir que cualquier actuación de carreteras que se vaya a realizar, previamente se realicen, se identifiquen aquellas zonas potencialmente peligrosas y corregirlas antes de implantarlas, que siempre son más costosas. Es un procedimiento relativamente barato comparado con la redacción de un proyecto o incluso la previa a la puesta en servicio de una obra. Con la modificación de la directiva que ha comentado Alfredo, eso nos va a venir ya sobre venido, es decir, se va a ampliar el ámbito de aplicación y eso va a generar que no solo la red del Estado, sino otras administraciones también, que hasta ahora no tenían la obligación porque no tenían red transeuropea, vayan a tenerlas que implementar. En el caso del Estado, pues tendremos que ampliar ese ámbito. Pero es más, yo soy un convencido de esta técnica y creo que sería bueno aplicarlo a todas las actuaciones, ya sean de la red transeuropea o la red ampliada con la nueva modificación. Otro aspecto importante que creo que es prioritario también a efectos de actuaciones sobre carreteras es el tema de actuaciones teniendo en cuenta o actuaciones para los grupos de usuarios vulnerables. Es otro punto que hay que darse cuenta que las estadísticas de accidentes a nivel europeo inclusive ponen de manifiesto que estos colectivos están incrementando la mortalidad y cada vez son mayor el número. También apunta la modificación de la directiva este aspecto. En esto, pues en la red estatal fundamentalmente, como sabéis, más del 45% de la red es red de gran capacidad, pues tenemos un problema, Jackson, como el chiste, porque en una autovía, que es una autovía de gran capacidad, de unas características con una velocidad elevada o más elevada que en otras carreteras, tenemos también la posibilidad de que circulen bicicletas, ciclistas. Y es un riesgo añadido para los usuarios de la bicicleta y también para los usuarios de automóviles. Creo que tenemos que hacer una campaña de tratar de, aunque no quede políticamente correcto, muy correcto, tratar de sacar a los ciclistas de estas vías con un tráfico elevado y sobre todo velocidades elevadas, sacarlas en itinerarios alternativos, pero evidentemente adaptándolo para que puedan circular de una manera cómoda y segura. El reglamento de circulación nos permite, actualmente, tenemos herramientas para poderlo hacer. Podemos prohibir la circulación por las autovías siempre que tengamos y señalicemos una alternativa. Esta posibilidad, que no la hemos explotado hasta ahora, pues creo que la tendremos que poner en valor. Y si no, y en las carreteras convencionales donde haya una afluencia de ciclistas, pues habrá que habilitarles pistas ciclistas de alguna manera. Otro grupo de adaptación que quería poner aquí también como prioritario, aunque no compete, digamos, a los titulares de la vía, pero sí es un foco de atención que creo que es reseñable, es el tema de los conductores de más de 65 años. Es un grupo de conductores que se ha convertido en el grupo de edades que más accidentes está teniendo o más sinistralidad está teniendo. Es sabido que la población envejece gracias al avance médico, pero tenemos, teníamos, recordamos, hace ya 20, 30, 40 años que el grupo mayoritario de accidentes eran los jóvenes. Y esto ha revertido. Ha revertido y es un problema que tenemos que abordar. ya digo que por parte de los titulares de la vía quizás probablemente tengamos poco que hacer, pero es una labor de todos, no solamente de un organismo. Y otro tema que ha apuntado también Alfredo es el tema de las carreteras o de las carreteras que perdonan, que creo que probablemente hablemos posteriormente. Una prioridad en nuestra red que es una red de calidad tanto la carretera convencional especialmente en el Estado que tenemos también carreteras con unas características geométricas un poco complicadas pero tenemos una red bastante decente por no decir buena de carretera convencional pero tenemos que ver cómo afrontamos que ciertos errores o equivocaciones del conductor no se conviertan unívocamente o binívocamente en un accidente grave es decir el tratamiento de las márgenes creo que eso es fundamental y es una prioridad que tenemos que abordar todos quería dejarlo aquí para no extenderme más Muy bien perfecto Ramiro ¿qué opinas tú? Buenas tardes a todos Un poco desde el punto de vista desde el que estoy yo que es la dirección general de tráfico más en concreto en el centro de gestión de tráfico del noroeste creo que una de las prioridades sería la unificación de criterios a la hora de señalización entre las distintas administraciones esta señalización generalmente va dirigida a los usuarios que como bien acaba de decir ahora Roberto ha revertido notablemente la accidentalidad en los últimos años cuando hace no sé pues 15, 20 años el colectivo del rango mayor de 65 años aparecían en las estadísticas o como peatones o simplemente como usuarios de turismo ahora figuran como el rango de mayor edad como conductores de turismo esos mayores de 65 quiere decir que hay pérdida de aunque se tenga mejor calidad de vida pero hay pérdida de reflejos coches más rápidos carreteras a lo mejor en peor estado en algún momento que no se culpa porque desde mi punto de vista el factor humano es uno de los responsables mayoritarios en casi toda la accidentalidad sé que no es políticamente correcto decirlo pero bueno mi opinión también puedo exponerla en una mesa coloquio y el unificar el conductor cuando se mete en un coche no sabe cuál es el titular de la vía entonces a veces hay que cambiar los criterios de señalización de una titularidad de un estado autonómica diputación concello incluso eso por ahí sería uno de los puntos yo creo que habría que hacer más incidencia otro punto también que habría que señalar el factor exceso de velocidad está cada vez más más otra vez en boga dentro de los accidentes una de las causas prioritarias con lo cual la reducción en su momento cuando se hizo la reducción significativa de accidentividad que se hizo en España fue a través del 2006 de la implantación del carné por puntos y previamente hubo 2005, 2006 y 2007 tres anualidades de la dirección general de tráfico en instalación de cinemómetros fijos en las carreteras y se dejó de hacer esa implementación yo creo que la gente se va acostumbrando se vuelve a lo que al principio era una sanción empieza a volver a pisar de nuevo y creo que también tenemos que ser un poco más creibles a la hora de sancionar si estamos teniendo por ejemplo en la Comunidad Galicia tenemos 12 radares de tramos y siempre sea como esté la climatología la intensidad del tráfico esa velocidad del radar salta a la misma velocidad que es la velocidad genérica o específica de ese momento que tenga la vía creo que las velocidades deberíamos de empezar a innovar y tender a que fueran velocidad variable en función de la climatología si llueve tiene una velocidad si hay una visibilidad determinada también lo mismo nos pasa con el tema del A8 en el FIOUCO que tenemos unos niveles de servicio en función de la distancia de visibilidad pues adaptar esas velocidades de disparo de los radares a la velocidad que en cada momento es necesaria o por climatología o incluso por intensidad de tráfico seríamos más creíbles si no seríamos teniendo siempre el San Benito que somos simplemente un organismo recaudador lo ponemos para recaudar creo que en ningún momento la Dirección General de Tráfico lo ha hecho siempre nos basábamos en partes estadísticos de accidentes y de puntos de tramos de concentración de accidentes inicialmente bueno puedo seguir después muchas gracias Enrique Hola buenas tardes a mí me ponen con Roberto para participar por el tema de las auditorías porque saben que tenemos distintas opiniones al respecto y sobre todo porque ahora nos vemos obligados también con la nueva directiva que nos va a obligar a las comunidades autónomas a carreteras autopistas incluso algunas que se llaman carreteras principales que todavía están por definir para que les apliquemos unas auditorías en carreteras en donde no son donde tenemos los problemas casualmente eso me resulta un poco contradictorio que las carreteras secundarias que es donde siempre se apunta el mayor número de accidentes incluso hasta en gravedad en muchos casos y que por eso que las auditorías estén tan tan insistentes porque nos hacen falta todavía muchas inspecciones de carreteras existentes y no tanto de auditorías para carreteras que se están haciendo porque después se dan paradojas en auditorías de autopistas de última generación que están teniendo velocidades se les está señalizando con velocidades más bajas que autopistas de hace 30 años con unas características geométricas claramente peores entonces hay una serie de contradicciones que yo no las acabo de ver claras por eso abogo más por las inspecciones y de los TCA que aún hablaremos después pero después también lo que también había comentado Alfredo pues en general bueno y también lo había comentado Roberto las carreteras que perdonen ahí tenemos un trabajo bastante grande que hacer en carreteras que perdonen porque porque lo del exceso de velocidad siempre hay que acabar matizándolo con lo de la velocidad inadecuada y que efectivamente si hay pórticos con velocidad que se pueda modificar la velocidad pero aún así volvemos siempre a las grandes infraestructuras nosotros en las carreteras secundarias nosotros casi nadie tiene nada en las carreteras secundarias y si llueve o se hace niebla o si el pavimento está más deslizante porque es la primera lluvia después del verano eso no tenemos nada y sin embargo tenemos que trabajar bastante el firme el firme que también se comentó por la mañana el tener un firme en buen estado en una carretera ya no solo el CRT sino el propio firme en buena calidad eso está más que comprobado que la longitud de frenado está relacionada con el estado del pavimento entonces un buen pavimento como es lógico si tiene el contacto de la rueda en mejor condición va a reducir la longitud de frenado y después nos hace falta aún así a nosotros también dentro de todos la retroalimentación con los proyectos porque hay mucho trabajo que se sigue repitiendo una y otra vez desde copia y pega hasta simple falta de análisis de los condicionantes de los proyectos yo es que ya me lo habréis oído más de una ocasión pero me pongo muy pesado con las cunetas de seguridad una cuneta 6.1 como dice la normativa de cuneta de seguridad dice que a partir de 6.1 una cuneta de seguridad de 6.1 no es de seguridad una cuneta 6.1 es una cuneta accesible que no es poco o sea si uno pincha si uno tiene un problema con el coche si tiene que arrimar puede arrimar pero en una cuneta 6.1 uno no recupera la capacidad de conducción entonces yo creo que eso son cuestiones que esas normativas que también hablaban hoy por la mañana de no ser tan tan rígidos con su utilización es que efectivamente hay algunas cosas que están más comprobadas por no hablar de las medianas de autovías con esas mismas 6.1 así que yo de entrada muy bien gracias Enrique Mari Carmen tu turno gracias Elena buenas tardes ¿se oye? sí ahora sí buenas tardes bueno primero quería agradecer que me hayáis invitado a este debate con este formato tan interesante y también gracias al público porque la hora es difícil y dicho esto pues creo que voy a contestar a la primera pregunta haciendo lo que no se debe hacer que es repitiendo en la respuesta a la propia pregunta en la Comunidad de Madrid ahora mismo en carreteras la prioridad es la seguridad vial en sí ya lo ha comentado la viceconsejera esta mañana estamos comenzando desde el mes de marzo una estrategia de seguridad vial a nivel a nivel de toda la Comunidad de Madrid una estrategia que va a ser un proyecto transversal y multidisciplinar y esto viene a cuento porque en la pregunta de las cifras de accidentalidad parece que ha ganado no quiero adelantar pero parecía que había ganado la pregunta de que en realidad no había ninguna causa concreta ahora las vamos a comentar claro si me he puesto yo a ver habla ahora en el accidente de tráfico sabemos todos que intervienen muchísimos factores entonces la tendencia que ya llevamos haciendo algunos años y que creo que estamos que en la Comunidad de Madrid nos tenemos que apuntar también es precisamente eso mirar la seguridad vial desde un enfoque desde el enfoque de la infraestructura únicamente es verdad que el error humano es el más importante pero cuanto más soluciones se planten de distintos enfoques entonces por eso es buena una estrategia de seguridad vial en conjunto y también sobre todo en el momento esta tendencia que viene ya de años atrás es verdad que hemos topado con años de estancamiento ahora estamos en otro momento de socioeconómico está creciendo otra vez el tráfico y nos planteamos otros problemas distintos entonces viene muy bien ahora plantear nuevas opciones y ver este enfoque multidisciplinar pero eso a nivel general si ya nos metemos un poco más de lleno en cada caso particular en actuaciones más particulares ahí estoy yo con Roberto estamos poniendo el foco donde mayor accidentalidad hay desde luego los usuarios vulnerables en los últimos años es obvio que el aumento que están teniendo de accidentes en la Comunidad de Madrid llevamos una trayectoria ya desde hace bastante tiempo bastante importante ya de experiencia con actuaciones para estos usuarios sobre todo a nivel de motociclistas pero seguimos ¿de acuerdo? entonces ahora estamos intentando hacer medidas nuevas no solamente implantación de sistemas de protección para ellos que tanto han reivindicado sino establecer otra serie de medidas que necesitan del estado del firme de señalización de altura de señalización vertical de acondicionamientos en intersecciones todo desde el punto de vista tanto de motociclistas también como de ciclistas el problema de los ciclistas en las carreteras es cada vez mayor ¿de acuerdo? es verdad que nos planteamos que por cierto si tiene adios es complicado y difícil que se compaginen los dos tipos de tráficos el ciclista y el del vehículo normal el del turismo pero es verdad que hay que darles alternativas y que hay muchas otras opciones para plantear y que hay que estudiar ¿de acuerdo? porque por algunas muchas carreteras sí que puede ser compatible pero habrá que hacer una señalización habrá que estudiar qué es lo que ocurre en las glorietas que también hay muchos accidentes con ellos y es donde nos estamos enfocando y el otro colectivo también muy importante que es el de los peatones el tráfico peatonal desde luego en las carreteras convencionales que tenemos en la Comunidad de Madrid y en otras diputaciones como he ido antes bueno en carreteras con características reducidas no podemos obviar la problemática que hay fuera de las zonas urbanas en los tramos digamos periurbanos donde coexisten paradas de autobús donde coexisten una serie de polígonos industriales una serie de focos de actividad que generan un tráfico peatonal por la carretera por una carretera que en principio no tenían unas IMDs altas pero que ahora sí y que esos cruces que no podemos señalizarles con pasos de peatones por razones obvias pues es un problema entonces ese foco de accidentalidad en los usuarios vulnerables estamos ahora empezando con muchas actuaciones y continuando otras y otro es la propia accidentalidad la concentración en la propia carretera convencional ¿de acuerdo? se producen muchos más accidentes en la carretera convencional que en la red de gran capacidad aparte de las soluciones de 2 más 1 y todo el tema de racionalización de adelantamientos creo que lo que tenemos que mirar en este tipo de carreteras y lo que vendría muy bien es un poco también lo que han hablado esta mañana en la mesa anterior a la comida la falta de normativa y la falta de instrucciones y la falta de criterios para muchas problemáticas que se plantean en estas carreteras uno es el ejemplo anterior el del tráfico peatonal ¿de acuerdo? no se sabe muy bien qué hacer tenemos mucha normativa para en tramo urbano pero no para fuera de para no interurbano otro tipo de accidentes por ejemplo atropellos animales que está creciendo bastante muy típica en carretera convencional pues también sería necesario establecer unos criterios homogéneos de medidas y así hay infinidad de ejemplos que creo que es un campo para trabajar para trabajar de lleno son problemas muy comunes a todas las a todas las redes ¿de acuerdo? la manera de de verlo pues o desde cada comunidad aquellas problemáticas que se repiten más nosotros nos estamos centrando en alguna de ellas y cuando algunas son más complejas pues tenemos herramientas como los comités de seguridad vial de las dos asociaciones a través de los cuales los podemos encauzar y el claro ejemplo fue el documento de Resiscón de sistemas de contención que era la primera vez que se puso esto en la mesa no podíamos aplicar la normativa del Ministerio de Fomento de acuerdo en carreteras de características reducidas y se decidió empezar un trabajo por ahí pues a modo de que este ejemplo sirva para el resto entonces creo que si atacamos la accidentalidad vulnerables más toda esta falta de criterios avanzaríamos bastante Perfecto Bueno vamos a continuar y para ello vamos a ver las respuestas que hemos obtenido en la primera pregunta que planteábamos por favor que os recuerdo que eran a qué se debe la importante reducción de mortalidad en la que va de año respecto a los cinco años anteriores de estancamiento y bueno vemos ahí los resultados parece que hay una clara opinión por parte de las personas que han participado que no hay causas concretas que lo expliquen o sea vivimos en la duda no sé si alguno de vosotros quiere comentar estos resultados alguna aportación Yo no he participado pero también abogo por esa respuesta creo que después de un periodo hay que analizar de un periodo de estancamiento en las cifras de sinestralidad que ha sido común no solamente en España sino que ha sido común en todos los países de la Unión Europea hay que verlo con perspectiva en estos años se ha seguido haciendo también cosas no es que hayamos parado de hacer cosas sino que quizás pues hay un estancamiento general cuando se ha producido no solo en Europa sino también en Estados Unidos pues muchas veces piensas que bueno pues que hay que haberlo desde perspectiva las cifras de sinestralidad o de mortalidad en España son bajas relativamente bajas tenemos unas tasas comparadas con los países europeos buenas nos hemos puesto dentro del grupo de cabeza de mejores tasas y también hay que verlo desde una perspectiva de estadística pura de datos es difícil analizar fallecidos en accidentes de tráfico como una mera muestra estadística pero hay ciertas fluctuaciones que no se puede analizar de que lo que llevamos de año que las las expectativas son muy buenas las cifras hasta ahora son muy buenas y ya no si en el conjunto de las carreteras españolas está en torno al 10% de reducción ya no quiero hablar del estado que llevamos casi un veintitantos por ciento claro podemos utilizarlas muy optimistamente que lo estamos haciendo bien hombre hemos hecho cosas pero yo me atrevería a decir que más o menos igual si es verdad que nosotros por ejemplo en carretera convencional que hemos reducido un 30% vamos hemos reducido se ha reducido un 30% en la red de carreteras del estado convencional pues pues es verdad que hemos iniciado una serie de actuaciones que nos ha permitido licitar por ejemplo refuerzos de firme mejoras del firme sobre todo alguna señalización y demás pero atribuírselo a eso solo no la velocidad que se ha comentado la velocidad hoy en día según las estadísticas de la dirección general de tráfico la velocidad inadecuada o la velocidad excesiva no es el factor predominante de los accidentes de la mortalidad son las distracciones la salida de día y las distracciones y a nivel europeo también y a nivel europeo se está planteando por ejemplo el tema les preocupa incluso en países como Bélgica han hecho campañas muy fuertes para el uso del móvil porque se ha detectado que el uso inadecuado del móvil es uno de los factores de mayor riesgo de distracción y por tal por salida de la vía luego si la velocidad que tradicionalmente era el factor concurrente casi si no era mayoritario muy próximo era la segunda aproximadamente ha caído y se ha centrado más en las distracciones distracciones salidas de vía luego tratamiento de los márgenes es que creo que tenemos que por eso apuntaba yo una de las prioridades el tema de los tratamientos de los márgenes de las carreteras que perdonan si queremos reducir realmente ¿alguna opinión por aquí? Sí yo quería también añadir vamos estoy con Roberto lo primero me parece muy pronto para decir si realmente estamos bajando las cifras o subiendo digamos que hasta el 2016 ha sido el estancamiento y en los últimos años desde luego en nuestro caso concreto pues ha habido bastantes frustraciones en estos tres años que llevamos entendiendo como el 2019 ya casi completado entonces eso añadido a lo que hemos comentado antes que hay muchísimos factores que pueden intervenir porque desde luego todo lo de la velocidad o las actuaciones que hemos hecho pueden afectar pero desde luego por ejemplo para nuestra red la reducción de 90 pues no teníamos no tenemos apenas carreteras de este tipo como para que digamos que ha podido ser una medida que haya influido en si hemos bajado mucho o poco y tampoco la captación de circulación de camiones en algunas autopistas obviamente con lo cual pues es que no hay 100.000 factores que pueden y creo que es pronto para hablar y luego quería resaltar el dato que ha dicho este Alfredo antes porque estamos hablando además de cifras de mortalidad pero no olvidemos que los accidentes en general están subiendo es lo que hablábamos está subiendo el tráfico está subiendo los accidentes y es donde yo quiero poner el enfoque porque al fin y al cabo hombre desde luego las lesiones graves y la mortalidad es nuestro primer objetivo y tal pero obviamente el problema está ahí latente cuanto más probabilidad de accidentes con víctimas al final vamos a tener siempre más riesgo también de que sean mortales o no ese factor aleatorio le va a influir entonces por eso digo que no creo que o sea primero que es es poco tiempo para hablar y que hay que tratar la accidentalidad y las actuaciones tienen que venir desde todos los cuantos más enfoques posibles igual y esto es que desde luego pues hay que ser prudente a la hora de cuando hacemos muchas actuaciones de atribuirnos a una sola causa tanto si va para bien porque si se da la vuelta tampoco nos gusta y además es que es verdad no depende de una única de una única cosa perfecto pues pasamos a la siguiente pregunta la pregunta nos recuerdo ¿cuál es tu opinión acerca del papel de la infraestructura en la generalización de los vehículos conectados y automatizados? y bueno planteábamos una serie de respuestas y ha ganado por goleada diría yo la amarilla implementar las adaptaciones conforme se vayan demostrando sus beneficios bueno parece que muy sensato ¿no? no sé si quien quiere comentar algo te apetece o Ramiro tú también desde el lado tecnológico un ejemplo un ejemplo ¿podrías? por favor sí yo creo que se te oye ¿no? a ver ¿no? sí sí yo creo que sí lo escucho yo un ejemplo de esta alternativa que resulta mayoritaria es lo que he comentado del cierre de las marcas viales de todos los huecos laterales de los carriles que aunque se ha incorporado en el borrador de la 8, 2 y C que esperemos ya que sea el definitivo ¿no? pero yo abogo porque ya se haga ¿por qué hay que esperar a que se apruebe la 8, 2 y C si es una medida de tan bajo coste que realmente pienso que ya se debería estar cerrando todas esas puertas de hecho hay países que en su normativa nunca tuvieron puertas siempre han tenido continuidad pues sería un ejemplo de este caso si queréis añadir algo más voy a plantear una pregunta libre al margen de Cajut y voy a empezar le toca a Mari Carmen empezar ¿qué hacemos con los accidentes por salida de vía? lo habéis comentado ya varios de vosotros en vuestras intervenciones porque indudablemente con un treinta y tantos cuarenta por cien del total de accidentes que son salida de vía pues al final claramente tiene que ser una prioridad para todas las administraciones pero sí que me gustaría un poco que profundizarais en ese tema ¿cómo estáis atacando los accidentes por salida de vía? ¿cuáles son vuestros planes en vuestras estrategias? y hasta qué punto es una de las prioridades fundamentales de los próximos años? pues sí obviamente la salida de vía es el porcentaje de tipo de accidentalidad más común y bueno lo primero que hay que hacer es la parte preventiva lo mejor es prevenir y desde luego aquí la velocidad cobra mucho sentido y yo con la medida anterior de reducir la velocidad en carreteras convencionales a 90 sí que con esta nueva medida sí que nos quedamos un poquito digamos que las administraciones de tipo autonómicas y diputaciones porque tenemos un tipo de carretera que también tenemos de gran capacidad pero tenemos un tipo de carretera que a 90 por las características más geométricas que tienen pues es un poco complicado circular es bastante peligroso entonces a lo mejor había que ahondar en esa regulación de velocidad y poner un poco incluso bajar algunos niveles de forma genérica ¿de acuerdo? o sea en principio lo que no quita también para que luego ataquemos casos particulares etcétera la distracción también influye mucho en las salidas y entonces pues con medidas desde luego de mantenimiento de firmes con medidas puntuales de huella sonora etcétera vendrían muy bien y sobre todo en los tramos aquellos donde se concentran pero desde luego ahora mismo donde estamos haciendo más hincapié es en el tema de tratamiento de márgenes el tema de tratamiento de márgenes es muy importante porque ya sabemos todos que aunque no nos guste destruir a todos pero la mejor barrera es la que no está puesta o la que no hace falta mejor dicho entonces lo que estamos intentando es digamos observar todos los obstáculos que tenemos en la vida que son muchos y pintorescos y sería bueno establecer para cada tipo de obstáculos sobre todo los que más se repiten digamos una solución que se pueda una solución genérica de tal manera que el técnico antes de poner barrera tenga escrito este tipo de solución y le sea más cómodo porque además así lo marca la orden circular 35-2014 en esta orden circular lo primero que te dice que antes de poner barrera intentes plantear una medida de estas ¿qué hacemos todos en el día a día? bueno pues que son medidas que cuesta que no sabemos si va a funcionar si al final como hay varios obstáculos al final decimos que ponemos barrera porque es más barato pero yo quería dar otra oportunidad a este tipo de obstáculos y mirados de manera genérica tipo las pues como pasó por ejemplo con las soluciones pensadas para los pasos al vacunetas ¿de acuerdo? pues plantear soluciones en el mercado y que tengamos todos unos criterios para ver cuál es la opción esto está vamos comenzamos desde la comunidad pero es verdad que en el grupo de trabajo se ha trasladado con el documento este de Resiscón y también en el comité técnico de la TC también hay otro equipo que los está dedicando pero vamos ahora sobre todo vamos a empezar de lleno y esperamos tener algo en un tiempo porque creo que una vez que se produzca la salida por lo menos que sean lo menos lesivas posibles y es interesante también compartir esas experiencias en forma de buenas prácticas para compartirlas con otras administraciones desde luego totalmente sobre todo por ejemplo el tratamiento de cunetas a lo mejor se hace en una zona a lo mejor es más lluviosa la solución que se ha llevado en esa zona que no ha sido buena ahí por las lluvias en el otro así y hay que ir a dar con el dimensionamiento del tubo de lo que pongas para que sea lo más acertado y sobre todo una vez que esté esa solución que la empiezas a probar y ver qué resultados y eso también es muy bueno antes de que de que otros sitios empezamos a copiar perfecto Enrique ¿te ha dejado algo Mari Carmen? perdón pero bueno efectivamente el 30% de los accidentes que tenemos en nuestras carreteras son por soledad de vía con todas esas cuestiones concomitantes que puedan surgir algunas porque cuando ponen distracción hay que tener muy claro que pone distracción y que la salida de vía no fue por la distracción como la salida de vía tenemos muchos accidentes con animales comentados antes no son graves pero nunca se sabe la maniobra que puede hacer una maniobra de escape que puede hacer un conductor los pasos al vacunetas carreteras que perdonen en definitiva pero los pasos al vacunetas sí que hemos hecho algún análisis de cálculos de capacidad hidráulica y desde luego yo animaría a todo el mundo a que replante sus cunetas que les haga un nuevo cálculo que la mayoría de los pasos pasos de cunetas los salva cunetas la mayoría sobran y nosotros estamos intentando hacer entradas más suaves especialmente no digo que sea generalizado pero sí que estamos actuando y se puede y puedo hablar del 80 o 90% de los casos especialmente ya no hablo de las zonas de monte donde realmente son excesos para tractores y no hace falta para nada tener un tubo contra el que sí que hay una tendencia grande de que un vehículo se dé y puedo asegurar que es un accidente muy grave o sea que efectivamente carreteras que perdonen ninguna vez más sí sí totalmente Ramiro ante tantas distracciones que al final son salidas de vía ¿qué podemos hacer? es que a ver el parte de accidentes sobre lo que nos basamos en las estadísticas están hechos por un grupo de atestados de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil o de las policías locales y ponen varias causas concurrentes muchas veces solo se trata y se pone una distracción que es muy genérica o lo que decía ahora muy bien Enrique si es la distracción porque va más velocidad de la que debería de ir o es al revés como va a mucha velocidad una pequeña distracción la hace salir nunca sabes generalmente están coincidiendo las dos la velocidad en salidas de vías podríamos decir que es el 100% y si aún encima le añadimos ese factor que es el gran peligro que está habiendo en grandes accidentes en sitios impensables no en carreteras convencionales sino en autovías y en autopistas como es una distracción en un sitio que aparentemente no hay ningún problema es por el uso incorrecto del móvil y de cualquier navegador o algo así siempre ese factor humano lo que dije antes tanto una velocidad como una distracción son factores humanos que para no poner factor humano se ponen esas coletillas y a veces se pone una se pone dos a veces coinciden varias entonces con lo cual ceñirnos no son solo salidas de vía por velocidad son solo por distracción no es más muy ámbico y no es muy difícil además de terminar a posteriori de un accidente desde luego Roberto te han dejado algo a ti ya en el último no sé si quieres añadir algo ah y Alfredo quiere participar también en esta pregunta yo simplemente se ha dicho pero es un poco por alusiones al principio de Enrique el compañero para meter un poco de cizaña también que yo abogo por las auditorías pero también por las inspecciones y con las inspecciones los elementos básicos susceptibles de mejora aparte de señalización y balizamiento también está el tema de las márgenes de las cunetas o sea tenemos dos fases por así decir lo que ya está existente tenemos que irlo mejorando poquito a poquito con a través de diversos procedimientos etcétera 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 e inspecciones y ahí detectar esos problemas pero lo que no podemos es hacer nuevas infraestructuras que después tengamos que ir corrigiendo cosas que ya sabemos tenemos que cambiar la cultura porque hoy en día como ha dicho Mari Carmen bueno hoy en día y hace ya tiempo el choque contra una barrera es un accidente lo mejor es que no sea necesario una barrera es decir hacer cualquier medida para que cualquier salida de la vía pueda recuperar el control el conductor o que al menos no sea no lleva consigo un accidente con lesiones graves y por tanto tenemos que cambiar esa cultura que estamos comprobando y demostrando día a día a través de las auditorías que tenemos la mala costumbre de poner la barrera pegada al arcén con lo cual evitas posibilidad de recuperación del vehículo siempre y cuando tengas una verma o unos taludes muy suaves y poner la barrera lo más alejada posible dentro de las limitaciones que incluso te marca la normativa siempre que se pueda para eso tenemos que diseñar la carretera desde un inicio porque una vez que ya la tenemos encajada con unas limitaciones de espacio es muy difícil mejorar los márgenes y hablo lo mismo la margen como la mediana porque las medianas actualmente afortunadamente las hacemos bastante generosas en cuanto a taludes pero lleva consigo otra problemática primero que no es necesario poner barrera en las dos márgenes de la mediana si las taludes son suaves y la otra problemática que es que nos va a obligar a si tenemos algún hostal obstáculo que proteger a prolongar mucho la barrera ¿por qué? porque un vehículo a una velocidad normal 120 kilómetros por hora llegas circulando por una mediana sin obstáculos y tal como las tenemos te puede llegar a 500 metros y tener un accidente grave o sea que tenemos que tanto en el diseño cambiar ciertos hábitos que venimos aplicando desde antaño que se ha demostrado que son mejorables y en lo existente Alfredo querías tú también aportar algo al debate no solo era una reflexión respecto a las distracciones al cajón de desastre que siempre ha sido en los atestados esa casilla pero últimamente se pone mucho el foco en el móvil en el uso del móvil a bordo y yo añadiría y esto yo creo que cada vez es más importante porque seguro que muchos de los que estamos aquí llevamos relojes inteligentes y esto es mucho más tentador cuando te vibra el reloj conduciendo es mucho más tentador el mirar el mensaje que te acaba de entrar cuando tienes que coger el móvil evidentemente yo creo que no lo hacemos pero el reloj inteligente esto es un ámbito que habría que ponerlo inmediatamente encima de la mesa porque es un problema aún mucho más grave porque es la tentación ahí mismo en la mano y en la muñeca que simplemente giras un poquito sin soltar el volante Perfecto pues vamos a pasar a la siguiente pregunta que habíamos planteado al público que si no recuerdo mal era la opinión que nos merecían las carreteras 2 más 1 y vemos también una apabullante victoria del color amarillo cuando no haya tráfico suficiente para justificar una autovía pues yo creo que no sé alguien quiere comentar algo o como vamos mal de tiempo os parece pasamos a la siguiente o yo no es que sea un detractor de las 2 más 1 porque alguno me puede tachar de eso porque en algunos foros he dado una opinión no contraria yo estoy a favor de las 2 más 1 pero no de una manera indiscriminada es decir cuando no haya tráfico suficiente para justificar una autovía es verdad que las respuestas no tienen los matices que tienen que tener y es verdad pero no por sistema es decir no una carretera convencional las carreteras 2 más 1 tienen su problemática tienen su coste para mí las carreteras 2 más 1 vienen justificadas y así tienen su origen en los países nórdicos por el problema del adelantamiento entonces aquellos tramos en los que haya problemas de adelantamiento básicamente porque lo quiere imponer incluso la Unión Europea básicamente ¿no? con este sistema seguro que para evitar los adelantamientos que son un elemento de riesgo que es verdad que es el elemento de riesgo pero en muchas carreteras no es el problema el adelantamiento sigue siendo las intersecciones los accesos las distracciones etcétera entonces hay un nicho importante para poder aplicar ahí independientemente en esos tramos que a lo mejor hay problemas de adelantamientos es cuando por temas sobre todo medioambientales no se pueden realizar autovías y me gusta poner un ejemplo porque lo he vivido en primera persona en una de las visitas que voy haciendo por las unidades y demás en Cádiz en la 340 sin ir más lejos tenemos ahí un encajamiento de una carretera que sobre todo en época de verano está con mucho tráfico carretera convencional pero que está encajonada entre dos parques nacionales y ha habido intentos de hacer autovía porque el tráfico así lo demandaba y ha sido imposible medioambientalmente entonces ahí sí que podemos utilizar un 2 más 1 que en ese caso concreto además hay muchos tramos que ya tienen carril de lentos con lo cual sería relativamente sencillo el problema después son los accesos a lo que ahora son intersecciones que son problemáticas o en el Pirineo por ejemplo o en zonas de montaña donde hay problemas medioambientales en otros casos si las circunstancias lo dan ahora también es un tema político porque hoy en día y más en España que tenemos autovías gratis todo el mundo quiere tener una autovía igual que todo el mundo quiere tener un AVE y no es posible entonces preguntar a esa a esa España desierta que demanda una autovía como los demás españoles porque paga los impuestos decirle que no le vamos a hacer una autovía sino que la vamos a hacer pues otra cosa véndeselo es difícil también tiene su parte bueno pasamos a la no sé si querías pasamos rápidamente a la pregunta 4 la respuesta ya que les hemos pedido que opinaran pues vamos a ver vamos a dedicar un ratito a esto aunque nos queda poco tiempo racionalización de los adelantamientos bueno pues ahí sí que vemos un poquito de disparidad menos la pregunta roja y pues casi me atrevería a decir un poco empate entre reducir las zonas de adelantamiento si no se penaliza la funcionalidad solo reducir las zonas de adelantamientos cortas o eliminar la posibilidad de adelantamientos en tramos con tráficos elevados parece que no tenemos muy claro en estos casos supongo que al final son tramos hay que ver en cada tramo cada tramo tiene una problemática diferente es que en realidad aunque se ha formulado como alternativas las que han salido prácticamente iguales son complementarias si no realmente es complementario aquí fundamentalmente la opinión principal es la que no la roja dice que la mayoría consideramos que hay que racionalizar los adelantamientos y evidentemente yo creo que son complementarias vale pasamos a la última pregunta porque si que quiero aprovechar para cerrar el debate con una pregunta que me queda en el tintero para los que participan transparencia en la gestión de la seguridad vial pues bueno ahí si que vemos una clara victoria de que haya una única institución para toda España que realice ese criterio de recogida de los datos de sinestralidad que bueno pues en cierto modo pues ahora mismo hay una única entidad es verdad que hay otras administraciones de tráfico en País Vasco en Cataluña pero bueno hay una situación un poco parecida y bueno para terminar dejando a un lado Cajut matización lo que dice la directiva no es la recogida de datos la de sinestralidad sino lo que plantea la directiva es una transparencia que yo creo que en el ámbito de la seguridad vial hay bastante transparencia frente a otros ámbitos por ejemplo del estado de los firmes están disponibles tanto en la DGT como en la la dirección general de carreteras etcétera los datos de accidentalidad y demás aquí lo que pretenden que creo que en España está bastante o está en coherencia con lo que plantean con lo cual no tendremos que hacer grandes modificaciones o es mi opinión es que haya un portal online donde el ciudadano pueda hacer sus sugerencias aportar problemas o soluciones y eso está tanto en el portal de la DGT como en el portal de la dirección general de carreteras que yo sepa y creo que de todas las administraciones con lo cual mi opinión personal es que cada administración tenga la posibilidad de tener ese portal para poder contestar al ciudadano en su caso porque las sugerencias que te hace un ciudadano no uno o un grupo tendrás que responder o darle alguna información al respecto lo que pueda plantear una carretera que no es de competencia mía pues o de él o del que sea pues se la va a traer un poco al fresco va a contestar lo que le afecta a él entonces yo creo que eso se va a poder articular no con una constitución sino cada institución titular de la vía que tenga esa posibilidad para que el ciudadano recabe si lo que ocurre es que al final el ciudadano o sea los que estamos aquí sabemos que hay muchas administraciones de carreteras sabemos que hay muchísimos interlocutores poniendo también sobre la mesa a los ayuntamientos pero si salimos ahora ahí probablemente la gente a las carreteras bueno no sé de la DGT serán las carreteras desde luego nosotros cuando hay alguna reclamación o alguna sugerencia como dice Roberto de alguna señalización que consideran que está mal puesta o que reclaman una que se ha derribado por un accidente no miran de quien es el titular siempre vienen es tráfico el responsable de todo es tráfico entonces que sea una única administración desde el punto de vista no solo de gestión de los datos lo que decía de recabar datos de una accidentalidad que se hace a través de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil pero si no de estas sugerencias pues tampoco sería un inconveniente por parte de la Dirección General el canalizar y dar después que todas las administraciones tengan acceso a ese portal creo que todas debemos estar colaborando y tirando del carro en el mismo sentido y desde luego aquí en Galicia hasta ahora las relaciones han sido siempre muy buenas entre tanto la Dirección General con las demás unidades de la Unidad o de Marcación de Carreteras del Estado con la Junta con el ASI siempre ha habido buenas relaciones y creo que tendría que ser por ahí el camino porque al ciudadano es TGT sí la TGT vale y vamos a terminar con una última pregunta porque ya vamos con un poquito de retraso podemos hacer algo más por los usuarios vulnerables habéis comentado ya a lo largo de vuestras intervenciones pero yo creo que las cifras especialmente bueno peatones atropellados el año pasado en zonas interurbanas era una cifra muy asombrosa muchísimo más grande que la que había habido en años anteriores las cifras de fallecidos motociclistas creo que van a ritmo de uno diario prácticamente a lo largo de 2019 los ciclistas en fin está claro que está sobre la agenda y todos lo habéis mencionado alguna última receta más pues como he comentado antes es un tema que nos preocupa bastante y creo que que siempre se puede hacer más lo primero ya en la directiva la modificación de la directiva como ha dicho Roberto viene indicado que se que se introduzca todo el tema de usuarios vulnerables conmigo en cualquier procedimiento de seguridad vial o sea que es que ya no o sea cada cosa que hagamos tenemos que ponernos también en el en desde este punto de vista de acuerdo y luego creo que por mi experiencia resaltaría que conviene mucho además a estos colectivos escucharles y aprender de ellos qué problemas les plantea la carretera porque por lo menos los que no somos ni ciclistas ni motociclistas pues a veces nos cuesta ver la problemática que realmente tienen porque claro ni la miramos entonces en colaboración siempre se sacarán mejores soluciones y por qué no también innovar y tener tramos experimentar con nuevas adaptaciones en tramos pilotos nosotros vamos a hacer ahora una una prueba de un que se lo vimos en la Rioja en la Rioja se estableció la trazada segura que plantearon una serie de itinerarios motociclistas con esta trazada que era como para ayudar al al motociclista a trazar una curva más o menos segura sin que se ha resargado el carril pues una vez que vimos esa experiencia la hemos querido trasladar y la queremos implantar en Madrid como un tramo piloto para ver si sirve para que el motociclista pueda reducir en las curvas en alguna curva peligrosa la velocidad de acuerdo sin que se produzca la salida o sea darle un enfoque totalmente distinto pero para eso claro como estas medidas no se sabe y hay que tener mucho cuidado con ellas pues queremos que sea un tramo piloto grabar cómo se va a hacer qué comportamiento tiene el motociclista sin ella cómo con ella y claro todo eso ha sido cuando hemos puesto en común esas actuaciones con ellos de acuerdo y entonces la pongo a modo de ejemplo porque pueden salir otras muchas más actuaciones o sea que hay mucho trabajo por hacer de acuerdo Sí la dificultad sobre todo en esos casos es la masa crítica o sea realmente tener una carretera con suficiente número de accidentes de motoristas porque nosotros en todo de las no tenemos constancia que se ha dado ningún motorista contra un faldón de motoristas todavía y ya hemos colocado unos cuantos cientos no sé si cientos de kilómetros pero yo diría sí que también cientos de kilómetros colocados y claro yo lo que diría es que lo que hay que hacer como vulnerables es separarlos pero ya sé que no es factible entonces como no es factible pues lo que se está haciendo es mucha senda mucha senda de uso peatonal y ciclista diría de uso familiar el ciclista el ciclista de fin de semana a ese las sendas no le interesa gran cosa porque quiere usar cenes y carril pero bueno se están haciendo ya digo muchas sendas muchos kilómetros de sendas en las carreteras de la Junta de Galicia y hay algunas otras actividades complementarias se han hecho unos se están haciendo unos cursos de conducción segura con motoristas que se han hecho en total ahora en el el periodo que se ha contratado se han hecho 640 alumnos pero pero que cada año de cada edición se quedan 160 en lista de espera o sea que se está teniendo bastante éxito perdón 600 lo que pasa es claro 600 es los que no entran que después también querrán repetir en la siguiente edición a los ciclistas se han regalado se ha hecho una campaña de regalar 3.000 cortavientos bueno son todo cosas que se ayudan y a los peatones se han regalado 30.000 desde centros de salud a repartidos en centros de salud o en otros ámbitos escolares también y con los niños fue hecho una campaña que se llama El corazón está de tu lado que van que pues se van a 40 colegios todos los años con niños pequeños para contarles cómo tienen que circular por la carretera y les dan unos elementos reflectantes y la educación que parece ser que antes hablábamos que ahora el grupo de 65 años es el que es más crítico y antes eran más jóvenes a lo mejor a los jóvenes les ha calado más la educación y por eso también se han reducido esos datos de sinestralidad porque efectivamente cuando salen de copa se cuidan de otra forma no van todos a la oestia y en cambio pues el tema de perder vista con los años eso sí que no tiene arreglo Muy bien por aquí Yo ya hablé del tema de los ciclistas Sí Los motoristas ahí ya creo que está clara la actuación que tenemos que seguir haciendo que seguimos haciendo es implementar los sistemas de protección de motociclistas en aquellos tramos más peligrosos que lo estamos haciendo en las nuevas actuaciones y poco a poco en los tramos que ya están en servicio en teoría ya están ya está ya está casi toda la red en aquellas curvas donde era más peligroso de acuerdo con la orden circular pero ahí así como con los ciclistas sí que abogaba por tenerlos que separar del tráfico motorizado por así decirlo y que tenemos esa herramienta y esa posibilidad a un motociclista no lo vamos a poder separar digamos de ahí entonces la única medida es como la barrera es un elemento de seguridad contrastado mundialmente para los vehículos ellos abogan porque estén todos los postes protegidos eso es imposible económicamente y además funcionalmente en zonas donde hay problemas de violencia invernal de tener esa doble valla inferior pues provoca problemas a la hora de quitar la nieve se acumulan ahí la nieve se congela y después se deshiela y produce humedades que también se pueden congelar y formar hielo o sea tiene una serie de problemáticas que aparte de la inviabilidad económica pues también funcionan perfecto Ramiro quieres terminar con algo la BGT también hace muchas campañas sobre estos temas que está claro que son prioritarios bueno es que las personas vulnerables o usuarios vulnerables en Galicia el tema peatonal fue siempre muy latente la dispersión poblacional en Galicia del peatón la carretera es una calle es un elemento de movilidad total aunque hay carreteras sin arcenes con una vegetación grandísima la mayoría de las veces sin desbrozar tienen que ir por el medio del carril después lo que de siempre la costumbre de la ropa negra la lluvia bueno esos también son hándicats que es mentira de un año se dice estudios sobre que los mayores accidentes lógicamente eran de día y en días secos no era la lluvia ni la ropa negra pero bueno se ha bajado muchísimo la accidentalidad de peatones en Galicia el otro año pasado repuntó un poco después el tema de los motoristas nosotros tenemos tanta problemática debe ser por también la climatología el entorno no es lo mismo la zona mediterránea o el centro con otra climatología que la nuestra hay menos motos con lo cual también hay menos accidentes son muy dispersos no se concentra en una carretera son así ocasionales de fines de semana pero muy dispersos a lo largo de toda la geografía no son carreteras convencionales de cualquier titular y no es un problema que tengamos ahora y yo creo que yo enfoco desde otro punto de vista creo que todos somos vulnerables en la vía no es ni el peatón ni el ciclista ni el moto también un conductor de un vehículo es vulnerable a que le venga un kamikaze en contra y a lo mejor no lo estamos enfocando hay mil sistemas creo que todos en el momento que salimos somos vulnerables con lo cual un poco la educación es fundamental la concienciación y el mandar ese mensaje que todo el mundo en el momento que subimos tenemos un riesgo y tenemos mucha responsabilidad las distracciones como decía no solo el mirar un reloj o el mirar un móvil hablar pero mandar whatsapps como se ven en carretera gente tecleando es peligrosísimo y eso se está viendo cada vez un poco de sentido como decimos aquí muy bien pues muchas gracias dos pequeñas aclaraciones nada más lo de los motoristas digo que es evidente que es mejor para ellos tener el faldón como natural lo que me refiero es a la cuestión de análisis por no tener datos evidentes ahora que es obvio que es mejor tener el faldón y después en cuanto a los atropellos que también son vulnerables quería dar un dato porque yo tengo con frecuencia muchos problemas con los pasos de peatones en las travesías bueno y en lo que no son travesías y quería daros dos datos y es que en lo que denominamos carreteras pues tenemos pasos de peatones no solo en travesías sino también entramos de carreteras y tenemos en ese tipo de pasos tenemos 31 31 accidentes registrados con pasos de peatones con pasos de peatones en travesías tenemos 31 y y sin pasos en travesías tenemos 30 porque ya sabemos que los peatones tampoco caminan para ir al paso de peatones y sin embargo en carreteras tenemos 18 atropellos o sea que los pasos de peatones hay que tener cuidado con ellos que el peatón se cree que tiene la razón y después se lo llevan por delante ya pues sí también es una conclusión desde luego bueno pues nada más damos por terminada la sesión quiero agradecer a todos los participantes y al ponente su participación y por supuesto a todos ustedes también por ayudarnos a hacer esta primera actividad de Cajud gracias a la iniciativa de Alfredo y ustedes lo han hecho posible así que muchas gracias 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 gracias